Sección 1 de El Conde de Montecristo, volumen 1. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El Conde de Montecristo, volumen 1. De Alejandro Dumas. Traducido por Víctor Balaguer. Marsella. La llegada. El 28 de febrero de 1815 hizo seña el vigía de Nuestra Señora de la Guarda, indicando la llegada del faraón, procedente de Esmirna, Trieste y Nápoles. Un práctico salió inmediatamente del puerto, según costumbre. Atravesó por delante del castillo de Yves y abordó el buque entre el cabo de Morguión y la isla de Rión. En un instante, como también es costumbre, llenóse de curiosos la plataforma del puerto de San Juan, porque en Marsella se da mucha importancia a la llegada de un buque, y mucho más cuando es un buque que, como el faraón, había sido construido en los astilleros de la antigua Focé, y pertenecía a un armador de la ciudad. El buque iba avanzando entre tanto. Ya había felizmente salvado el estrecho que alguna erupción volcánica ha producido entre las islas Calasarregne y Dejaros, ya había doblado la Pontmain, y hendía las olas, bajo sus tres gavías, su enorme foque y su mesana. Pero con tanta lentitud y de una manera tan melancólica, si puede decirse así, que los curiosos, reunidos en la explanada, con ese instinto que presagia siempre alguna desgracia, se hacían preguntas unos a otros acerca del accidente que podía haber tenido lugar a bordo. Sin embargo, los conocedores en el arte de navegar, demostraban que si había sucedido alguna desgracia a bordo, no había sido precisamente al buque, pues, si bien éste marchaba lentamente, marchaba no obstante con todas las condiciones de una nave perfectamente gobernada. Su áncora se hallaba a punto de soltarse. Los cabos del Bauprés enganchados, y junto al práctico que se disponía a dirigir el faraón por la estrecha entrada del puerto de Marsella, estaba un joven que con animada fisonomía y mirada segura vigilaba cada uno de los movimientos del buque y repetía cada orden del práctico. La vaga inquietud que se pintaba en los semblantes de los espectadores colocados en la esplanada de San Juan se revelaba particularmente en uno, a quien, no permitiéndole su zozobra y desasosiego esperar la entrada del buque en el puerto, saltó a una lancha y mandó remar hacia el faraón. El joven marino, al ver acercarse aquel hombre, abandonó el sitio que ocupaba junto al piloto y, sombrero en mano, fue a inclinarse sobre uno de los costados del buque. Era un joven de unos veinte años, alto, de figura esbelta y elegante, hermosos ojos y negros y finos cabellos, descubriéndose en toda su persona ese aire de calma, serenidad y resolución peculiar a los hombres acostumbrados desde la infancia a luchar con toda clase de peligros. —¡Ah! ¿Vos sois dantes? —dijo el de la lancha—. ¿Qué ha sucedido? ¿A qué viene ese aire de tristeza que en toda la tripulación se advierte? —Una gran desgracia, señor Morrel —contestó el joven—. Una gran desgracia, a lo menos para mí. —En la altura de Chivitavecchia hemos perdido al bizarro capital Leclerc. —¿Y el cargamento? —se apresuró a preguntar el armador. —Llega a salvo, señor Morrel, y creo que sobre este punto no quedaréis descontento. —Pero el infortunado capital Leclerc... —¿Qué le ha sucedido, pues? —preguntó el armador. —¿Qué le ha sucedido a ese valiente capitán? —Ha muerto. —¿Ahogado? —No, señor. Ha muerto de resultas de una calentura cerebral, presa de los más atroces padecimientos. Enseguida volviéndose hacia la tripulación. —¡Hola! ¡Eh! —dijo. —Cada uno a su puesto. Vamos a dar fondo. Obedeció la tripulación, y en un instante los ocho o diez marineros de que se componía se arrojaron en silencio los unos a las escotas, los otros a las vergas. Y algunos a los foques y otros, en fin, dispusieronse a cargar velas. El joven marino recorrió con mirada rápida todo el principio de esta maniobra, y viendo que iban a ejecutarse sus órdenes, volviéndose hacia su interlocutor. —¿Pero no me diréis cómo sucedió esa desgracia? —dijo el armador, anudando de nuevo el interrumpido hilo de la conversación. —¡Oh, Dios mío! Del modo más singular que podáis imaginaros. Después de una larga conversación con el comandante del puerto, el capitán Leclerc dejó a Nápoles demostrando estar bastante agitado. Apenas habían transcurrido veinticuatro horas cuando le entró una fuerte calentura, y tres días después ya había muerto. Hicimos de los funerales de ordenanza, y actualmente reposa, dulcemente envuelto en una maca, con una bala de A-36 colgada de los pies y otra de la cabeza, a la altura de la isla de Ciglio. En cuanto a su cruz de honor y su espada, las traemos a la viuda. Al llegar aquí se detuvo el joven un momento vencido por la emoción, y luego continuó con melancólica sonrisa. A decir verdad, es muy triste haber hecho la guerra a los ingleses por espacios de diez años, para ir a morir después en su cama como otro cualquiera. —¿Y qué le hemos de hacer, Edmundo? —contestó el armador, cada vez más consolado sobre su cargamento. —¿Qué le hemos de hacer? Somos mortales, y es ley de la naturaleza que los viejos desocupen su lugar para los jóvenes. A no ser así, no habría ascensos, y en el mismo instante que me aseguréis que el cargamento... —Se halla en el mejor estado, señor Morrell. Tanto que os aconsejo no lo cedáis ni por veinticinco mil francos. Y enseguida, volviéndose otra vez a los marineros. —¡Al avión! —dijo. —Cargad las velas de las escofas, el foque y las de mesana. La orden se ejecutó con la misma prontitud con que se hubiera obedecido en un buque de guerra. —¡Amaina por todas partes! A esta última orden plegaronse todas las velas, y el buque se adelantó casi imperceptiblemente, obedeciendo tan solo a su anterior impulso. —Si queréis subir ahora, señor Morrell —dijo Dantés, conociendo la impaciencia del armador—, aquí tenéis a vuestro delegado el señor Danglars, que sale de su camarote y que os instruirá de todos los pormenores que podáis desear. En cuanto a mí, fuérzame es vigilar las maniobras hasta dejar fondeado el buque. El armador no se hizo repetir segunda vez la invitación, y apoderándose de un cable que le arrojara Dantés, encaramose por la escala del costado del buque con una ligereza tal que hubiera hecho honor al más pintado grumete. Mientras tanto, Dantés, volviéndose a su sitio anterior, cedió el que últimamente ocupaba al sujeto que anunciara con el nombre de Danglars, el cual, saliendo en efecto de su camarote, se encaminaba al encuentro del armador. El recién llegado era un hombre de unos treinta y cinco años, poco más o menos, de rostro ceñudo y sombrío, amable y obsequioso con sus superiores, altanero y esquivo con sus subordinados. De modo que, además de su empleo de agente o delegado, que no es el mejor para captarse la voluntad de los marineros, le aborrecían estos tanto como apreciaban a Edmundo Dantés. —¿Y bien, señor Morrell? —dijo Danglars—, estaréis al corriente de la desgracia, ¿no es cierto? —Sí, sí, pobre Leclerc, era un valiente y honrado capitán. —Y excelente marino sobre todo, envejecido entre cielo y agua como conviene a un hombre encargado de los intereses de tan respetable casa como es la de Morrell e hijos —contestó Danglars. —Sin embargo —dijo el armador dirigiendo su vista hacia Dantés, que examinaba el sitio para dar fondo—, me parece que no hay necesidad de ser un viejo marino, como decís, para entender su obligación. —Y si no, ahí tenéis a nuestro amigo Edmundo, que conoce la suya de un modo que no necesita recibir lecciones de nadie. —¡Oh, sí! —dijo Danglars echando sobre Dantés una mirada oblicua, en la que se descubría un germen de reconcentrado odio. —Ese joven parece que todo lo sabe. En cuanto murió el capitán se apoderó del mando del buque sin consultar a nadie, y en lugar de encaminarse directamente a Marsella, nos hizo perder día y medio en la isla de Elba. —En cuanto a tomar el mando del buque —dijo el armador—, no hizo otra cosa que cumplir con su deber. En cuanto a perder día y medio en la isla de Elba, hizo mal como no fuese para reparar alguna avería. —Nada de eso, señor Morrel. El buque estaba en el mejor estado posible, y aquella detención fue motivada por puro capricho, por el deseo de ir a tierra, no lo dudéis. —Dantés —dijo el armador volviéndose hacia el joven—, acercáos. —Dispensadme, señor Morrel —contestó Dantés—, vuestros hoy dentro de un instante. —Enseguida, dirigiéndose a la tripulación. —¡Fondo! —gritó. Y repentinamente cayó el áncora, haciendo rodar con gran estrépito la pesada cadena que la sujetaba. Dantés permaneció en su puesto, a pesar de la presencia del piloto, hasta que la última maniobra se hubo ejecutado. —¡Arría Gallardete hasta mitad de Mastelero! —dijo enseguida. —¡Iza el pabellón! ¡Cruza las vergas! —¡Ya lo veis! —dijo Danglars. —¡Se cree ya capitán! —Ya lo es, de hecho —dijo el armador. —Sí, pero sin vuestro consentimiento y el de vuestro asociado, señor Morrel. —¡Qué diablos! ¿Y por qué no lo hemos de dejar en ese puesto? —dijo el armador. —Es joven, ya lo sé, pero me parece muy a propósito para tal encargo y con suficiente experiencia para ejercerlo. Una sombría nube oscureció la frente de Danglars. —Perdonad, señor Morrel —dijo Dantes aproximándose—. Ahora que hemos ya fondeado, heme aquí a vuestras órdenes. —Pareceme que me llamasteis. Danglars dio un paso hacia atrás. —Quería preguntaros por qué os habéis detenido en la isla de Elba. —Lo ignoro, señor Morrel. —Fue tan solo para cumplir las últimas órdenes del capitán Leclerc que, antes de exhalar el postrer suspiro, me entregó un pliego para el gran mariscal Bertrand. —¿Y le habéis visto, Edmundo? —¿A quién? —Al gran mariscal. —Sí. Morrel llevó una mirada a su alrededor y retiróse aparte con Dantes. —¿Y cómo está el emperador? —le preguntó con interés. —Muy bien, según he podido juzgar por mis propios ojos. —Pues qué, ¿habéis visto también al emperador? —Sí, señor. Entró en la habitación del mariscal mientras yo estaba en ella. —¿Y le hablasteis? —Entendámonos. El emperador fue quien me habló —dijo Dantes sonriéndose. —¿Qué os dijo? —Hizome mil preguntas sobre el buque, me preguntó la época de su salida de Marsella, el rumbo que había seguido y el cargamento que traía. —Creo muy bien que, a ir la nave en lastre y a ser yo su dueño, la intención del emperador era comprármela. Pero le dije que no era más que un segundo y que el buque pertenecía a la casa de Morrel e hijos. —¡Ah! —dijo entonces. —¡Conozco esa casa! —Los Morrel han sido siempre armadores y había uno de ellos que servía en el mismo regimiento que yo cuando estábamos de guarnición en Valens. —¡Cierto, cierto! —exclamó el armador, loco de alegría. —Ese era Policarpo Morrel, mi tío, que es en el día capitán. —Dantes, en cuanto digáis a mi tío que el emperador se acuerda de él, le veréis llorar como un chiquillo. —¡Pobre anciano! —¡Vamos, vamos! —continuó el armador dando amistosas palmadas en la espalda del joven. —Habéis hecho muy bien en seguir las instrucciones del capitán Leclerc, haciendo escala en la isla de Elba. A pesar que, si se supiese que habíais entregado un pliego al mariscal y hablado con el emperador, podría esto comprometeros gravemente. —¿Y por qué había de comprometerme? —Fácil me sería asegurar que estaba ignorante de lo que traía, y por lo demás, el emperador sólo me hizo las preguntas que otro cualquiera hubiera hecho. —Pero dispensadme —continuó Dantes—. Aquí llegan los botes de la sanidad y de la aduana. ¿Me permitiréis? —Sí, sí, querido Dantes. Cumplid ante todo con vuestro deber. El joven se alejó y, a medida que se separaba, fue aproximándose de Danglars. —¿Y bien? —preguntó éste. —¿Parece que se ha justificado y os ha dado explicaciones acerca de su detención en Portoferrajo? —Mucho que sí, señor Danglars. Vaya, tanto mejor, porque siempre disgusta ver a un camarada que no cumple con su deber. —Dantes ha cumplido fiel y lealmente con el suyo, y nada hay que reprenderle. La detención era una orden del capitán Leclerc. —A propósito del capitán Leclerc, ¿no se ha entregado Dantes una carta de su padre? —¿A mí? —No. ¿Acaso le había dado alguna carta para mí? —Creía que, además del pliego, le había confiado el capitán una carta. —¿De qué pliego queréis hablar, Danglars? —Del que ha dejado Dantes en Portoferrajo. —¿Y cómo sabéis que Dantes traía un pliego que debía dejar en Portoferrajo? Danglars se sonrojó. Pasaba casualmente por delante el camarote del capitán, cuya puerta sólo estaba entornada, y vi cómo entregaba a Dantes un pliego y una carta. —Nada me ha hablado de eso todavía —dijo el armador—, pero si él tiene en su poder la carta, no dejará de entregármela. Danglars quedó un momento meditabundo. —Entonces, señor Morrel, le dijo, os suplico que ni una palabra le digáis a Dantes. Puede que me haya equivocado. En este instante acercóse de nuevo el joven, y Danglars se retiró. —Y bien, querido Dantes, ¿estáis ya libre? —preguntó el armador. —Sí, señor. —Vaya, la operación no ha sido larga. —Nada de eso. He mostrado a los aduaneros mis papeles, y en cuanto a la sanidad, para que nos dé entrada, he enviado con el práctico un hombre de la tripulación con mi diario. —Bueno, ¿entonces ya nada tenéis que hacer aquí? Dantes arrojó una rápida mirada a su alrededor. —Nada. Todo está en el mayor orden. —Podréis, pues, veniros a comer con nosotros, ¿eh? —Dispensadme, señor Morrel, dispensadme, os lo suplico, porque en rigor mi primera visita la debo a mi padre. Sin embargo, no por esto estoy menos reconocido al honor que me hacéis. —Es muy justo, Dantes, es muy justo. Ya sé que sois un buen hijo. —Y... —preguntó Dantes con cierta agitación. —¿Sabéis cómo está mi padre? —Creo que lo pasa bien, querido Edmundo, a pesar de que yo no le he visto. —Sí, se mantendrá encerrado en su pobre habitación. —Eso prueba, a lo menos, que nada le ha hecho falta durante vuestra ausencia. Dantes se sonrió. —Mi padre tiene demasiado orgullo, señor Dantes. —Y aunque hubiese carecido de lo más preciso, dudo que hubiese pedido nada a nadie, excepto a Dios. —Pues bien, después de esa primera visita, contamos con vos. —Os repito mis excusas, señor Morrel, pero después de esa primera visita, quiero hacer otra que no le interesa menos a mi corazón. —Ah, es cierto, Dantes. Olvidaba que en el barrio de los catalanes hay una persona que quizá os aguarda con tanta impaciencia como vuestro padre. —¡La hermosa Mercedes! —Dantes se ruborizó. —¡Ah! —añadió el armador. —No me admiro ya de que haya ido tres veces a mi casa para saber noticias del faraón. —Por cierto, Edmundo, que sois hombre que lo entiende. Tenéis una linda y preciosa querida. —No es mi querida, señor Morrel, dijo con cierta gravedad el marino. —Es mi novia. —Lo mismo tiene, dijo sonriéndose el armador. —Para nosotros no, señor Morrel, contestó Dantes. —Vamos, vamos, mi querido Edmundo. No quiero entreteneros más, pues habéis desempeñado demasiado bien mis negocios para que yo os impida ocuparos en los vuestros. —¿Os falta dinero? —No, señor, conservo aún todos mis sueldos de viaje. —Sois muy arreglado en vuestros gastos, Edmundo. —Es que tengo un padre muy pobre, señor. —Sí, sí, ya sé que sois un buen hijo. —Id, pues, a ver a vuestro padre. —Tengo yo también un hijo, y a decir verdad no me complacería mucho si después de un viaje de tres meses lo retuvieran lejos de mí. —Con vuestro permiso, pues, dijo el joven saludando. —¿Nada más tenéis que decirme? —Nada más, señor Morrel. —¿El capitán Lecraig no os entregó antes de morir una carta para mí? —Oh, no, le fue imposible escribir. Pero a propósito de esto, recuerdo que tengo que pediros algunos días de licencia. —¿Para casaros? —No solamente para esto, sino para ir a París. —Bueno, bueno, tomaréis todo el tiempo que os haga falta. El alijo del buque nos ocupará seis semanas a lo menos, de modo que no podrá darse a la vela de nuevo sin que pasen tres meses. Para esta época, sí que será preciso estéis de vuelta, porque el faraón —continuó el armador dando algunas palmadas sobre el hombre del joven marino— no podría partir sin su capitán. —¿Sin su capitán? —exclamó Edmundo con la embriaguez de la alegría en sus ojos. —Atended bien a lo que decís, señor Morrel, porque acabáis de dar vida a las más secretas esperanzas de mi corazón. ¿Pensáis, pues, nombrarme capitán del faraón? —Si yo fuese solo, os tendería ahora mismo la mano diciéndoos, esto es hecho. Pero tengo un asociado, y ya sabéis el properio italiano, que acompaño a padrone. —Sin embargo, tenéis andada ya la mitad del camino, pues de los dos votos que os son indispensables podéis contar con uno. En cuanto a conseguir el otro, no desconfiéis de mi celo. —¡Oh, señor Morrel! —exclamó el joven marino estrechando entre las suyas, con los ojos brotando de lágrimas, las manos del armador. —Señor Morrel, os doy gracias en nombre de mi padre y de Mercedes. —¡Basta, basta! —dijo Morrel. —Id a verlos y volved enseguida a buscarme. —¿Queréis que os conduzca a tierra? —No, gracias. Tengo aún que arreglar cuentas con Danglars. —A propósito, ¿habéis estado contento de él durante el viaje? —Conforme el sentido que deis a esa pregunta, como buen camarada, no, porque no creo que me quiere bien desde el día en que, a consecuencia de una ligera disputa, cometí la simpleza de proponerle una detención de diez minutos en la isla de Montecristo. Proposición que yo no debía hacer y que él tuvo la prudencia de rehusar. —Ahora, si es como agente de vuestros negocios, no creo haya motivo alguno de queja, y estoy seguro que daréis satisfecho de la manera como ha llenado su cometido. —Y bien, ¿Dantés? —preguntó el armador—, si llegáis a ser capitán del faraón, cosa que no miro muy lejana, ¿os pesaría tener a bordo a Danglars? —Capitán o segundo, señor Morrel, tendré siempre las mayores consideraciones con aquellos que posean la confianza de mis armadores. —¡Vamos, Dantés, vamos! Veo que sois en todo un excelente muchacho. No os ocultaré que estoy contento de vos, y por lo mismo no quiero deteneros más. —Hasta la vista, señor Morrel. Adiós, mi querido Edmundo. Adiós. —Entró el joven marino en un bote. Sentóse en la popa y dio orden de parar junto a la cannepierre. Pusieronse a remar dos marineros y deslizose la lancha con toda la rapidez y celeridad con que es posible hacerlo, teniendo que pasar por medio de los innumerables buques que obstruyen la especie de calle estrecha que conduce, entre dos hileras de embarcaciones, desde la entrada del puerto al muelle de Orleans. El armador le siguió con la vista sonriendo hasta tanto que le vio subir los escalones del muelle y confundirse enseguida entre la variada multitud que desde las cinco de la mañana hasta las nueve de la noche obstruye la famosa calle del Cannebier. Al volverse el armador, vio tras de sí a Danglars, que en apariencia hacía como que esperaba sus órdenes, pero que en realidad seguía como él con la vista al joven marino. En pero, notable y gran diferencia había en la expresión de esa doble mirada dirigida al mismo personaje. Fin de la sección 1 Sección 2 de El Conde de Montecristo, volumen 1 De Alejandro Dumas Traducido por Víctor Balaguer Esta grabación de LibriVox está en el dominio público Padre e hijo Dejemos a Danglars que, dando rienda suelta a su odio, procuraba inventar alguna calumnia e inspirar al buen armador maligna suposiciones contra su camarada Y sigamos a Dantès, que después de haber recorrido en toda su longitud la Cannebier Dirigióse a la calle de Nuaigis Entró en una modesta y pequeña casa situada en la acera izquierda de las alamedas de Meillán Subió precipitadamente los cuatro pisos de una escalera oscura como boca de lobo Comprimiendo con una mano los fuertes latidos de su corazón Y apoyándose con la otra en la grasienta barandilla Se detuvo delante una entornada puerta que permitía ver hasta su fondo una reducida estancia En ella habitaba el padre de Edmundo Dantès La noticia del arribo del faraón No había aún llegado a oídos del anciano Que subido en una silla Se recreaba con trémula mano en colocar algunas capuchinas mezcladas con clemátidas Que subían enredadas a lo largo del encanizado de su ventana De repente sintió que dos brazos enlazaban cariñosamente su cuerpo Y oyó a sus espaldas una voz que murmuraba ¡Padre mío! ¡Padre mío! El anciano dio un grito Volvió su rostro Y al ver a su hijo se dejó caer en sus brazos pálido y tembloroso ¿Qué tenéis, padre mío? Exclamó el joven, presa de la mayor inquietud ¿Estáis enfermo? ¡No, no, querido Edmundo! ¡Amado hijo mío, no! ¡La alegría! ¡El placer de verte así! ¡Tan de improviso! ¡Como no te aguardaba! ¡Ah, Dios mío! ¡Me parece que voy a morir! ¡Tranquilizaos, padre mío! Ya veis que soy yo Yo mismo Como se acostumbra a decir siempre que la alegría no hace daño Por eso he entrado sin prepararos Vaya, padre Sonreíos y no me miréis así Con esos ojos que parecen encierran tanto pavor Ya estoy de vuelta Ya estoy a vuestro lado Y vamos a ser muy felices Ah, con que es cierto Vamos a ser felices Ya no te separarás de mí, ¿eh? Vamos, cuenta Cuéntamelo todo Perdóneme el señor Dijo el joven Si me regocijo de una circunstancia Que al propio tiempo que derrama la dicha en mi corazón Siembra el luto en toda una familia Pero el mismo Dios sabe que jamás hubiera ambicionado semejante felicidad El bravo Capitán Leclerc ha muerto, padre mío Y es muy probable que por la protección del señor Morrel Ocupe yo su plaza Capitán a los veinte años Con cien luises de sueldo Y una parte en las ganancias ¿No es cierto que es mucho más de lo que podía esperar un pobre marinero como yo? Sí, hijo mío, sí Dijo el anciano Es en efecto toda una dicha Por lo tanto, el primer dinero que cobre Quiero emplearlo en alquilaros Una espaciosa casa con jardín Para que podáis plantar vuestras clemátidas y capuchinas Pero, ¿qué tenéis, padre? ¿Pareceme que os hayáis indispuesto? No, hijo mío, no es nada No será nada Y faltándole fuerzas El pobre anciano dejóse caer hacia atrás Vamos, vamos Dijo el joven Un vaso de vino, padre mío Un vaso de vino Eso os reanimará Y cobraréis nuevas fuerzas ¿Dónde tenéis el vino? No le busques, no, gracias Dijo el viejo procurando detener al joven Si no es nada Absolutamente nada Sí, lo necesitáis Os hace falta un poco para animaros Y abrió dos o tres armarios Es inútil Dijo el anciano No hay vino en casa ¿Cómo? ¿No tenéis vino? Exclamó Dantes palideciendo a su turno Y mirando con más atención Las descarnadas y amarillentas mejillas de su padre ¿Y por qué no tenéis vino? ¿Os habrá faltado acaso dinero, padre? Nada me ha faltado Pues que te veo Sin embargo Replicó Dantes limpiando el sudor Que en abundancia humedecía su frente Sin embargo Yo os había dejado doscientos francos Hace tres meses Al partir Sí, Eduardo Sí, es muy cierto Pero olvidaste una pequeña deuda Que habías contraído Con nuestro vecino Calderús Y esto me lo recordó Diciéndome Que si no pagaba por ti Iría a reclamárselo al señor Morrel Entonces, temeroso de que semejante paso Te perjudicara Pues, entonces Ya comprendes Pero, exclamó Dantes Eran ciento cuarenta francos Los que adeudaba a Calderús ¿Se los habéis dado vos De los doscientos que os dejé? El anciano hizo con la cabeza Un movimiento afirmativo De manera que habéis vivido tres meses con sesenta francos Murmuró el joven Ya sabes que yo poco necesito Oh, Dios mío, padre Perdonadme Exclamó Edmundo Arrojándose a los pies del honrado viejo ¿Qué estás haciendo? Oh, me habéis desgarrado el corazón Bah, puesto que ya estás aquí Dijo el anciano sonriéndose Todo se ha olvidado Sí, afortunadamente estoy aquí Frente a frente de un hermoso porvenir Y con algún dinero en el bolsillo Tomad, padre, tomad Y mandad al momento en busca De lo que os haga más falta Al decir esto El joven vació sobre la mesa sus bolsillos Que contenían una docena de piezas de oro Cinco o seis escudos de cinco francos cada uno Y una porción de pequeñas monedas El viejo Dantes se quedó asombrado ¿Para quién es eso? Dijo Para vos Para nosotros Tomad Comprad provisiones Sed felices sobre todo Que mañana tendréis otro tanto Despacito, despacito Dijo el anciano sonriendo Ya que me das tu permiso Dispondré de tu bolsa Pero con moderación Porque nuestros vecinos y conocidos Al verme comprar muchas cosas a la vez Creerían que me he visto obligado A guardar tu vuelta para comprarlas Haced lo que gustéis Pero antes que todo Tomad un criado Eso sí No quiero que os quedéis solo Tengo a bordo un cofrecito lleno de buen café Y excelente tabaco de contrabando El cual os mandaré traer mañana mismo Pero silencio Me parece que llega gente Será Calderús Que habiendo sabido tu llegada Vendrá a felicitarte Oh, siempre han de ser los labios De los que dicen una cosa Mientras siente el corazón otra muy distinta Murmuró Edmundo Pero no importa Al fin y al cabo Es un vecino Que no ha dejado de hacernos algún servicio Efectivamente En el instante mismo En que acababa Edmundo Su frase Viose asomar por la puerta De la escalera El barbudo y moreno rostro De Calderús Era este un hombre de 25 a 26 años Y tenía en la mano Un pedazo de lienzo Que en su calidad desastre Se disponía a transformar En forro de una levita Hola, bienvenido Bienvenido Edmundo Dijo con un acento marsellés Muy pronunciado Y con una sonrisa Que descubría Una compacta fila de dientes Tan blancos como el marfil Por fin nos tenemos de vuelta Ya lo veis Vecino Calderús Estamos ya de vuelta pronto Siempre a serviros En cuanto se os ofrezca Contentó Dantes Disimulando mal Su frialdad Bajo las políticas Palabras de su oferta Gracias, gracias Afortunadamente Yo nada necesito Y antes bien Son otros Los que algunas veces Me necesitan a mí Dantes No pudo menos De reprimir un movimiento No digo eso por ti Muchacho Continuó Calderús Porque si te he prestado dinero Me lo has devuelto Eso es corriente Entre buenos vecinos Y estamos pagados Nunca se paga suficiente A los que nos han hecho un favor Dijo Dantes Pues cuando está zanjada Una deuda de dinero Queda aún otra en pie La del reconocimiento ¿A qué hablar de eso, chico? Lo pasado, pasado Hablemos de tu feliz llegada Había ido hacia el puerto Con objeto de comprar paño Por el camino Cuando Hete aquí que me encuentro De manos a boca Con el amigo Danglars ¿Tú ven más ella? Le pregunté ¿No lo estás viendo? Me responde ¿Te creía en Esmirna? Toma Yo lo creo Como que ahora vengo de allí ¿Y Dante es el hijo? ¿Dónde está? ¿Qué se ha hecho ese muchacho? Ha venido conmigo Y supongo estará en casa De su padre Contestó me Danglars Y casi sin despedirse Le dejo Y vengo volando Para tener el gusto De estrechar cuanto antes La mano de un amigo ¡Qué vuelcan de luz! Dijo el anciano ¡Cuánto nos aprecia! Cierto Muy cierto Que os aprecio Y os estimo Porque sois muy honrados Y esa clase de hombres Mucho escasea en el día Pero a lo que parece Vienes rico, muchacho Continuó el sastre Arrojando una oblicua mirada Sobre el puñado de oro y plata Que depositara a Dantes en la mesa No se le escapó al joven marino El brillo de codicia Que iluminó pasajeramente Y como un relámpago Los negros ojos de su vecino ¡Pah! Dijo Edmundo con indiferencia Ese dinero no me pertenece Manifestaba a mi padre El temor que abrigaba De que le hubiese hecho falta Alguna cosa durante mi ausencia Y para tranquilizarme Ha vaciado una bolsa sobre la mesa ¿Con qué? Padre Continuó Dantes Volved a guardar ese dinero En vuestra gaveta A menos que al vecino Calderus Le haga falta alguna cantidad En cuyo caso está A su inmediata disposición No, muchacho, no Nada necesito Porque, a Dios gracias El oficio me proporciona Con qué vivir decentemente Guarda tu dinero Guárdalo Que eso jamás está de sobra Sin embargo Eso no me impide Quedar tan agradecido a tu oferta Como si de ella Me hubiese aprovechado Os lo ofrezco con toda voluntad Vecino No lo dudo No lo dudo Y bien ¿Te tenemos ya el favorito Del señor Morrell Un antuelo? El señor Morrell Ha sido siempre Y en todas ocasiones Demasiado bondadoso Conmigo En ese caso Has hecho mal En rehusar su convite ¿Cómo? Interrumpió el viejo ¿Has rehusado su convite? ¿Te había acaso Convidado a comer? Sí, padre mío Replicó el joven Sonriéndose Al ver el asombro Que causaba a su padre El inesperado honor De que era objeto ¿Y por qué has rehusado Hijo mío? Para volar más pronto A vuestros brazos Contestó el joven Impaciente me hallaba Sin veros Y no obstante Eso habrá contrariado Al señor Morrell Dijo Calderus Créedme, joven Cuando uno Se halla en víspera De ser capitán No se debe Digustar a su armador Le he manifestado La causa de mi negativa Y estoy segurísimo Que ha sabido apreciarla En su justo valor Oh Es que para ser capitán Se debe adular A un poquito A los protectores Espero ser capitán Sin necesidad De hacer bajezas Y mentir adulaciones Replicó el joven Tanto mejor Tanto mejor ¿Será eso Una verdadera satisfacción Para los amigos antiguos Y yo sé de uno Que vive allá abajo Tras la ciudadela De San Nicolás Que en manera alguna Le ha de disgustar Mercedes Dijo el anciano Si padre mío Replicó Dantes Y ahora que sé Que estáis bueno Que nada os falta Os pediré permiso Para ir a visitar A alguno Que habita En el barrio De los catalanes Ve hijo mío Ve Y Dios te bendiga En tu esposa Como a mí me ha bendecido En mi hijo Su esposa Dijo Calderus No lo es aún Señor Dantes No lo es aún A lo que creo No Pero según Todas las probabilidades Poco tardará en serlo Contestó el joven No importa Dijo Calderus Pero lo que te diré Es Que has hecho bien En andar ligero Chico ¿Por qué? Porque la Mercedes Es una linda muchacha Y a las lindas muchachas Siempre le sobran amantes A esas Sobre todas Como que son A docenas Los que la pretenden Cierto Dijo Edmundo Con una sonrisa Tras la cual Se percibía Un ligero tinte De inquietud Ya se ve que sí Y partidos brillantes Replicó Calderus Pero tú vas a ser capitán Y no haya miedo De que no produzcan Efecto Tus charreteras Lo que quiero decir Replicó Dantes Con una sonrisa Que encubría mal Su desazón Que si no fuera capitán Ta 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 Dijo Calderus Vaya vaya Añadió el joven Tengo formada Mejor opinión Que vos de las mujeres En general Y de Mercedes En particular Para no estar convencido De que con charreteras O sin ellas Siempre se mantendrá fiel Tanto mejor Tanto mejor Dijo Calderus Cuando uno va a casarse Siempre es bueno Tener fe Pero no importa Créeme muchacho No pierdas tiempo En irle a anunciar Tu llegada Y hacerla partícipe De tus esperanzas Allá voy Dijo Edmundo Y abrazando a su padre Saludó a Calderus Y salió Poco rato después Despidióse Calderus Del viejo dantés Y fuese Muy deprisa A reunirse Con Danglars Que la guardaba En la esquina De la calle Eserac Y bien Dijo Danglars ¿Le has visto? Acabo de separarme De él ¿Te ha dicho algo Sobre las esperanzas Que alimenta De ser capitán? Lo cuenta Como cosa hecha Ya, ya Dijo Danglars Esas cosas Necesitan calma Y el joven Parece tener Mucha prisa ¿Qué diablo? No tendrá necesidad De nadie ¿Va a ser capitán? Bah Dijo Danglars Aún no lo es Y en verdad Que me gustaría Que no lo fuese Pues si llega A ocupar la vacante ¿Qué diablo? Te mostrará Un orgullo Que ya, ya Si yo quiero Dijo Danglars Puedo hacer Que no llegue A serlo O por mejor decir Hacerlo Menos de lo que es ¿Qué estás diciendo? Nada No hablaba contigo ¿Y sigue aún Enamorada De la catalana? Como un loco Ahora mismo Ha ido a verla Pero O mucho me engaño O no le faltarán Disgustos por ese lado A ver, a ver Explícame eso ¿Y para qué quieres Que tú le explique? Porque es mucho Más importante De lo que crees Tú no le tienes A Dantes Mucho cariño Que digamos Me disgustan Los orgullosos Entonces dime Todo lo que sepas Relativo a la catalana De positivo nada Pero he visto cosas Como ya te he dicho Que me obligan A creer Que al futuro capitán No le faltará Algún disgustillo Por los alrededores De las bellas Infermeries ¿Qué has visto? Di pues He visto que siempre Que Mercedes viene A la ciudad La acompaña Un arrogante catalán De ojos negros Piel tostada Muy moreno Nada tímido Y al cual Ella llama primo Ya ¿Y tú crees Que el primo Le hace la corte? Lo supongo Porque ¿Qué diablos Pueden tratar Un bizarro joven De 21 años Con una muchacha De 16? ¿Y dices Que Dantes Se ha dirigido Al barrio De los catalanes? Por más señas Que ha partido Antes que yo Si vamos Por el mismo lado Podremos quedarnos En la reserva En casa Del tío Pánfilo Y mientras que Apuramos un vaso De vino De la Malque Aguardaremos Algunas noticias ¿Y quién Nos las dará? Estaremos En acecho Y cuando pase Dantes Por la expresión De su rostro Hemos de venir En conocimiento De lo que habrá pasado Vamos pues Dijo Calderus Pero Entendámonos Tú eres quien paga ¿Eh? Sí hombre Sí No faltaba más Y los dos Se encaminaron Rápidamente Hacia el lugar indicado Llegados allí Pidieron una botella Y dos vasos El tío Pánfilo Según indicó Acababa de ver Pasar a Dantes Pocos minutos Hacía Seguros pues De que se hallaba En el barrio De los catalanes Sentaronse A la escasa sombra Que prestaban Las nacientes hojas De los plátanos Y sicomoros En cuyas ramas Se posaban Alegres y festivos pájaros Que con sus melodiosos Gorgeos Animaban Aquel delicioso sitio Fin De la sección 2 Sección 3 De El conde de Montecristo Volumen 1 De Alejandro Dumas Traducido Por Víctor Balaguer Esta grabación De LibriVox Está en el dominio público El barrio De los catalanes A unos 100 pasos Del sitio En que los dos amigos Puestos en acecho Paladeaban El espirituoso vino De la Malque Se elevaba Por detrás De un promontorio Árido Y enrojecido Por el sol Y el mistral El reducido Barrio de los catalanes Allá Cuando en remotos Y lejanos días Una colonia misteriosa Abandonó El suelo de España Y fue a abordar En la lengua de tierra En que moran Todavía sus descendientes Uno de sus jefes Comprendía el provenzal Pidió a la municipalidad De Marsella Que se le concediese Aquel agreste Y desnudo promontorio A cuyas rocas Acababan de amarrar Sus esquifes Su petición Fue otorgada Y tres meses después Aquellos bohemios Del mar Habían levantado Allí Un pequeño pueblo Construido este Por un estilo caprichoso Pintoresco Y a la vez Con mezcla de árabe Y de español Es el mismo Que hoy en día Se haya habitado Por los descendientes De aquellos hombres Descendientes Fieles y leales Que ni han perdido Las costumbres De sus antepasados Ni han echado En olvido La lengua De sus padres Tres o cuatro siglos Han pasado ya Y aun esos moradores Permanecen fieles Al pequeño promontorio Sobre el cual Fueron a posarse Semejantes a una bandada De pájaros marítimos Sin mezclarse en nada Con la población De Marsella Casándose entre sí Y conservando Los hábitos Y costumbres De su antigua madre patria Del mismo modo Que han conservado Su idioma Indispensable Es que nuestros lectores Nos sigan A través de la única calle Que cuenta Ese pequeño pueblo Y entren con nosotros En una de aquellas casas A cuyo exterior Ha dado el sol Ese bello Pintoresco color de paja Peculiar a todos Los edificios del país Y a su interior Una capa de cal Ese manto De excesiva blancura Unico adorno De las posadas españolas Una lindísima joven De cabellos negros Como el azabache Y de ojos De un negro Aterciopelado Como los de una gacela Se hallaba en pie Y arrimada A la pared Oprimiendo entre Sus delicados dedos Una rosa A la que arrancaba Una a una Las hojas Que dejaba caer enseguida Esparcidas a sus plantas Sus brazos Que desnudos Hasta el codo Y aunque tostados Por el sol Parecían modelados Por los de la Venus De Arlés Se estremecían Con una especie De febril impaciencia Mientras que golpeaba Al propio tiempo La tierra Con su pie Cimbrador Y flexible De manera A dejar entrever La forma noble Esbelta y pura De una pierna Aprisionada En una media De algodón encarnado Con cuchillas Pardas Y azules A tres pasos De la joven Sentado en una silla Que hacía balancear Con un movimiento Uniforme y sostenido Y apoyado el codo En un mueble Carcomido por los años Hallábase un joven De veinte a veintidós años Mirándola Con una excesiva Expresión de inquietud Y de despecho Sus ojos En vano Procuraban interrogarla Pues la firme Y fija mirada De la joven Dominaba enteramente A su interlocutor Ya veis Mercedes Decía él La pascua se acerca Y ninguna ocasión Es más a propósito Para celebrar la boda Contestadme Cien veces Os he contestado ya Fernando Y os suplico No os fatiguéis Haciéndome nuevas preguntas Pues bien Repetidlo otra vez Os lo suplico Repetidlo Para que llegue a creerlo Decidme Por centésima vez Que rehusáis mi amor Mi amor Aprobado Y bendecido Por vuestra madre Hacedme comprender Por fin De un modo indudable Que poco os importa Mi felicidad Y que mi vida Y mi muerte No son nada Para vos Oh Dios mío Dios mío Haber soñado Diez años Con la halagüeña idea De ser vuestro esposo Y perder al fin Esa esperanza En la cual cifraba Mi dicha Mi porvenir Mi vida No diréis Sin embargo Que he contribuido Con mi conducta Hacia a vos A que hayáis alimentado Esa esperanza Fernando Respondió Mercedes No podéis reprocharme La más mínima palabra Ni la más leve acción Que haya sido sustentibles De interpretarse En favor De vuestra obstinada exigencia Y siempre me habéis oído decir Os amo como a un hermano Pero nunca exijáis De mí otra cosa Que ese cariño fraterno Porque mi corazón Pertenece a otro Siempre me habréis oído Hablar así Fernando Sí Lo sé muy bien Mercedes Contestó el joven Sí Habéis hecho alarde Para conmigo Del cruel mérito De la franqueza Pero olvidáis Por ventura Que es una ley sagrada E inviolable Entre los catalanes La de casarse Exclusivamente entre sí Os equivocáis Fernando No es una ley Es sólo una costumbre Y creedme No la invoquéis En vuestro favor Habéis caído En la conscripción La libertad Que se os permite disfrutar La debéis únicamente A la tolerancia De un momento a otro Pueden reclamaros Vuestras banderas Y una vez soldado ¿Qué haríais de mí? ¿De mí? Pobre y afligida Pobre y afligida huérfana Sin fortuna Sin parientes Sin otros bienes Que una humilde choza Casi arruinada En la que sólo existen Algunas redes usadas Miserable herencia Único legado Transmitido por mi padre A mi madre Y por esta A mí No olvidéis Fernando Que desde que ella murió Hace un año Estoy viviendo casi A expensas De la caridad pública Algunas veces Fingís que os soy útil Para tener el derecho De repartir vuestra pesca Conmigo Y yo acepto Fernando Porque sois hijo Del hermano de mi padre Porque juntos Nos hemos criado Y más todavía Porque aparte De todas estas consideraciones Sé que os sería Altamente sensible Mi negativa No por eso Dejo de conocer Sin embargo Que ese pescado Que voy a vender De puerta en puerta Y que me produce El dinero Con que compro El cáñamo que hilo No dejo de conocer Fernando Que es tan solo Debido a la caridad A la limosna ¿Y qué importa? ¿Qué me importa Mercedes? Pobre y aislada Como sois Os prefiero A la hija Del primer armador O del más rico Banquero de Marsella ¿Acaso un hombre Puede apetecer Algo más Que una mujer honrada Y hacendosa? Tal vez creéis Que me sería fácil Encontrar una mejor Que vos En todos conceptos Fernando Replicó Mercedes Meneando su cabeza En señal de duda La mujer casada Que ama a un hombre Que no es su marido Ni puede ser honrada Madre de familia Ni puede asegurar Que no ha de hacer Traición a la felicidad Conyugal Contentaos pues Con mi amistad Primo Porque os lo repito Es todo lo que puedo Ofreceros Y a mí jamás Me gusta ofrecer Sino lo que estoy segura De cumplir Oh, comprendo Comprendo Dijo Fernando Soportáis con resignación Porque soy soldado Y porque si permanecéis De nuestros padres Que vos parecéis despreciar Me pondré un sombrero Un sombrero de charol Una camisa rayada Y una casaca azul Con áncoras en sus botones ¿No es ese el traje Que he de vestir Para agradaros? ¿Qué estáis diciendo? Preguntó Mercedes Arrojando a su interlocutor Una imperiosa mirada ¿Qué queréis decir? No os comprendo Quiero decir, Mercedes Que si tan cruel Y tan dura Os mostráis para conmigo Es porque os halláis Aguardando a cierto sujeto Adornado Poco más o menos Con el traje que os he descrito Pero no debéis echar en olvido Que tal vez tenga Un fondo de inconstancia El corazón del que esperáis Y cuando no A buen seguro Que lo que es al mar Nadie le negará A la mencionada calidad Fernando Repuso Mercedes Con conmovido acento Os creía bueno Y me engañaba Fernando Mucha perversidad Debe abrigarse En vuestro corazón Cuando en ayuda De vuestros celos Llamáis la cólera Del eterno Y bien Si No seguiré ocultándolo Es muy cierto Que espero y amo Al que decís Y si por desgracia No llegase En vez de acusar Su inconstancia Como habéis expresado Creeré Que ha muerto Amándome Lo diré en voz alta Por todas partes Lo creeré En fin Con la más ciega Y profunda confianza El joven catalán No pudo reprimir Un movimiento de odio Os comprendo Perfectamente Fernando Queréis Vengaros En él Del amor Que no os profeso Y cruzaréis Con su débil Puñal De marino Vuestro afilado Cuchillo catalán Y ¿A qué os conducirá Tal acción? ¿A perder mi amistad Si sois vencido? ¿A verla trocada En odio Si sois vencedor? Creedme Provocar querella Y batirse Con un hombre amado Es mal medio Para atraerse El cariño De la mujer Que le ama No, Fernando Vos no os dejaréis Arrastrar así Por vuestras malévolas ideas Y no pudiendo Tenerme por esposa Os contentaréis Con tenerme Por amiga Y por hermana Además Vos mismo Acabáis de decirlo Añadió Mercedes Enjugando las lágrimas Que a sus ojos Se agolpaban El mar es inconstante Y quién sabe si Cuatro meses A que partió Y durante este tiempo He contado Tantas tempestades Fernando Continuó impasible Y ni aún Trató de enjugar Las lágrimas Que subjaban Las mejillas de Mercedes A pesar De que por cada una De aquellas lágrimas Hubiera dado Un vaso De su sangre Aquel llanto Se vertía por un hombre Por un hombre Que era su rival Levantóse de repente Dio una vuelta Alrededor de la cabaña Y colocándose Frente por frente De la joven Con semblante sombrío Y con los puños cerrados Acabemos de una vez Mercedes Dijo Respondedme Y pesad Vuestra respuesta ¿Es irrevocable Vuestra resolución? Irrevocable Contestó la joven Con frialdad Amo a Edmundo Dantes Y nadie más que Edmundo Será mi esposo ¿Y le amaréis siempre? Mientras viva Fernando Inclinó la cabeza Como un hombre Aterrado Bajo el peso De un anatema Lazó un descarrador Suspiro Y enseguida Hirguiendo la cabeza Y apretando los dientes ¿Y si ha muerto? Dijo Si ha muerto Yo moriré también Porque no podría Sobrevivirle ¿Y si os ha olvidado? ¡Mercedes! Gritó de pronto Una voz alegre En la puerta De la choza ¡Mercedes! ¡Ah! Exclamó la joven Latiendo precipitadamente Su pecho Y colorándose De júbilo Sus mejillas Ya veis que no me ha olvidado ¡Él es! Y lanzándose Hacia la puerta Que abrió con precipitación Dijo Aquí estoy Edmundo Aquí estoy Fernando Pálido y convulso Retrocedió algunos pasos Como hace el caminante Al encontrar Fija en él La fascinadora mirada De una serpiente Y hallando tras de sí Una silla Dejose caer sobre ella Anodadado Falto de fuerzas Y poseído de una Inquiedad y angustia Inexplicables Edmundo y Mercedes Se arrojaron Uno en brazos de otro El ardiente sol de Marsella Que penetraba A través de la puerta Cubría en aquel momento A los dos amantes Con un esplendoroso Manto de luz Durante el primer Transporte de júbilo Nada vieron De cuánto los rodeaba En nada fijaron Su atención Porque un insoldable Abismo de felicidad Les separaba del mundo Y sólo despedían Sus labios Entre cortadas palabras Esas palabras Rápidas y confusas Expresión de un júbilo Tan vehemente Que se asemeja al dolor Repentinamente Reparó Edmundo En la figura sombría De Fernando Que pálida y amenazadora Se delineaba En la sombra El joven catalán Por un movimiento Del cual ni el mismo Podría darse cuenta En tal instante Empuñaba con mano firme El cuchillo Que en su cinto Se escondía Ah, dispensadme Dijo Dantes Frunciendo las cejas A su turno No había reparado Que somos tres En lugar de dos Enseguida Volviéndose a Mercedes ¿Quién es ese hombre? Le preguntó El hombre que indudablemente Será tu mejor amigo Edmundo Porque lo es mío Porque es mi primo Porque es mi hermano Es Fernando Es decir El hombre a quien Después de ti Amo más en este mundo Edmundo Sin soltar a Mercedes A quien apretaba Fuertemente la mano Entre una de las suyas Alargó la otra al catalán Con afectuosa cordialidad Paró Fernando Lejos de corresponder A una demostración Tan amigable y cariñosa Continuó mudo E inmóvil en su asiento Como si fuese Una estatua de mármol Entonces Edmundo Paseó alternativamente Su mirada investigadora De Mercedes Conmovida y convulsa A Fernando Sombrío y provocador Este examen Se lo explicó todo Y al instante Nublose su frente Por la cólera Al dirigirme tan deprisa A vuestra casa Mercedes Ignoraba que debiese Encontrar en ella A un enemigo Un enemigo Exclamó Mercedes Lanzando sobre su primo Una mirada de indignación Un enemigo en mi casa Edmundo Si eso fuese posible Si tal creyera Me asiría de tu brazo Y miría a Marsella Abandonando mi choza Para no volver nunca A pisar sus umbrales Los ojos de Fernando Fulminaron un rayo De la cólera Que ahogaba su corazón Si te sucediese Alguna desgracia Edmundo mío Continuó la joven Con una calma Implacable Para probar a Fernando Que había leído Hasta en lo más recóndito De su siniestra imaginación Si te sucediese Alguna desgracia Lo juro Por lo que más venero Me subiría Al cabo Morgión Y me arrojaría De él Para estrellarme Entre las rocas El rostro de Fernando Se cubrió Con la palidez De un cadáver Pero te has engañado Edmundo Prosiguió Tú no cuentas aquí Enemigo alguno No hay más que Fernando Mi primo Que va a estrecharte la mano Como un amigo tierno Y afectuoso Y al decir estas palabras Fijó la joven Su mirada exigente E imperiosa Sobre el catalán Que fascinado Por la muda Y resuelta demanda De su prima Se aproximó lentamente A Edmundo Y le tendió su mano Acababa de abatirse Su odio Y su implacable encono Ante el ascendiente Que sobre él Ejercía aquella mujer Pero apenas sintiera El contacto De la mano de Edmundo Conoció que no podía Sufrir más Y se lanzó Fuera de la casa Oh Exclamaba corriendo Como un insensato Y hundiendo las manos Entre sus cabellos Oh ¿Quién me librará De ese hombre Infeliz de mí? Eh catalán Eh Fernando ¿A dónde corres? Le gritó de pronto Una voz Detuvose el joven Miró a su alrededor Y vio a Calderús Sentado con Tanglars Junto a una mesa Colocada Bajo una bóveda De follaje Vaya hombre ¿Por qué no te acercas? Dijo Calderús Tanta prisa llevas Que ni tiempo te queda Para saludar a los amigos Sobre todo Cuando son amigos Que tienen todavía Una botella casi llena Delante de sí Fernando miró A los dos Maquinalmente Y no contestó Una sola palabra Parece como que Estás avergonzado Confuso Dijo Tanglars Dando con el pie A Calderús ¿Nos habremos tal vez Engañado Y contra nuestras esperanzas Quedará Triunfalmente Dantes? Quién sabe Preciso exterciorarse Dijo Calderús Quien volviéndose Hacia el joven Exclamó Y bien Veamos Catalán ¿Vienes o no vienes? Fernando Enjugó el sudor Que se desprendía De su frente Y entró con lentitud Bajo el emparrado Cuya sombra Pareció restituir Algún tanto La calma A su abatido Y acongojado espíritu Buenos días Dijo Me habéis llamado ¿No es cierto? Y se dejó caer Más bien Que no se sentó En un banco De los que Circuían la mesa Te he llamado Porque ibas corriendo Como un loco Y temí que tratases De arrojarte al mar Dijo sonriéndose Calderús Qué mil diablos Cuando se estima Verdaderamente A las personas No se las llama Solamente para ofrecerles Un vaso de vino Sino también Para evitarles Que se traguen Tres o cuatro Azumbres de agua Fernando exhaló Un suspiro Muy parecido A un sollozo Y apoyó su frente En las dos manos Que cruzó sobre la mesa Y bien ¿Quieres que te hable Francamente, Fernando? Dijo Calderús Entablando la conversación Con la brutal grosería Propia de la gente vulgar A quien la curiosidad Hace olvidar Toda clase de atenciones Pues Tienes todas las trazas De un amante desahuciado Y acompañó Esta chocarrería Con una estrepitosa carcajada Bah, qué simpleza Contestó Danglars Un bembozo No ha nacido Para ser desgraciado En amores Tú te burlas Calderús Nada de burla Replicó este Y en prueba de ello Mírame como suspira Vamos, vamos Fernando Levanta esa cabeza Y respóndeme Voto a cribas Que no está por cierto En el orden natural De las cosas Quedarse callado Cuando los amigos Le preguntan a uno Por su salud En mi salud No hay la menor novedad Dijo Fernando Apretando los puños Pero sin levantar la cabeza Pues señor Dijo Calderús Niñando el ojo A Danglars Has de saber Que Fernando El buen mozo Que aquí estás viendo Honrado y valiente Catalán Y sin exageración Uno de los mejores Pescadores de Marsella Se haya enamorado De una joven Lindísima Que se llama Mar Mercedes Pero desgraciadamente Parece que la Lindísima joven Está por su parte Enamorada del segundo Del faraón Y como este buque Ha llegado hoy mismo Al puerto ¿Comprendes? No, no te comprendo Dijo Danglars Al pobre Fernando Le habrán dicho Que se vaya con la música A otra parte ¿A mí? Dijo Fernando Hirviendo la cabeza Y mirando a Calderús Como quien desea encontrar Alguno sobre el cual Desahogar su cólera Y aun suponiendo Que fuese cierto Lo que decís ¿Acaso tendría eso Algo de particular? Mercedes no depende De nadie Y por consiguiente Puede amar y preferir A quien más le acomode Ah, si tomas el asunto En esos términos Ya es otra cosa Dijo Calderús Te suponía animado De las ideas propias De un verdadero catalán Se me había dicho Que los catalanes No eran hombres A propósito Para dejarse suplantar Por un rival Y aun me añadieron Que Fernando Sobre todo Era terrible En su venganza Fernando dejó escapar Una desdeñosa sonrisa Ningún enamorado Puede ser jamás terrible Dijo Pobre joven Esclamó Danglars Fingiendo compadecerse De Fernando Con todo su corazón ¿Cómo ha de ser? Probablemente No esperaría Ver regresar Tan pronto a Dantes Quizá le creería muerto Infiel Quién sabe Esas cosas Se suelen sentirse Tanto más Cuanto más De improviso viene Oh De todos modos Dijo Calderús Que no dejaba De menudear los tragos Y en quien el vino De la Malk Había comenzado A producir sus efectos De todos modos No es Fernando El único A quien el feliz Arribo de Dantes Ha contrariado En sus proyectos ¿No es verdad Danglars? Verdad es Y casi me atrevería A decir Que esa circunstancia Ha de acarrearle Alguna desgracia ¿Y qué le importa? Añadió Calderús Llenando por primera vez El vaso de Fernando Y por la octava O décima vez El suyo ¿Y qué le importa? Añadió Calderús Llenando por primera vez El vaso de Fernando Y por la octava O décima El suyo Mientras que Danglars Apenas había humedecido Sus labios con el vino ¿Qué le importa Si entre tanto Se casara Con la bella Mercedes? Porque supongo Que habrá venido a eso Interín Decía Calderús Estas últimas palabras Danglars Tenía fija La vista en el joven Sobre cuyo corazón Cayeran las expresiones Del sastre Como plomo derretido ¿Y cuándo es la boda? Preguntó Aún no se ha hablado de ella Murmuró Fernando En efecto Pero se celebrará Dijo Calderús Estoy tan cierto de ello Como de que Dante Será capitán del faraón ¿Verdad, señor Danglars? Estremeciéndose Danglars Al oír tan inesperada salida Y se volvió a sacar Calderús De quien a su vez Estudió la fisonomía A fin de averiguar Si el ataque había sido premeditado Pero sólo leyó Una asquerosa expresión De envidia En aquel rostro alterado Ya por la embriaguez Magnífico Dijo de pronto Llenando los vasos Bebamos, pues Por el capitán En Mundo Dantés Esposo de la bella catalana Calderús Aplicó el vaso A sus labios Con trémula mano Y lo vació De un sorbo Fernando tomó el suyo Y lo estrelló Contra el suelo ¡Calla, calla! Dijo Calderús Que es lo que estoy viendo Allá abajo En lo alto del cerro En dirección de los catalanes A ver Fernando Mira eso Tú que tienes mejor vista Que yo Me parece que ya Empiezo a distinguir algo Y cuidado Que como tú sabes El vino Siempre enseña Dobles los objetos Sí Sí Diríase que son dos amantes Que caminan juntos Mano a mano ¡Oh, oh, oh! No sospechan ellos Que nosotros Les estamos observando ¡Calle! Y se abrazan Sí, sí Ahora están abrazados ¡Mirad! Ni un solo instante Se paró Danglar Su vista de Fernando Cuyo rostro Se alteró considerablemente ¿Le conocéis, Fernando? Dijo al joven Sí Contestó este Con voz sorda Son Edmundo y Mercedes ¡Hola, hola! ¿Les has visto? Y yo que no podía conocerles ¡Vaya, vaya! ¡Hola, Dantes! ¡Eh, Mercedes! Venid, acercáos Decidnos cuándo se verifica la boda Porque el señorito Fernando Es tan terco Que no quiere decirlo ¿Quieres callarte? Dijo Danglar Procurando detener a Calderús Que con la tenacidad propia De la embriaguez Trataba de salirse del emparrado Procura tenerte firme y en pie Y deja a los amantes Enamorarse tranquilamente Y si no Mira a Fernando Y toma ejemplo Ya ves qué pacífico se encuentra Poco faltó para que Fernando Aguijoneado por Danglars Como el toro por los picadores Poco faltó, decimos Para que de un brinco Se hubiese arrojado Sobre su rival Pero como Mercedes Risueña y erguida Dejase ver un momento El rayo penetrante de su mirada Acordándose Fernando De la amenaza Que ella le había hecho De morir Si moría de antes Determinó continuar inmóvil En su asiento Miró Danglar sucesivamente Aquellos dos hombres Embrutecidos El uno por el vino Dominado el otro Por el amor Ya estoy viendo Que ningún fruto Sacaré de esos majaderos Dijo para sí Y sobre todo No estoy de humor De continuar Entre un veodo Y un cobarde Y aquí un envidioso Que se embriaga de vino En vez de verificarlo De odio Y aquí también Un solemne imbécil A quien acaban De arrebatar La dama En sus propias narices Y se contenta Con gemir Y lloriquear Como un niño Está visto Que el mundo dantés Tiene buena estrella Y está visto Que con su protección Se casará con la catalana Y será capitán Y se burlará De nosotros A menos que Una indefilible sonrisa Asomó en los labios De Danglars A menos que yo Me interponga Y mezcle En el asunto ¡Hola! Continuó gritando Calderús Medio incorporado Y apoyando sus puños Sobre la mesa ¡Hola Edmundo! Parece que no reparas Ya en los amigos Tal vez porque Te has vuelto tan orgulloso Que desdeñas hablarles No amigo Calderús Contestó dantés No tengo orgullo ninguno Pero soy feliz Y a lo que observo La felicidad Ciega más que el orgullo ¡Oh! ¡Muy buenos días Señor dantés! Dijo Calderús Mercedes saludó Con gravedad Aún no es ese Mi nombre Dijo la joven En mi país Según aseguran Es cosa que hace Poco favor Aplicar a las solteras El apellido De sus novios Llamadme pues Mercedes Os lo suplico Es preciso dispensar Al buen Calderús Dijo dantés Porque hablando francamente No ha sido mucha Su equivocación ¿Entonces se verificará Muy luego la boda? Dijo Danglars Saludando a los jóvenes Lo más pronto posible Señor Danglars Hoy firmaremos el contrato En casa de mi padre Y mañana o pasado mañana Lo más tarde Tendrá algún lugar aquí En la reserva La comida de esponsales Como supongo Que los amigos Nos sonrarán Con su asistencia Quiero decir con esto Que quedáis convidado Desde ahora Señor Danglars Y tú también Calderús ¿Y Fernando? Dijo sonriéndose Este último ¿Se hallará igualmente En el número De los convidados? El hermano De mi mujer Es mi hermano Y Mercedes y yo Le veríamos Con profundo sentimiento Apartarse de nuestro lado En tan solemne día Fernando abrió los labios Como si quisiese contestar Pero la voz Expiró en su garganta Y no pudo articular Una sola palabra Hoy el contrato Mañana o pasado Las bendiciones ¿Qué diablo? Os dais mucha prisa Capitán Señor Danglars Contestó El mundo sonriendo Permitidme deciros Lo que hace poco Mercedes a Calderús No me deis un título Que no me corresponde Todavía Dispensadme Contestó Danglars Decía sencillamente Que os dais mucha prisa Para casaros ¿Qué diablo? Hay sobrado tiempo Para todo Pues el faraón Pobre capitán Número uno Al llegar aquí Volviéndose hacia Edmundo Que se alejaba ya Gritóle desde lejos ¡Buen viaje! Gracias Contestó Dantes Volviendo la cabeza Acompañando este movimiento Con una amistosa sonrisa Y los dos amantes Continuaron su camino Tranquilos y satisfechos Como dos predestinados Que se elevan a los cielos Fin de la sección 3 Sección 4 De El Conde de Montecristo Volumen 1 De Alejandro Dumas Traducido por Víctor Balaguer Esta grabación de LibriVox Está en el dominio público Complot Siguía Danglars Con la vista a Edmundo Y a Mercedes Hasta tanto que hubiesen Desaparecido los dos amantes Torciendo una de las esquinas Del puerto de San Nicolás Volviéndose entonces Reparó en Fernando Que pálido y trémulo Se había dejado caer de nuevo Sobre el banco Mientras que Caldruz Balbuceaba la letra De una canción báquica ¡Eh, señor mío! Dijo Danglars a Fernando ¡Eh, hay una boda Que no creo sea De la aprobación de todos! Esa boda me desespera Digo Fernando ¿Según eso, amáis a Mercedes? La adoro extrañamente Desde que la conozco ¿Y os estáis ahí, quietecito Mesándoos los cabellos En vez de buscar remedio al mal? ¿Qué diablo? No creía que los de vuestro país Se portasen de semejante modo ¿Y qué queréis hacerle? ¿Qué sé yo? ¿Me importa a mí este asunto? Sois vos O yo el que está enamorado De Mercedes El evangelio dice Buscad y encontraréis Ya había yo encontrado Un buen medio ¿Cuál? Coser al hombre a puñaladas Pero la mujer me ha dicho Que si le sucede Alguna desgracia A su futuro Se matará ¡Bada! Esas cosas se dicen Pero no se hacen Vos no conocéis A Mercedes, caballero Todo lo ejecuta Del modo que lo dice ¡Imbécil! Murmuró Danglars Que se mate o no Que me importa Con tal que Dantes No sea capitán ¿Y antes que Mercedes muera? Continuó Fernando Con el acento De la más inmutable resolución Moriré yo mismo ¡Bien por los enamorados! Gritó Caldrus Con una voz Cada vez más ronca A causa del vino Veamos Dijo Danglars Me parecéis Un buen muchacho Y lléveme el diablo Si no quisiera daros Algún consejo Pero Sí Dijo Caldrus Veamos Querido Dijo Le Danglars Tienes ya Las tres cuartas partes De una completa embriaguez Acaba la botella Y estarás borracho Por entero Bebe pues Y no te mezcles En nuestra conversación Que para lo que Estamos tratando nosotros Se necesita estar sereno Salimos pues Ahora con que estoy borracho ¿Borracho? Cuerpo de Cristo Cuando soy capaz De beberme Cuatro de esas botellas Que no son por cierto Mayores que frascos De agua De colonia Tío Pánfilo Vino Vino Tío Pánfilo Y para dar más fuerza A la palabra Dio Caldrus Un golpe sobre la mesa Con el vaso Que en la mano tenía ¿Ibais pues diciendo? Replicó Fernando Que con avidez Esperaba la continuación De la interrumpida frase No sé Me lo ha hecho olvidar Ese veodo De Caldrus Con sus tonterías ¿Borracho? ¿Veodo? Bueno, bueno Lo que quieras Y al decir esto Caldrus Con un entusiasmo Verdaderamente báquico Se puso a cantar La última estrofa De una canción Muy sabida Y a la muchacha Y a la muchacha bella Que hermosa y complaciente Apura una botella De vino Moscatel Y al bebedor Panzudo Alegre y narigudo Ciñamosle corona Corona de laurel Decíais caballero Continuó Fernando Que deseabais Prestarme algún consuelo Pero Y aquí os interrumpió Caldrus En efecto Ahora recuerdo Iba a añadir Que para conseguirlo Bastaría con que Dantes No se casase Con la que amáis Cosa que Mi concepto Puede ser Sin necesidad De la muerte De Edmundo Solo la muerte Puede separarlos Discurrís como un caníbal Amigo mío Interrumpió de nuevo Caldrus Y aquí tenéis a Danglars Que es un astuto Un truán Un séneca Discurrís como un caníbal Amigo mío Interrumpió de nuevo Caldrus Y aquí tenéis a Danglars Que es un astuto Un truán Un séneca En cuanto a la sabiduría El cual va a probaros Con razones convincentes Que hacéis muy mal En obrar así Vamos Danglars Pruébaselo He salido calante de ti Ya lo es Pruébale Que no es necesario Que Dantes muera Porque es un buen muchacho Como suele decirse Y sobre todo Porque yo le quiero Le aprecio mucho 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 A la salud De Dantes Fernando se levantó Con impaciencia Dejadle hablar Repuso Danglars Conteniendo al catalán A pesar de que Aunque está ebrio No deja de tener razón Creedme amigo La ausencia Concluye todas las cosas Tan bien como la muerte Figuraos Es no más Que una suposición Figuraos Que llegase a mediar Entre Edmundo Y Mercedes La pared de una cárcel En este estado Se hallarían separados Como si hubiese Una tumba de por medio Si Pero se puede salir De la cárcel Dijo Caldrús Que apelando Al resto de inteligencia Que aún le quedaba Procuraba Terciar en la conversación Y una vez Fuera de la cárcel Uno que se llame Edmundo Dantes Sabe vengarse Que importa Murmuró Fernando Además Continuó Caldrús ¿Por qué motivo Se ha de meter En la cárcel A Dantes? Él no ha robado Ni ha herido Ni ha asesinado ¿Te callarás? Dijo Dan Glass No quiero callarme No me da la gana Quiero Que se me digan Por qué Se ha de poner preso A Dantes Yo amo A precio Y quiero Edmundo A la salud De Dantes Y echose al coleto Un nuevo vaso de vino Dan Glass Queda un momento Observando En los trastornados ojos Del sastre Los rápidos progresos De la embriaguez Enseguida Volviéndose Hacia Fernando Y bien ¿Habéis comprendido? Le dijo No hay ninguna necesidad De matarle Lo comprendo Si como habéis dicho Es posible Hallar un medio Para hacerle arrestar ¿Pero tenéis vos Ese medio? Si se busca bien Se encontraría Dijo Dan Glass Más ¿Quién diablos Me manda mezclarme A mí en este asunto? Bien mirado ¿Qué me importa? Yo no sé Si os importa o no Dijo Fernando Cogiéndole por un brazo Pero sí sé Que tenéis algún motivo Particular de odio Hacia Dantes Porque el que como yo Lo abriga No puede equivocarse Sobre los verdaderos Sentimientos De los demás ¿Yo? ¿Motivos de odio Contra Dantes? Os juro Que no tengo ninguno Os he visto desgraciado Y me ha interesado Vuestra posición He aquí la verdad Ni más Ni menos Pero Desde que creéis Que mi conducta En este asunto Tiene interés A las miras He resuelto No volver a deciros Una palabra Quedad con Dios Amigo mío Y haced Lo que más os acomode Y Danglar se hizo Un movimiento Como para marcharse No Dijo Fernando Deteniéndole Quedaos Poco me importa Al fin y al cabo Que os intereséis O no En la pérdida de Dantes Por mi parte Le aborrezco Buscad un medio Y queda a mi cargo El cuidado de ejecutarlo Caldrús Que había dejado Caer la cabeza Sobre la mesa La levantó Y dijo Mirando a Fernando Y a Danglar Con ojos estúpidos ¿Matar a Dantes? ¿Quién es el que habla Aquí de matar a Dantes? Yo no quiero No quiero que le matéis Es mi amigo Un buen amigo Que esta misma mañana Se ha ofrecido A partir conmigo Su dinero Como otras veces He partido el mío Con él Está dicho No quiero que matéis A Dantes ¿Y quién dice Semejante cosa Majadero? Repuso Danglar Solo se trata De una broma De jugarle una burla Bebe a su salud Añadió Llenándole otra vez El vaso Y déjanos en paz Sí, sí A la salud de Dantes Dijo Caldrús Agotando su vaso A su salud A su salud Ciñámosle corona Corona de laurel Pero el medio El medio Preguntó Fernando ¿No le habéis hallado aún? No Vos os habéis encargado De buscarle Tenéis razón Replicó Danglar Los franceses Tienen esa superioridad Sobre los españoles Vosotros meditáis Mucho las cosas Nosotros las inventamos Pues inventad Dijo Fernando Con impaciencia Mozo Gritó Danglar Pluma Papel Tintero Murmuró Fernando En mi calidad De agente de negocios La pluma El papel Y el tintero Son mis instrumentos Y nada sé hacer Sin ellos Pluma Tintero Y papel Gritó a su vez Fernando Aquí están Dijo el mozo Depositando sobre la mesa Los referidos objetos Cuando uno reflexiona Dijo Caldrús Dejando caer la mano Sobre el papel Que con esto Hay lo suficiente Para matar a un hombre Con más seguridad E impunidad Que si se le esperase Al volver a una esquina O en las encrucijadas De un bosque Para asesinarle Por eso He tenido siempre Más miedo A una pluma A una botella De tinta Y a una cuartilla De papel Que a la hoja De una espada O al cañón De una pistola El pícaro No está tan veodo Como parece Dijo Danglar Echadle pues De beber Fernando Llenó Fernando El vaso De Caldrús Y este Bebido como estaba Apartó la mano De encima del papel Y la llevó al vaso El catalán Siguió el movimiento Hasta que Caldrús Casi vencido Por este nuevo ataque Depositó O más bien Dejó caer el vaso Sobre la mesa Y bien Repuso el catalán Viendo que el resto De razón Que aún quedaba A Caldrús Comenzaba a disiparse De resultas Del último vaso De vino Y bien Quería decir Contestó Danglar Que si después De un viaje Como el que acaba De hacer Dantés Y en el cual Ha hecho escala En Nápoles Y en la isla De Elba Le denunciase Al procurador Del rey Como agente Bonapartista Yo le denunciaré Yo Dijo vivamente El pescador Sí Pero en este caso Se nos haría Firmar La declaración Y sufrir Un careo Con el denunciante Estoy seguro De que no me faltarían Elementos Para proveeros De pruebas Con que pudiese Sostener Vuestra acusación Pero Dantés No ha de estar Siempre preso Tarde o temprano Tendrá que ponerse En libertad Y entonces Hay del acusador Oh Dijo Fernando Precisamente Eso es lo que más deseo Que venga Dantés A pedirme Una satisfacción Bueno Señor olvidadizo Bueno Con que ya nada Os importa Mercedes Que os odiaría De muertes Y tuvieseis La fatalidad De desollar Aunque no fuese Más que ligeramente La epidermis De su adorado Tormento Tenéis razón Contestó Fernando Nada Nada Replicó Danglars Hallándose ya Decidido a eso Sería mucho mejor Tomar pacíficamente Una pluma Como yo lo hago Mojarla en tinta Y escribir Con la mano izquierda Para que la letra Saliese desconocida La siguiente denuncia Y juntando Danglars El ejemplo Al precepto Escribió Con la mano izquierda Y con una letra Que en nada Se parecía A la que comúnmente Usaba Las siguientes líneas Que entregó a Fernando Y que éste leyó A media voz Un amigo Del trono Y de la religión Se apresura A advertir Al señor procurador Del rey Que el llamado Edmundo Dantés Segundo del buque Mercante Faraón Llegado esta mañana De Esmirna Después de haber Hecho escala En Nápoles Y en Porto Cerrajo Ha sido encargado Por Murat De llevar Una carta Al usurpador Y por éste De entregar Una al comité Bonapartista De París La prueba De su crimen Se hallará Infaliblemente Procediendo A su arresto En razón A que la última De dichas cartas Se encontrará En su poder O en casa De su padre O en su camarote A bordo Del faraón ¡Ea pues! Continuó Danglas De esta manera Vuestra venganza Podría sufrir Su efecto Sin necesidad De que nadie Sospechase de vos Y el negocio Seguiría su rumbo Solo No habría más Que doblar la carta Como estoy haciendo Poner el sobre Al señor procurador Del rey Y negocio concluido Sí Negocio concluido Exclamó Calderús Que por un Postrer esfuerzo De su apagada Inteligencia Había estado Oyendo la lectura Y cuyo instinto Le indicaba Los desastres Que podía acarrear Una delación semejante Sí Negocio concluido Pero Negocio vil Infame Criminal Y alargó la mano Para apoderarse De la carta Pues cómo Dijo Danglars Has tomado de veras Todo lo dicho y hecho He aquí lo que tiene el vino Si no ha sido más que una broma Una inocente broma Yo sería Quien más de todos Sentiría en extremo Le sucediese Algún percance a Dantes Es tan buen muchacho Y en prueba De que hablo seriamente Mira Y al llegar aquí Cogiendo la carta La estrujo entre sus manos Y la arrojó en un rincón Que me place Dijo Caldrus Dantes es mi amigo Y no quiero Que le causéis Daño a uno Pero ¿Quién diablos Piensa en semejante cosa? Ni Fernando Ni yo Soñamos en ello Dijo Danglars Poniéndose en pie Y dirigiendo Una mirada al joven Que continuaba Sentado Con los ojos fijos En el papel denunciador Arrojado al suelo Siendo así Replicó Caldrus Venga vino Quiero beber A la salud del mundo Y de la aceita Mercedes Aún no has bebido Lo bastante Veodo Dijo Danglars Si continúas Te verás obligado A acostarte aquí Pues tus piernas Se negarán a sostenerte Ya Dijo Caldrus Levantándose Con la fatuidad De un veodo ¿Decís que mis piernas No podrán ser cenerme? Vaya una gracia Apostaría Ciento contra uno A que me atrevo A subir Al campanario De la catedral Sin tropezar Ni una sola vez Vaya pues Dijo Danglars Admito la apuesta Pero Será para mañana Que lo que es hoy Hora es ya De retirarnos a casa Con que dame el brazo Y vámonos Vamos a ver Sí Contestó Caldrus Pero no admito Tu brazo Porque Maldita la falta Que me hace tu apoyo Eh tú Fernando ¿Vienes con nosotros A Marsella? No Me vuelvo al barrio De los catalanes Haces mal Muy mal Vente con nosotros A Marsella Hombre Vaya ¿Vienes? Nada tengo que hacer En la ciudad Y no quiero ir ¿No quieres? Bueno Háganse tu gusto Yo soy muy amigo De la libertad Haga cada uno Lo que más le acoode Vamos pues Danglars Y dejemos al señorito Que se vuelva A los catalanes Ya que así Lo quiere Danglars aprovechó Aquel momento De buena voluntad De Caldrus Para conducirle A Marsella Solamente Que para dejar libre A Fernando El camino más corto En lugar de volverse Por el muelle De la orilla nueva Lo verificó Por la puerta De San Víctor Caldrus Le seguía bamboleándose Y cogiéndose A su brazo De tanto en tanto Apenas habrían andado Unos veinte pasos Volvió Danglars La cabeza Y vio a Fernando Precipitarse Sobre el papel Y metérselo En el bolsillo Luego le vio también Salirse precipitadamente Del cobertizo Dirigiéndose Por el lado De Pillon ¡Gaya! Dijo de pronto Caldrus ¿Qué es lo que hace? Nos ha engañado Nos ha dicho Que iba A los catalanes Y se dirige En línea red A la ciudad ¡Hola! ¡Eh! ¿Quién va equivocado Eres tú Que ves las cosas Al revés? ¿No reparas Que sigue en derechura El camino De las villes enfermeries? ¡En efecto! Contestó Caldrus Hubiera jurado Que había torcido Hacia la derecha Bien dicen Que el vino Hace distinguir Muy malos objetos Y eso Que hoy No he bebido mucho Pues señor Dijo para consigo Danglars La cosa Se haya colocada En buen camino Y no hay más Que dejarla marchar Por sí sola Fin De la sección Cuatro Sección Cinco De El Conde De Montecristo Volumen Uno De Alejandro Dumas Traducido Por Víctor Balaguer Esta grabación De LibriVox Está en el dominio Público El convite De Sponsales Puro y sereno Amaneció El día siguiente A los sucesos Que acabamos De describir Levantóse El sol Brillante Y resplandeciente Y sus primeros Rayos De un rojo Purpúreo Colorearon Con variados Y diversos Matices Las espumosas Crestas De las Oscilantes Olas Había sido Preparada La comida En el primer Piso De la reserva En cuyo Cuarto Bajo Se hallaba El cobertizo Que hemos Ya dado A conocer A nuestros Lectores Y a cuya Sombra Tuvo Lugar El precedente Capítulo La mesa Estaba Colocada En un Espacioso Salón Que recibía Luz Por cinco O seis Ventanas Sobre cada Una De las Cuales Raro Capricho Por cierto Veía Se escrito El nombre De las Principales Ciudades De la Francia Una Tosca Balastrada De madera Como el Resto Del edificio Adornaba Cada una De las Indicadas Ventanas Aunque La comida Conforme Se había Anunciado No debía Tener lugar Hasta Mediodía Sin embargo Ya desde Las once Paseaban Por el Salón Algunos De los Convidados Midiendo A largos Pasos Y con Impaciencia La estancia En que Debía Celebrarse El Convite Eran Estos Los marinos Del Junto Con Algunos Soldados Amigos De Dantés Todos Ellos Adornados Con Sus Mejores Trajes Y Luciendo Sus Más Vistosas Galas Deseosos De Honrar Debidamente A Los Novios Circulaba Entre Los Convidados La Noticia De Que Los Armadores Del Faraón Honrarían Con Su Asistencia La Comida De Boda De Su Segundo Pero Era Este Un Honor Tan Estimable Que Casi Nadie Se Atrevía A Creer En Él Con Todo Cuando Llegó Danglars Acompañado De Cadrus Confirmó A su Vez La Noticia Apoyándose En Que Había Visto Por La Mañana Al Mismo Señor Morrell El Cual Le Había Dicho Que Iría A Comer A La Reserva Efectivamente Algunos Momentos Después Verificó El Señor Morrell Su Entrada En El Salón Siendo Recibido Con Era Para Ellos La Confirmación Del Vago Rumor Que Desde El Arribo Del Faraón Circulaba De Boca En Boca De Que Dantés Sería Nombrado Su Capitán Y Como Este Era Muy Querido Y Estimado A Bordo Manifestaban Con Tales Demostraciones Aquellos Honrados Marineros Su Gratitud Al Armador Por Un Nombramiento Que Por Feliz Casualidad Estaba En Armonía Con Los Y A Cadrus Para Ir A Noticiar Al Novio La Llegada Del Importante Personaje Cuya Presencia Tan Viva Y Agradable Impresión Había Producido Danglars Y Cadrus Partieron A Toda Prisa Mas Apenas Habrían Dado Unos Cien Pasos Cuando Muy Cerca Del Almacén De Pólvora Encontraron Un Grupo Que Se Acercaba Componíase Este De Cuatro Jóvenes Catalanas Amigas De Mercedes Que Acompañaban A La Novia A Quien Daba El Brazo Edmundo Junto A Ella Iba Dantés El Padre Y Detrás Caminaba Fernando Entre Abiertos Sus Labios Por Una Sonrisa Amarga Y De Mal Agüero Ni Mercedes Ni Edmundo Reparaban En Esa Sonrisa Porque Era Tanta Su Felicidad Que No Se Veían Más Que A Sí Mismos Y Alciero Puro Y Despejado Que Parecía Bendecir El Lazo Santo Que Iban A Contraer Danglars Y Cadrus Hicieron Presente El Objeto De Su Misión Y Después De Haber Apretado Cordialmente La Mano A Edmundo En Señal De Sincera Amistad Fueron A Colocarse El Primero Junto A Fernando El Segundo Junto Al Viejo Dantés Objeto De La Atención General El Anciano Vestía Una Casaca De Tafetán Hornada De Grandes Y Relucientes Botones De Acero De Primorosa Labor Cubrían Sus Piernas Delgadas Aunque Robustas Y Vigrosas Unas Medias De Algodón Con Listas Que Olían De Lejos A Contrabando Inglés De Su Sombrero Tricornio Colgaban Una Porción De Lazos Y Cintas Blancas Y Azules Que Ondeaban Graciosamente Impulsadas Por Un Viento Suave Y Apoyábase Por Último En Un Bastón De Madera Grueso Y De Encorvado Puño Muy Parecido Al Pedum De Los Antiguos A Su Lado Como Dijimos Ya Se Colocó Caldrús A Quien La Esperanza De Un Píparo Con Vite Había Acabado De Reconciliar Con Los Dantes Y A Quien Quedaba Un Recuerdo Confuso De Los Objetos Que En Su Sueño Ha Visto Danglars Al Aproximarse A Fernando Lanzó Sobre El Desahuciado Amante Una Mirada Profunda E Investigadora Caminaba Este Detrás De Los Futuros Esposos Pálido Y Encendido Alternativamente Según Las Distintas Impresiones Que Le Comunicaba El Semblante De Mercedes Que Olvidada De Él Y Con E Juvenil Y Hechicero Egoísmo Del Amor Solo Tenía Ojos Para Mirar A Su Edmundo De Vez En Cuando Dirigía Su Vista A Marsella Y Entonces Un Temblor Involuntario Y Nervioso Estremecía Cruelmente Todos Sus Miembros Fernando Al Parecer Esperaba O Presentía Algún Notable Acontecimiento Dantés No Podía Estar Vestido Más Elegante Y Sencillamente Como Pertenecía A La Marina Mercante Llevaba Una Casaca Que Muy Bien Podía Admitirse Como Término Medio Entre El Uniforme De Los Militares Y El Traje De Los Paisanos Su Fisonomía Interesante Siempre Y Candorosa Participaba Sin embargo En Aquel Momento De Una Tan Dilatada Expresión De Placer Que Hacía Resaltar Mucho Más Su Natural Belleza Mercedes Bella Como Una De Esas Griegas De Chipre O De Ceos Las De Ojos De Ébano Y Labios De Coral Caminaba Y Se Movía Con Ese Paso Libre Y Franco Con Esa Igual Soltura Y Voluptuoso Desembarazo De Las Hijas De Cataluña Una Joven De La Ciudad Tal vez Hubiera Ocultado El Fuego Que Sus Miradas Despedían Bajo El Ancho Velo Que Flotante Se Deslizaba A Lo Largo De Sus Espaldas O A Lo Menos Bajo El Velo Natural Que Dios Le Diera En Las Finas Pestañas De Sus Seductores Párpados Pero Mercedes Ajena A Otra Coquetería Que A La Puramente Peculiar A Todas Las Mujeres Lindas Se Sonreía Sin Doblez Mirando A Todos Los Que La Rodeaban Y Diciendo Con Su Sonrisa Y Su Mirada Si Sois Verdaderamente Mis Amigos Tomad Parte En El Gozo Que Me Enajena Porque Me Conceptúo Actualmente La Más Feliz De Las Mujeres Luego Que Los De La Reserva Divisaron A Los Novios Y A Su Comitiva Bajó El Señor Morrel Y Se Apresuró A Salirles Al Encuentro Seguido De Los Marineros Y Soldados Que Habían Permanecido Con Él Y A Los Cuales Renovaba La Promesa Hecha Anteriormente A Dantés De Que Este Sería El Sucesor Del Capitán Leclerc Al Verse Acercarse Abandonó Edmundo El Brazo De Su Amada Cediéndole Al Señor Morrel El Armador Y La Joven Rompieron Entonces La Marcha Y Subieron Los Primeros La Escalera De Madera Que Conducía Al Salón En Que Estaba Preparada La Mesa Y Cuyo Pavimento Crujió Por Espacio De Cinco Minutos Bajo La Pesada Planta De Los Convidados Padre Mío Dijo Mercedes Colocándose En El Centro De La Mesa Vos A Mi Derecha A Mi Izquierda Quiero Colocar Al Que Siempre Ha Hecho Por Mil Las De Un Cariñoso Hermano Y Dijo Esto Con Tal Dulzura Que Su Acento Penetró Como La Aguda Punta De Un Puñal Hasta Lo Más Recóndito Del Corazón De Fernando Los Labios De Este Palidecieron Y Bajo La Morena Tez De Su Rostro Baronil Pudo Observarse Cómo Se Retiraba Poco A Poco La Sangre Para Ir A Agolparse En Su Corazón Dantés Había Seguido Entre Tanto El Ejemplo De Su Amada Colocó A Su Derecha Al Señor Morrell Y A Su Izquierda A Tanglars Y Enseguida Hizo Una Señal A Los Convidados Para Que Cada Uno De Ellos Se Sentase Donde Mejor Le Pareciese Empezaron De Allí A Poco A Circular Por La Mesa Los Ricos Salchichones De Arlés De Carne Oscura Y De Olor Muy Vivo Las Sabrosas Langostas De Dorada Y Reluciente Coraza Los Apetitosos Erizos Que Se Parecen A Las Castañas Cuando Están Envueltas Aún En Su Punzante Cubierta Las Truchas Que Los Gastrónomos Del Mediodía Pretenden Ser Superiores A Las Ostras Del Norte Y En Fin Otra Porción De Manjares A Cuál Más Gustoso Y Delicado Magnífico Silencio Dijo El Anciano Dantés Saboreando Personas Que Solo Desean Broma Y Diversión Es Que No Siempre Está Uno De Humor Para Bromas Dijo Caldrus El Hecho Es Dijo Edmundo Que Me Encuentro Demasiado Feliz Para Estar Bromista Y Si Habéis Querido Dar A Entender Mi Querido Vecino Que El Gozo Produce A veces El Mismo Efecto Que Una Pena Hace Que No Os Engañáis Porque Oprime Como El Dolor Vamos Vamos Amigo Edmundo Dijo Danglars Observando A Fernando Cuyo Carácter Impresionable Se Descubría A Cada Emoción No Os Quejéis De La Suerte Porque Todos Va Saliendo A Pedir De Boca Como Quien Dice Justamente Es Eso Lo Que Me Hace Temer Porque Me Parece Que No Ha Nacido El Hombre Para Alcanzar A Tan Poca Costa Para Conquistarles Es Preciso Combatir Y A Decir La Verdad No Sé Yo Qué Obstáculos He Debido Vencer Para Alcanzar La Mano De Mercedes Su Mano Su Mano Dijo Calderus Sonriendo Todavía No Mi Capitán Y Si No Prueba A Hacer El Papel De Marido Y Verás Cómo Se Te Recibe Mercedes Se Sonrojó Entretanto Agitábase Fernando En su Asiento Temblaba Al menor Ruido Y A Cada Momento Enjugaba Las Gotas De Sudor Que Surcaban Su Frente Cual Las Primeras Gotas De La Lluvia De Cercana Tempestad A Fe Mía Vecino Calderus Dijo Dantés Que Poco Errado Anduvisteis En Vuestra Broma Verdad Es Que Mercedes No Es Aún Mi Esposa Pero Lo Será Añadió Sacando Su Reloj Dentro Descubrió Una Dentadura Blanca Y Hermosa Todavía A Pesar De Los Años Fernando Estrujó Convulsivamente El Mango De Su Cuchillo Dentro De Hora Y Media Dijo Danglars Palideciendo ¿Y cómo Es Eso? Sí Amigos Míos Continuó Dantes Gracias Al Crédito Del Señor Morrell Persona A Quien Después De Mi Padre Debo Más Consideraciones En Este Mundo Se Han Allanado Todas Las Dificultades Hemos Alcanzado Todas Las Licencias Indispensables Para Este Asunto Y A Las Dos Y Media Nos Espera El Maire En Casa De La Municipalidad De Consiguiente Como El Reloj Señala La Una Y Cuarto Creo No Aventurar Gran Cosa Cuando Digo Que Dentro De Hora Y Media Se Llamará Mercedes La Señora Dantes Fernando Cerró Los Ojos Una Nube Esfuerzos No Le Fue Posible Ahogar Un Sordo Y Prolongado Suspiro Que Se Perdió Entre Las Carcajadas Y Felicitaciones De Los Concurrentes Eso Eso Se Llama Trabajar Con Actividad Sin Desperdiciar El Tiempo Dijo El Padre De Dantes Llegar Ayer Mañana Y Casarse Hoy A Las Tres De La Tarde ¿Eh? ¿Qué os parece? Pero ¿Y las Demás Formalidades? Se Atrevió A Decir Tímidamente Denglars ¿El Contrato? ¿Las Escrituras? El Contrato Contestó Riendose Dantes El Contrato Está Hecho Mucho Tiempo Ah Mercedes No Tiene Nada Yo Tampoco Es decir Que Ambos Llevamos Por Todo Caudal Al Matrimonio Nuestras Personas En El Estado Que Se Hallan Ya Veis Que Para Esto No Es Necesario Escribir Mucho Con Que Según Eso Dijo Denglars Lo Que Teníamos Por Comida Desponsales Es En Realidad Un Convite De Boda No Eso No Replicó Dantes Mañana Al Amanecer Parto A París Cinco Días De Ida Y Cinco De Vuelta Un Solo Día Indispensable Para Evacuar En La Corte La Comisión Que Allí Me Conduce Y El Doce De Marzo Estoy De Vuelta Para El Trece De Este Mismo Mes Anunció Desde Ahora La Comida De Boda La Perspectiva De Un Nuevo Festín Redobló De Tal Manera La Bulliciosa Alegría De Los Asistentes Que Dantes El Padre Que Al Principio Se Quejara Del Excesivo Silencio Se Esforzaba Entonces En Vano Para Que Fuera Oído Su Brindis A La Salud Y Prosperidad De Que Dio Una Ojeada Al Péndulo Del Salón Hizo Disimuladamente Un Signo A Edmundo Para Indicarle Que Era Ya La Hora Reinaba Entonces Entre Los Convidados Ese Júbilo Atronador Y Esos Ademanes Y Brutal Franqueza Peculiar A Las Gentes De Baja Esfera Al Hallarse Afín De La Comida Los Que No Estaban Muy Satisfechos Del Sitio Que En La Mesa Ocupaban Se Habían Levantado Y Buscaban Vecinos Más De Su Gusto Todos Hablaban A La Vez Y Nadie Se Ocupaba En Contestar A Lo Que Decía Su Interlocutor Sino A Sus Propios Pensamientos La Palidez De Fernando Parecía Haberse Trasladado A Las Mejillas De Danglars Que Estaba Inquieto Agitado Convulso En Cuanto Al Infortunado Amante Parecía No Hallarse En Este Mundo Semejante A Un Condenado Que Se Hunde Poco A Poco En Un Extenso Lago De Fuego Había Sido El Primero En Levantarse Y Se Paseaba A Lo Largo De La Habitación Procurando Aislar Su Odio De La Gritería De Las Canciones Y Del Ruidoso Choque De Dantés Y Sobre Todo El Vino Del Tío Pánfilo Habían Alejado Los Restos De En Cono Cuyos Gérmenes Arrojara Su Pecho A La Neesperada Felicidad Del Mundo En Verdad Se Ha Dicho Que Dantés Es Un Excelente Muchacho Y Cuando Le Veo Tan Feliz Y Dichoso Al Lado De Su Querida No Puedo Menos Que Entristecerme Al Pensar En En Los Primeros Momentos Le Tuve Lástima Pero Desde El Instante Mismo En Que Lo Vi Dispuesto A Tomar La Cosa Con Seriedad Varí De Plan Fernando Lo Conoció También Así Por Último Y Abandonamos Nuestros Proyectos Cadrus Miró A Fernando Estaba Lívido Y El Sacrificio Es Tanto Más Violento Continuó Danglars En Cuanto La Jóven Es Bellísima Voto A Tal Cuán Afortunado Es Mi Futuro Capitán Por Muy Contento Me Daría Si Pudiese Llamarme Dantes Por Solo Doce Horas Vámonos Preguntó Mercedes Con Su Vocecita Dulce Y Encantadora Están Dando Las Dos Y Nos Aguardan A Las Dos Y Cuarto Sí Sí Vamos Dijo Dantes Levantándose Con Viveza Vámonos Vámonos Repitieron A Una Todos Los Convidados Fernando Estaba En Aquel Momento Apoyado En El Antepecho De Una Ventana Danglars Que No Le Quitaba El Ojo De Encima Le Vio De Pronto Levantarse Casi Maquinalmente Abrir Los Ojos Con Espanto Y Volver A Caerse Cruzado De Brazos Sobre El Punto Mismo En Que Antes Se Apoyaba Casi Al Mismo Tiempo Oyose Un Sordo Rumor En La Escalera Cuyo Maderaje Retemblaba Como Oprimido Por El Peso De Muchas Personas Y El Echo De Varias Voces Unido A Un Confuso Choque De Armas Vino A Dominar La Bulliciosa Alegría De Los Convidados Y A Atraer La Atención General Que No Tardó En Mostrarse Por Un Silencio Inquieto Y Temeroso Fuese Acercando El Ruido Sonaron Tres Golpes En La Puerta Y Los Concurrentes Cambiaron Recíprocas Miradas De Admiración Y Sobresalto En Nombre De La Ley Gritó Una Voz Sonora Y Penetrante Nadie Contestó Abriose Enseguida La Puerta Y Un Comisario Ceñida Su Faja Entró En El Salón Seguido De Cuatro Soldados Y Un Cabo La Inquietud Cedió Entonces Su Plaza Al Terror ¿Qué se Os Ofrece? Preguntó El Señor Morrell Saliendo Al Encuentro Del Comisario A Quien Conocía Sin Duda Caballero Hay Aquí Una Mala Inteligencia Si Hay Mala Inteligencia Señor Morrell Contestó El Comisario Contad Con La Más Pronta Reparación Entre Tanto Sabed Que Soy Portador De Una Orden De Arresto Y Aunque Con Disgusto Fuerza Me Es Cumplir Con Fijaronse Las Miradas De Todos En El Joven Que Muy Conmovido Pero Sin Perder Su Dignidad Se Adelantó Un Paso A Los Demás Y Dijo Soy Yo ¿Qué Se Os Ofrece Caballero? Edmundo Dantes Contestó El Comisario En Nombre De La Ley Quedáis Arrestado ¿Me Arrestáis? Dijo Edmundo Palideciendo Ligeramente ¿Pero Por Qué Motivo? Lo Ignoro Caballero Pero La Declaración Indagatoria Os Lo Dará Seguramente A Conocer El Señor Morrell Conoció Desde Luego Que No Había Remedio Contra La Inflexibilidad De Las Circunstancias Un Comisario Ceñido Con Su Faja No Es La Estatua De La Ley Fría Sorda Muda El Viejo Por El Contrario Se Precipitó Hacia El Comisario Hay Cosa Que El Corazón De Un Padre O De Una Madre No Sabe Nunca Comprender Rogó Suplicó Sus Lágrimas Y Sollozos Nada Pudieron Alcanzar Fue Empero Tan Grande Su Desesperación Que El Comisario Se Conmovió Caballero Le Dijo Tranquilizaos Tal Vuestro Hijo Habrá Olvidado Alguna Formalidad Para Con La Duana O Sanidad Y Es Muy Probable Que En Cuanto Haya Indicado Prunciendo Las Cejas A Danglars Que Demostraba La Mayor Sorpresa Que Se Yo Hago Lo Que Tú Veo Lo Que Pasa No Comprendo Nada Y Me Pierdo En Conjeturas Cadrus Buscó Con la Vista A Fernando Había Desaparecido La Escena De La Víspera Se Presentó Entonces Por Completo A La Imaginación De Cadrus En Toda Su Espantosa Realidad Hubiérase Dicho Que La Realización De La Catástrofe Acababa De Rasgar El Velo Que La Embriaguez Del Día Anterior Interpusiera Entre Su Voluntad Y Su Memoria Dijo Con Voz Ronca Serían Estas Las Consecuencias Del Chasco Que Combinabais Ayer Danglars En Tal Caso Maldito Quien Lo Ha Puesto En Ejecución Porque Es Negocio Demasiado Triste No Por Cierto Exclamó No Lo Rasgaste Replicó Caldrús Lo Que Hiciste Fue Estrujarla Y Arrojarla A Un Rincón Eso Es Lo Cierto Cállate Tú Nada Pudiste Ver Porque Estabas Borracho ¿Dónde Está Fernando? Preguntó Caldrús No Sé Yo Por Ventura Habrá Salido Probablemente Pero No Valdría Más Que En Lugar De Estar Charlando Procuráramos Prestar Algunos Socorros A Esos Pobles Afrigidos En Efecto Mientras Este Diálogo Dantés Siempre Con La Sonrisa En La Boca Se Había Ido Despidiendo De Sus Amigos Y Dando Un Beso En La Frente De Su Mercedes Se Dio A Prisión Diciendo Tranquilizaos Es Una Equivocación Que Se Aclarará Luego Y Es Regular Que Ni A Llegué A La Cárcel Oh Es Muy Probable Estoy Casi Cierto De Ello Dijo Danglars Que En Este Momento Se Acercaba Como Hemos Dicho Ya Al Grupo Principal Bajó Dantés La Escalera Precedido Del Comisario De Policía Y Rodeado De Soldados Un Carruaje Cuya Portezuela Estaba Entreabierta Esperaba A La Puerta Subieron A Él El Preso Dos Soldados Y El Comisario Y Cerrada La Portezuela Llamó Mercedes Con Casi Todo El Cuerpo Fuera De La Ventana El Preso Oyó Esta Última Despedida Salida Del Desgarrado Corazón De Su Novia Como Un Gemido De Dolor Sacó Pues La Cabeza Por La Ventanilla Y Exclamó Hasta La Vista Mercedes Y Desapareció En Uno De Los Ángulos Del Fuerte De San Nicolás Esperadme Todos Aquí Dijo El Armador Todos A Una Marchad Y Volver Pronto Muy Pronto Después De Su Partida Hubo Un Momento De Terrible Estupor Entre Los Que Habían Quedado Allí El Anciano Dantés Y Mercedes Quedaron Por Algún Tiempo Ensimismados Cada Uno En Su Propio Dolor Más Luego Se Encontraron Sus Miradas Se Reconocieron Víctimas De Un Mismo Golpe Y Se Arrojaron En Los Quiso La Casualidad Que Esta Silla Estuviera Inmediata A La En Que Cayó Mercedes Cuando Se Desprendió De Los Brazos Del Anciano Fernando Por Un Movimiento Más Rápido Que El Pensamiento Apartó Su Silla Es Él Dijo Calderus A Danglars Que No Perdía De Vista Al Catalán No Lo Creo Contestó Este Es Demasiado Necio De Todos Modos Caiga El Golpe Sobre La Cabeza De Su Autor Pero Tú No Haces Mención Del Que Le Aconsejó Dar Ese Paso Dijo Calderus Toma Contestó Danglars Ni Fuese Uno A Quedar Responsable De Todo Lo Que Se Dice Inadvertidamente Ya Se Ve Que Sí Cuando Lo Que Uno Dice Inadvertidamente Tiene Resultados Funestos Durante Este Coloquio Los Diferentes Grupos Comentaban A su Modo Y De Diversa Manera La Prisión De Dantes Y Vos Danglars Dijo Uno ¿Qué Opináis Sobre Este Suceso? Yo Contestó Creo Que Habrá Traído Algunos Fardos De Contrabando Pero A ser Así Deberíais Saberlo Vos Danglars Vos Que Sois Contador Del Buque Es Verdad Pero El Contador No Tiene Conocimiento Sino De Los Fardos Que Van Declarados En El Manifiesto Lo Único Que Sé Es Que Cargamos De Algodón Y No Hay Más Que Tomamos El Cargo En Alejandría En La Casa Pastred Y En Esmirna En La Casa Pascual No Hay Más Sobre Que Preguntarme Oh Ahora Recuerdo Dijo El Infeliz Padre Procurando Renovar Antiguas Ideas Ahora Recuerdo Que Ayer Me Dijo Que Traía Un Cajón De Café Y Otro De Tabaco Pues Siendo Así Fuera Dudas Dijo Danglars Eso Ha De Ser Durante Nuestra Ausencia Los Aduaneros Habrán Reconocido El Faraón Y Descubierto El Pastel Mercedes No Daba Importancia A Ninguna A Estas Suposiciones Habiendo Reprimido Hasta Entonces Su Dolor Prorumpió Repentinamente En Sollozos Vamos Vamos No Hay Que Desesperar Dijo El Viejo Dantés Sin Saber Casi Lo Que Se Decía Esperanza Repuso Danglars Esperanza Procuró Articular Fernando Pero Esta Palabra Le Ahogaba Agitaronse Sus Labios Y No Pudieron Pronunciar Ningún Sonido Señores Exclamó Uno De Los Convidados Que Estaba De Observación En La Ventana Señores Un Coche Es El Señor Morrel Ánimo Ánimo Sin Mercedes Y el Anciano Corrieron Al Encuentro Del Armador A Quien Encontraron En La Puerta El Señor Morrel Estaba Pálido Y Trastornado ¿Y Bien? Gritaron Todos A Una Amigos Míos Contestó El Armador Moviendo La Cabeza La Cosa Es Más Grave De Lo Que Creíamos Señor Exclamó Mercedes Está Inocente Lo Creo Muy Bien Contestó El Señor Morrel Pero Se Le Acusa ¿De Qué? Preguntó El Viejo Dantes De Agente Bonapartista Los Lectores Que Hayan Presenciado La Época En Que Pasa Esta Historia Recordarán Cuán Terrible Era La Acusación Que Acababa De Mentar El Señor Morrel Mercedes Dio Un Grito El Anciano Se Dejó Caer En Una Silla Ah Murmuró Cadrus Me Has Engañado Danglars La Chanza Se Ha Convertido En Realidad Pero Yo No Quiero No Puedo Permitir Que Mueran De Dolor Ese Porbe Viejo Y Esa Inocente Joven Voy A Decírselo Todo Cállate Desdichado Exclamó Danglars Cogiendo A Calderus Por La Mano Cállate O No Respondo De Ti ¿Quién Te Ha Dicho Diantero En Porto Ferrajo Si Encuentran En Su Poder Algún Escrito Que Pueda Comprometerle Los Que Le Apoyen Serán Tenidos Por Cómplices Cadrus Con El Rápido Instinto Del Egoísmo Comprendió La Fuerza De Esta Observación Miró A Danglars Con Ojos Atontados Por El Miedo Y Por El Dolor Y Por Cada Paso Que Diera Hacia Adelante Dio Dos Este será puesto En Libertad Si Culpable Es Por Demás Comprometerse Por Un Conspirador Pues Entonces Vámonos No Puedo Quedar Aquí Por Más Tiempo Si Vamos Dijo Danglars Muy Satisfecho De Encontrar Quien Le Acompañase En Su Retirada Vamos Y Dejémonos Que Se Arreglen Como Puedan Partieron En Efecto Fernando Siendo Otra Vez El Único Apoyo De La Joven Tomó A Mercedes Por La Mano Y La Condujo Al Barrio De Los Catalanes Los Amigos De Dantés Hicieron Lo Propio Con El Anciano Aunque En Dirección Opuesta Llevándole Casi Desmayado Poco Tardó En Esparcirse Por Toda La Ciudad La Nueva De Que Dantés Había Sido Preso Por Agente Bonapartista ¿Hubierais Imaginado Jamás Lo Que Pasa Mi Querido Danglars Dijo El Señor Morrell Juntándose Con Su Agente De Negocios Y Con Cadrus Porque También Volvía Muy Deprisa A La Ciudad A Fin De Saber Nuevas Ciertas Del Mundo Por Medio Del Substituto Del Procurador Del Rey El Señor De Villefort Con Quien Tenía Algún Con Con ¿Lo Habierais Imaginado Jamás? ¿Qué Diantre Señor? Contestó Danglars Ya Os Dije Que Dantés Sin Ninguna Necesidad Había Tocado En La Isla De Elba Y Esto Ya Sabéis Que Siempre Me Pareció Sospechoso En Alto Grado ¿Habríais Comunicado Acaso Vuestras Sospechas A Otro Que A Mí? Cuartaríeme Muy Bien De Ellos Señor Añadió Danglars Bajando De Tono Ya Sabéis Que A Causa De Vuestro Tío El Señor Policarpo Morrel Que Ha Servido Con El Desterrado Y Que No Oculta Su Modo De Pensar Se Obtiene También En Opinión De Bonapartista Y Hubiese Temido El Que Haciendo A Edmundo Un Daño No Hubiese Caído De Rechazo Sobre Vos Hay Algunas Cosas De Que Está Uno Obligado A Dar Parte A Su Armador Y Que Debe Ocultar Muy Cuidadosamente A Los Demás Bien Danglás Bien Dijo El Armador Sois Un Joven Excelente También Me Había Ocupado De Vuestra Suerte Cuando Pensé Nombrar Al Pobre Dantés Capitán Del Faraón ¿Cómo Señor? Sí Sí Ya Le Había Preguntado A Dantés En Qué Opinión Os Tenía Y Si Tendría Alguna Repugnancia En Que Quedarais En Vuestro Que Efectivamente Habíais Tenido Alguna Cuestión En Cierta Circunstancia Que No Refirió Pero Que La Persona En Quien El Armador Depositara Su Confianza Siempre Tendría La Suya Hipócrita Murmuró Danglás Pobre Joven Dijo Caldrus Lo Cierto Es Que Era Un Excelente Muchacho Sí Pero Entretanto Dijo Morrell El Faraón Se Ha Quedado Sin Capitán Oh Dijo No Hay Duda Pero Durante Este Intermedio Y Bien Entretanto No Estoy Yo Aquí Señor Morrell Dijo Danglás Ya Sabéis Que Conozco La Maniobra De Un Buque También Como El Mejor Capitán Después De Largos Años De Práctica Aun El Serviros De Mí Interinamente Os Será Ventajoso Puesto Que Así Cuando Edmundo Salga En Libertad No Tendréis Que Agradecer Nada A Nadie Él Se Hará Cargo De Su Destino Yo Del Mío Y Estaremos Corrientes Gracias Danglás Dijo El Armador Es Un Excelente Medio Que Concilia Todos Los Extremos Tomad El Mando Del Buque Os Autorizo Para ello Y Vigilad La Abertura De Escotillas Y Consiguiente Descarga Pues Por Acontecimientos Que Sobrevengan A Los Individuos Que Tripulan El Buque No Debe Jamás Sufrir Menos Cabo Los Negocios Quedad Tranquilo Señor No Podremos Siquiera Ver Al Pobre Edmundo Muy Luego Podré Contestar A Esa Pregunta Danglás Procuraré Hablar Con El Señor De Villefort E Intercederé Con Él En Favor Del Preso Ya Sé Que Es Un Realista Acérrimo Pero Qué Diablo Aunque Realista Y Procurador Del Rey Es Hombre Y No Le Creo Duro De Corazón No Dijo Danglás Pero Tengo Entendido Que Es Algo Ambicioso Y Esto Es Un Equivalente En Fin Dijo El Señor De Morrel Ahogando Un Suspiro Veremos Ir A Bordo Luego Iré Yo Y Se Despidió De Los Dos Amigos Para Dirigirse Al Tribunal ¿Lo ves? Dijo Danglás A Calderus ¿Ves El Giro Que Toma Este Negocio? Perseveras Aún En La Idea De Defender A Dantés No Por Cierto Pero No Deja De Ser Terrible Que Una Chanza Tenga Semejantes Consecuencias Qué Diantre ¿Quién Lo Ha Hecho? No Creo Seamos Tú Ni Yo Es Fernando Tú Sabes Muy Bien Que En Cuanto A Mí Arrojé El Papel A Un Rincón Y Hasta Creo Haberlo Rasgado No 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 En Cuanto A Eso Estoy Seguro Yo Le Vi En El Rincón Del Covertizo Magullado Estrujado Y Daría No Sé Qué Porque Estuviese Aún Allí Mismo Donde Le Vi ¿Y Qué Quieres? Fernando Lo Recogería Lo Habrá Copiado O Hecho Copiar O Tal Vez No Se Habrá Tomado Tanta Molestia Y Quién Sabe Dios Mío Si Habrá Enviado Mi Mismo Escrito La Fortuna Es Que Tuve Ya La Precaución De Desfigurar Mi Letra ¿Pero Sabías Tú Acaso Que Dantes Conspiraba? Yo No Sabía Nada Como Te Dije Creí Jugarle Una Chanza Y Nada Más El Resultado Es El Mismo Repuso Caldrús Daría La Mitad De Mi Fortuna Porque Este Caso No Hubiese Acontecido O A Lo Si alguno Ha detenerlo Será el Verdadero Culpable Que Lo Es Fernando Y No Nosotros ¿Qué Quieres Que Nos Suceda? Lo Que Nos Conviene Es Estarnos Muy Quietos Sin Hablar Palabra De Todo Ello Y Pasar A la Tempestad Sin Que Caiga El Rayo Amén Dijo Caldrús Despidiéndose De Danglars Y Dirigiéndose Hacia La Calle De Me Yang Con La Cabeza Baja Méteme Aquí Capitán Interino Y Si Ese Imbécil Caldrús Puede Callarse Capitán Efectivo Solo Hay El Riesgo De Que La Justicia Suelte A Dantes Oh Añadió Sonriendo Pero La Justicia Es Justicia Y No Desmentirá En Tal Ocasión La Idea Que De Ella Me He Formado En Esto Saltó A Una Lancha Dando Orden Para Dirigirse Al Faraón Donde Fin De La Sección 5 Sección 6 De El Conde De Montecristo Volumen 1 De Alejandro Dumas Traducido Por Víctor Balaguer Esta Grabación De LibriVox Está En El Dominio Público El Substituto Del Procurador Del Rey En La Calle De Gran Cœur Frente A La Fuente De Medusa En Una De Esas Casas Antiguas De Aristocrática Arquitectura Debidas Al Genio De Puget Se Celebraba En El Mismo Día Y A La Misma Hora Otro Convite De Esponsales No Había Más Diferencia Sino Que Los Actores De Esta Otra Escena En Vez De Pertenecer A Las Filas Del Pueblo Como Marineros Y Soldados Eran Todos De Lo Más Selecto Y Más Aristocrático De Marsella Hallábanse Allí Reunidos Antiguos Magistrados Que Dimitieran Sus Cargos En Tiempo Del Usurpador Antiguos Oficiales Que Habían Desertado Del Ejército Francés Para Servir A Las Órdenes De Conde Jóvenes Educados Al Lado De Sus Familias Inseguras Todavía Cerca De Su 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 A A Pesar De Los Cuatro O Cinco Reemplazos Que Habían Costeado Por Ellos En Odio A Ese Hombre A Quien Cinco Años De Destierro Habían De Hacer Un Mártir Y Quince De Restauración Un Dios Daban Pablo A La Conversación Ya De Sí Bastante Animada Todas Las Pasiones De La Época Pasiones Tanto Más Terribles Vivas Y Encarnizadas En El Su Ayuda A Los Odios Y Rencores Políticos El Emperador Rey Tan Solo De La Isla De Elba Después De Haber Sido Soberano De Una Gran Parte Del Mundo Aquel Emperador Que Se Veía Entonces Reducido A Gobernar Una Población De Veinticinco Mil Almas Cuando Ollera Poco Antes El Grito De Viva Napoleón Repetido Por 120 Millones De Súbitos Y En Diez Idiomas Distintos Aquel Hombre En Fin Era Considerado Allí Como Muerto Ya Para La Francia Y Para El Trono Los Magistrados Ponderaban Sus Deslices Políticos Los Militares Hablaban De Moscú Y De Leipzig Las Mujeres De Su Divorcio Con Josefina Parecía Les A Aquella Gente Enchida De Gozo Y Triunfante No Por La Caída Del Hombre Sino Por La Ruina De Los Principios Que La Vida Empezaba Para Ellos Y Que Despertaban De Un Angustioso Sueño Un Anciano Condecorado Con La Cruz De San Luis Levantándose Propuso Un Brindis A Sus Convidados A La Salud Del Rey Luis XVIII Era El Marqués De Saint Mégan Al Oírse Aquel Toast Que Recordaba A La Vez Al Desterrado De Hartwell Y Al Rey Pacificador De La Francia La Aclamación Fue Unánime Levantaron Se En Alto Los Vasos Al Estilo Inglés Las Señoras Deshicieron Sus Ramilletes Y Cubrieron De Flores Los Manteles El Entusiasmo Rayaba En Poético La Alegría En Delirio Forzoso Les Fue A Confesar Dijo La Marquesa De Saint Mégan Mujer De Altiva Mirada Delgados Labios Forzoso Les Fuera Confesar A Todos Esos Revolucionarios Que Nos Expulsaron Y A Quienes Dejamos A Nuestra Vez Conspirar Muy Tranquilamente En Nuestros Antiguos Castillos Que Compraron Por Un Vendrugo De Pan En La Época Del Terror Que El Verdadero Entusiasmo Nos Pertenece Porque Nosotros Nos Adherimos A La Monarquía Vacilante Interín Ellos Por El Contrario Adulaban Al Sol Naciente Improvisaban Su Fortuna Mientras Nosotros Perdíamos La Nuestra Habrían De Convenir También En Que Nuestro Rey Era Verdaderamente Para Nosotros Luis El Muy Amado Mientras Que El Usurpador Para Ellos No Ha Sido Más Que Napoleón El Maldito ¿No Es Así Bileford? ¿Qué Decís Señora Marquesa? Respondió El Joven A Quien Se Acababa De Dirigir La Palabra Dispensadme No Estaba En La Conversación Vaya Dejada De Los Jóvenes Marquesa Repuso El Viejo Que Promoviera La Cuestión Considerad Que Van A Casarse Y Es Muy Natural Que Sus Conversaciones Versen Sobre Objetos Muy Distintos De La Política Os Pido Mil Perdones Mamá Dijo Una Hermosa Joven De Blondos Cabellos Y Rasgados Tomado Por Mi Cuenta Señor De Villefort Mi Madre Os Dirigía La Palabra Y Yo Estoy Pronta A Contestar A La Señora Si Se Digna Repetir La Pregunta Que No He Comprendido Quedáis Perdonada René Dijo La Marquesa Con Una Sonrisa De Ternura Que Contrastaba Con Lo Desabrido De Su Fisonomía Pero Es Tal El Corazón De La Mujer Que Por Árido Que Parezca A Consecuencia Del Secante Soplo De Las Preocupaciones Y De Las Exigencias De La Etiqueta Conserva Siempre Un Rincón Fértil Y Lozano Y Este Es El Que Dios Ha Consagrado Al Santo Amor Maternal Quedáis Perdonados Os Decía Pues Villefort Que Los Bonapartistas No Tenían Ni Nuestra Convicción Ni Nuestro Entusiasmo Ni Nuestra Abnegación Algo Tienen Sin embargo Señora Que Equivale A Todo Eso Y Es El Fanatismo Napoleón Es El Mahoma De Occidente Es Para Todos Es Hombres Vulgares Pero De Alta Ambición No Solo Un Legislador Y Un Soberano Sino También Un Tipo El Tipo De La Igualdad De La Igualdad Exclamó La Marquesa Napoleón El Tipo De La Igualdad ¿Y En qué Lugar Pondréis A Robespierre? Me parece Que le arrebatáis Su puesto Para dárselo Al corso Y esto Es En mi Concepto Una Verdadera Usurpación No Señora Dijo Bilefort Dejo Cada Estatua En su Pedestal Robespierre En la Plaza De Luis XV Sobre Su Cadalso Napoleón En la Plaza De Vendôme Sobre Su Columna La Diferencia Está En que Uno Ha Formado La Igualdad Que Abate Y el Otro La Igualdad Que Eleva El Uno Ha Conducido Los Reyes Al Cuchillo Nivelador De La Guillotina Y el Otro Ha Elevado Al Pueblo Al Nivel Del Trono Esto No Quita Añadió Riendo Sibilefort Que A entrambos Cuadre La Calificación De Infames Revolucionarios Y que El 9 De Termidor Y el 4 De Abril De 1814 No Sean Dos Días De Gloria Para Francia Y Dignos Uno Y Otro De Ser Solemnemente Celebrados Por Los Amigos Del Orden Y De La Monarquía Y Esto Basta Para Explicar El Por Qué Napoleón A pesar De Su Caída De Que Confío No Volverá A Levantarse Conserva Todavía Sus Seides Que Queréis Marquesa Cromwell Que No Fue Ni La Mitad De Lo Que Ha Sido Napoleón Os Lo Perdono Porque Es Imposible Ser Hijo De Girondino Y No Conservar Algún Resabio De Terrorista La Frente De Villefort Tomó Instantáneamente El Más Vivo Color De Escarlata Mi Padre Era Girondino Señora Es Verdad Pero Mi Padre No Votó La Muerte Del Rey Mi Padre Ha Sido Proscrito Por Ese Mismo Gobierno Terrorista Que Os Desterro A Vos Este Sangriento Recuerdo Produjese La Menor Alteración En Sus Facciones No Hay Más Diferencia Sino Que Los Dos Hubieran Muerto En Defensa De Principios Diametralmente Opuestos Y La Prueba Está En Que Toda Mi Familia Ha Seguido La Suerte De Los Príncipes Desterrados Mientras Que Vuestro Padre Se Ha Dado Prisa En Unirse Al Nuevo Gobierno Y Que Después De Haber Sido Girondino El Ciudadano Noirtier El Conde Noirtier Ha Sido Nombrado Senador Mamá Mamá Exclamó René Ya Sabéis Que Se Convino En No Volver A Hablar De Tan Desagradables Recuerdos Señora Contestó Bilefort No Puedo Menos De Unir Mis Ruegos A Los De La Señorita Saint Meran Para Suplicaros Humildemente El Olvido De Lo Pasado Hay que Ocuparnos De Cosas Ante Las Cuales Es Impotente La Voluntad Del Mismo Dios El Ser Supremo Podrá Cambiar El Porvenir Pero No Le Es Dado Modificar Lo Pasado Echemos Pues Un Velo Sobre Lo Que No Está En Nuestra Mano Evitar En Cuanto A Mi Me He Separado No Solo De La Opinión Si Que Hasta He Abandonado El Nombre De Mi Padre Mi Padre Ha Si O Acaso Es Aún Bonapartista Y Se Lama Noirtier Yo Soy Realista Y Me Llamo De Villefort Dejad Morir En El Viejo Tronco Un Resto De Sabia Revolucionaria Y Veseñora Tan Solo El Tallo Que Se Desvía De Aquel Tronco Sin Poder Y Añadiré Casi Sin Voluntad Para Desprenderse Del Todo Bravo Villefort Bravo Dijo El Marqués Bien Contestado También Yo He Suplicado Siempre A Marquesa El Olvido De Lo Pasado Sin Poderlo Jamás Conseguir Espero Que Vos Seréis Más Afortunado En Horabuena Dijo La Marquesa Olvidemos Lo Pasado No Quiero Otra Cosa Pero A lo Menos Villefort Sed Inflexible Para El Porvenir No Olvidéis Que Hemos Salido Garantes De Vos A Su Majestad Que Su Majestad Por Su Parte Ha Querido Olvidar A Instancia Nuestra Como Olvido Yo A Vuestras Instancias Acordaos Tan Solo Que Si Cae Algún Conspirador En Vuestras Manos Sois Tanto Más Vigilado Cuanto Que Es Muy Público Que Pertenecéis A Una Familia Que Puede Estar En Relación Con Los Conspiradores Señora Dijo Villefort Mi Destino Y Sobre Todo El Tiempo En Que Vivimos Me Ordenan Ser Severo Lo Seré He Sostenido Ya Algunas Acusaciones Por Causas Políticas Y Bajo Este Concepto He Dado Ya Mis Pruebas Desgraciadamente No Serán Las Últimas ¿Lo Creéis Así? Dijo La Marquesa Mucho Lo Temo Napoleón En La Isla De Elba Está Muy Cerca De La Francia Su Permanencia A la Vista De Nuestras Costas Sostiene Las Esperanzas De Sus Partidarios Marsella Está Atestada De Oficiales A Media Paga Que Cada Vía Promueven Por Ligeros Pretextos Serios Altercados Con Los Realistas De Ahí Los Desafíos Entre Las Clases Distinguidas Los Asesinatos Entre El Pueblo A Propósito Dijo El Conde De Servieux Antigu Amigo Del Señor Saint-Mégan Y Chambelán Del Conde De Atrois ¿Sabéis Que La Santa Alianza Trata De Variar Su Residencia? Sí Tratábase De Eso A Nuestra Salida De París Dijo El Señor De Saint-Mégan ¿Y A Dónde Se Le Envía? A Santa Helena ¿Santa Helena? ¿Qué Sitio Es Ese? Preguntó La Marquesa Una Isla Situada A Diez Mil Leguas De Aquí Más Allá Del Ecuador Contestó El Conde Que Me Place Porque Como Dice Bileford Es Una Imperdenable Locura El Haber Dejado A Ese Hombre Entre Córcega Su Cuna Nápoles Donde Reina Un Su Cuñado Y A La Vista De Esa Italia De Que Quería Hacer Un Reino Para Su Hijo Desgraciadamente Dijo Bileford Si Hay En Vigentes Serán Quebrantados Dijo Messier De Servieux Anduvo Él Con Tales Consideraciones Cuando Se Trató De Fusilar Al Desgraciado Duque Dengen Vaya Es Cosa Hecha Dijo La Marquesa La Santa Alianza Librará La Europa De Napoleón Y Bileford Limpiará Marsella De Sus Partidarios El Rey Reina O No Si Reina Su Gobierno Debe Ser Fuerte Y Sus Agentes Inflexibles Este Es El Único Medio De Prevenir El Mal Por Una Fatalidad Señora Dijo Sonriendo Bileford Un Substituto Del Procurador Del Rey Siempre Llega Cuando El Daño Está Hecho Entonces Es De Su Incumbencia Al Repararlo También Podría Deciros Señora Que Nosotros No Reparamos El Mal Sino Que Lo Vengamos Oh Señor De Bileford Dijo Una Linda Joven Hija Del Conde De Cerfure Y Amiga De La Señorita De Saint Megane Ved Si Podréis Proporcionarnos Alguna Causa Curiosa Durante El Tiempo Que Permanezcamos En Marsella Jamás He Visto Reunido El Tribunal Del Crimen Y Según Dicen Es Cosa Digna De Verse En Efecto Llama La Atención Señorita Dijo El Substituto Puesto Que En Vez De Una Fingida Tragedia A su Casa Después De Caído El Telón De Boca A Cenar Con Su Familia Y Acostarse Tranquilo Para Volver A Repetir Al Día Siguiente La Misma Función Es Conducido A La Cárcel En La Que Se En En Verdugo Ya Veis Que Para Las Personas Nerviosas Que Apetecen Emociones Fuertes No Hay Espectáculo Como Ese Confíate En Señorita Que Repuso Villefort Es Lo Propio Que Un Duelo He Pedido Cinco O Seis Veces La Pena De Muerte Por Delitos Políticos U Otros Quien Sabe Los Puñales Que Hasta Ahora Se Estarán Aguzando O Estarán Ya Asestados Contra Mí Oh Dios Mío Dijo René Cada vez Más Asustada ¿Habláis Con Formalidad Señor De Villefort No Hay Cosa Más Cierta Y Yo Para Satisfacer Mi Ambición No Sabe Otra Cosa Que Empeorar La Marcha Actual De Las Cosas Todos Esos Soldados De Napoleón Acostumbrados A lanzarse A ciegas Sobre El Enemigo ¿Creéis Que Reflexionan Cuando Queman Un Cartucho O Cuando Cargan A La Bayoneta ¿Creéis Que Reflexionarían Más Para Matar A un Hombre A Quien Creen Su Enemigo Personal Que Para Matar A Un Ruso Un Austriaco O Un Húngaro A Los Que Jamás Han Visto Y Preciso Es Que Así Sea De Otro Modo Para Nada Serviría Nuestra Carrera Lo Mismo Cuando Veo Chispear De Rabia A Los Ojos De Un Acusado Me He Ahí Pues Hasta Donde Alcanza El Poder Irresistible De La Elocuencia Un Acusado Que Se Sonriera Después De Mi Acusación Me Haría Creer Que Había Hablado Mal Que Lo Había Dicho Era Frío Sin Vigor Insuficiente Juzgad Pues La Sensación De Orgullo Que Experimentará Un Procurador Del Rey Íntimamente Convencido De La Culpabilidad Del Acusado Cuando Le Debe Ponerse Descolorido E Inclinar Su Culpable Cabeza Bajo El Peso De Las Pruebas Y La Eficacia De Su Elocuencia Cabeza Que Se Inclina En Tales Momentos Es Seguro Que No Tardará En Caer René Di Un Profundo Suspiro Eso Es Hablar En Regla Dijo Uno De Los Convidados Ese Es El Hombre Que Se Necesita En Los Tiempos Que Corremos Añadió Otro También Dijo Un Tercero En Vuestra Última Acusación Estuvisteis Inimitable Mi Querido Bileford Ya Sabéis Aquel Que Asesinó A Su Padre Pues Bien A Ese Literalmente Le Habíais Ya Muerto Antes Que Le Tocara El Verdugo Oh Para Los Parricidas Dijo René Poco Me Importa No Hay Suplicios Bastantes Para Esos Monstruos Pero Para Los Infelices Acusados Políticos Delitos Políticos Exclamó La Marquesa Aún Eso Es Mucho Peor René Porque El Rey Es El Padre De La Nación Y Querer Destronar O Matar Al Rey Es Querer Asesinar Al Padre De Treinta Y Dos Millones De Hombres O Es Igual Señor De Bileford Dijo René Me Prometéis Ser Indulgente Para Con Aquellos Que Yo Os Recomiende Tranquilizaos Contestó Bileford Con Una Sonrisa Llena De Expresión Haremos Juntos Las Competentes Indagaciones Querida Dijo La Marquesa Atended A Vuestros Pájaros Vuestro Faldero Y A Vuestro Tocador Y Dejad A Vuestro Futuro Esposo Que Cumpla Con Su Deber En El Día Las Letras Han Reemplazado Las Armas Hay Sobre Esto Una Frase Latina Que Encierra Un Pensamiento Muy Profundo Dijo Inclinándose Villeford No Me Había Atrevido A Hablar En Latín Respondió La Marquesa Preferiría Vuestra Carrera La De Médico Repuso René El Ángel Exterminador Por Más Ángel Que Sea Siempre Me Ha Causado Espanto Excelente Corazón Dijo Villeford Enviando A La Joven Una Mirada De Amor Hija Mía Era el Médico Moral Y Político De Esta Provincia Creedme Es Muy Bella Su Misión Y A Más Que Siempre Será Un Medio Para Hacer Olvidar El Papel Que En Otro Tiempo Desempeñó Su Padre Repuso La Incorregible Marquesa Señora Contestó Villeford Con triste Sonrisa He Tenido Ya El Honor De Deciros Que Mi Padre Según Creo Abjuró Sus Pasados Errores Y Que Al Presente Es Amigo Sincero De La Religión Y Del Orden ¿Acaso Sea Ahora Mejor Realista Que Yo? Atendido A que Él Lo Es Por Arrepentimiento Mientras Que Yo Lo Soy Por Pasión Y Después De Tan Escogida Frase Deseoso De Juzgar El Efecto Producido Por Su Fecunda Imaginación Miré Villeford A Los Convidados Como Si Después De Eso es lo que contesté Hallándome en las tuyerías Al intendente de palacio Que se manifestaba Como sorprendido De la singular alianza Entre el hijo De un girondino Y la hija De un oficial Del ejército Del conde Y por cierto Que se hizo cargo De mis razones Ese sistema De fusión Es precisamente El de Luis XVIII Así es que El rey Que sin pensarlo A nosotros Escuchaba la conversación La interrumpió Diciendo Villeford Reparad En que el rey No pronunció El nombre De Noirtier Y que por el contrario Apoyó su acento En el de Villeford Villeford Dijo Ara Carrera Es un joven Muy juicioso Y experimentado He visto con satisfacción Que el marqués Y marquesa De Saint-Méran Le aceptan por yerno Y yo los hubiera Aconsejado esa alianza Si no se hubiesen Ellos adelantado A pedirme licencia Para realizarla ¿Eso ha dicho el rey? ¿Conde? Exclamó Villeford Arrebatado de jubilo Os refiero Sus propias palabras Y si el marqués Quiere ser franco No podrá menos De confesar Que concuerdan exactamente Con lo que le dijo El rey Cuando fue a hablarle Hará cosa De seis meses Sobre el proyectado Matrimonio Entre vos Y su hija ¿Verdades? Dijo el marqués Oh ¿Con que se lo deberé Todo a tan digno príncipe? ¿Qué imposible sabrá Que no arrostré yo Para servirle? Eso, eso Dijo la marquesa Así os quiero yo Que venga ahora Un conspirador Y se le recibirá Cual corresponde Pues yo, mamá Dijo René Ruego a Dios Que no escuche Vuestros votos Y que no haga caer En poder de Villeford Sino a rateros O comerciantes Que hayan hecho Quiebra fraudulenta O tímidos petardistas Siendo así Dormiré tranquila Sería, por ejemplo Dijo chanceándose Villeford Como si deseaseis Para un médico jaquecas Sarampiones O picaduras de avispa Enfermedades Que no comprometen Más que el cutis Si aspiráis A que llegue a ser Procurador del rey Debéis Por el contrario Desear Que se me proporcionen Enfermedades terribles De esas Cuya curación Acredita al facultativo En el mismo instante Y como si la casualidad Guardara tan solo Que Villeford expresase Su deseo Para haberlo realizado Una ayuda de cámara Entró y le dijo Algunas palabras al oído Villeford Se levantó de la mesa Pidiendo su venia A los convidados Y habiendo salido Volvió a los pocos momentos Con la satisfacción En el semblante Y una ligera sonrisa En los labios René le dirigió Una mirada amorosa Porque en tal estado Con sus ojos azules Su tez mate Y las negras patillas Que circulían el rostro Estaba elegante y hermoso Estaba la joven Con la atención Fija como pendiente De los labios De su amado Esperando que explicase La causa De su momentánea Desaparición Pues señor Dijo Villeford Ambicionabais Hace poco señorita Tener por esposo A un médico Tengo yo también Con los discípulos De Esculapio Así se hablaba aún En 1815 La semejanza De que ningún momento Me pertenece Y que nunca estoy seguro De que no habrá Quien me llame Ni aun cuando esté A vuestro lado En el convite De mis esponsales ¿Y por qué Ese contratiempo Caballero? Preguntó la joven Con ligera inquietud ¿Por qué ha de ser? Un enfermo Que se encuentra Si me es permitido Dar crédito A lo que se me ha dicho En grave crisis El caso es muy serio Y la enfermedad Me huele a patípulo ¡Oh Dios mío! Exclamó René Perdiendo el color ¿Será cierto? Dijeron en coro Varios de los concurrentes Parece tan solo Que acaba de descubrirse Un pequeño complot Bonapartista ¿Es posible? Exclamó la marquesa He aquí la denuncia Y Villeford Leyó Un amigo del trono Y de la religión Se apresura a advertir Al señor procurador Del rey Que el llamado Edmundo Dantés Segundo del buque Mercante Faraón Llegado esta mañana De Esmirna Después de haber hecho Escala en Nápoles Y en Portoferrajo Ha sido encargado Por Murat De llevar una carla Al usurpador Y por este De ir a entregar una Al comité bonapartista De París La prueba de su crimen Se hallará infaliblemente Procediendo a su arresto En razón A que la última De dichas cartas Se encontrará En su poder O en casa de su padre O en su camarote A bordo del faraón Pero este escrito Dijo René No es más que un anónimo A más de que va dirigido Al procurador del rey Y no a vos Es cierto Pero el procurador del rey Está ausente Y en su defecto La carta va dirigida A su secretario Que tiene el encargo De abrir los pliegos Ha abierto este Me ha enviado a buscar Y no encontrándome Ha dado orden Para prender al acusado Con que el culpable Está ya preso Dijo la marquesa Decid mejor del acusado Repuso René Sí señora Dijo Villefort Y como he dicho ya A la señora René Si se encuentra La carta en cuestión El enfermo Está de peligro ¿Y dónde se hallase desgraciado? Preguntó René Esperando en mi casa Id pues amigo mío Dijo el marques No faltéis a vuestros deberes Por complacernos Cuando el servicio De su majestad Os llama a otra parte Oh señor de Villefort Dijo René Juntando sus manos En ademán suplicante Sed indulgente Es el día De vuestros esponsales Villefort Fue despidiéndose De los convidados Y al llegar junto A la silla de la joven En cuyo respaldo Se apoyó Dijo Para ahorraros Una inquietud Haré cuanto sea posible Mi amada René Pero si los indicios Son seguros Si la acusación Es cierta Será preciso cortar De raíz Esa mala hierba Bonapartista René Se estremeció Al solo nombre De cortar Porque esta hierba Que se trataba de cortar Tenía una cabeza Bah bah Dijo la marquesa No escuchéis a esa niña Villefort Ya se irá acostumbrando Y la marquesa Atendió a Villefort Su descarnada mano Que este besó Mirando a René A quien decía Con los ojos Es vuestra mano La que beso O por lo menos La que querría Besar en este momento Tristes auspicios Murmuló René En verdad En verdad señorita Dijo la marquesa Que sois niña Por demás Yo quisiera Me dijeseis Qué ventajas Reportaría El estado Con vuestra exagerada Sensibilidad Y vuestros románticos Sentimientos Oh madre mía Gracias señora Para la fría realista Dijo Villefort Os prometo Que desempeñaré Mi cargo De Substituto De procurador Del rey Concienzudamente Quiero decir Os prometo Ser horriblemente Severo Pero al propio tiempo Que el magistrado Dirigía estas palabras A la marquesa El amante Lanzaba al descuido Una mirada A su querida Y esta mirada Parecía decir Tranquilízate René En obsequio A nuestro amor Seré indulgente René contestó A esa mirada Con la más dulce sonrisa Y salió Villefort Con el corazón Enchido De alegría Y de orgullo Fin De la sección 6 Sección 7 El conde de Montecristo Volumen 1 De Alejandro Dumas Traducido Por Víctor Balaguer Esta grabación De LibriVox Está en el dominio público Interrogatorio Apenas Villefort Hubo salido Del comedor Cuando depuso Su aire placentero Para revestirse De la gravedad Del hombre Llamado Al augusto ministerio De decidir Sobre la vida O la muerte De su semejante Empero A pesar de la Volubilidad suma De su fisonomía Volubilidad Que el sustituto Había Cual debe hacerlo Un hábil actor Ensayado Y estudiado Más de una vez Delante de su espejo Costole esta vez Mucho trabajo Arrugar su entrecejo Y dar un tinte Adusto A su semblante Porque sin tomar en cuenta La línea política Trazada por su padre Y que podría Si no la abandonaba Aguar sus bellas esperanzas Gerardo de Villefort Era en aquel momento Tan feliz Como puede serlo Un hombre Rico Ya por herencia Desempeñaba A los veintisiete años Un elevado cargo De la magistratura Y casaba Con una bella Y encantadora joven A la que amaba En extremo A más de una belleza Indisputable La señorita De Saint-Méran Pertenecía A una de las familias Más distinguidas De la época Y ascendía Su dote A cincuenta mil escudos Que podrían Con el tiempo Llegar Hasta medio millón De herencia Todos estos elementos Reunidos Componían para Villefort Una deslumbrante felicidad Hasta tal punto Que hubiera encontrado Manchas en el sol Después de haber contemplado Por largo rato Su vida anterior Con los ojos Del entendimiento Encontró al salir De la puerta A un comisario De policía Que le esperaba La vista De aquel hombre Vestido de negro Hizo caer sus ilusiones Desde el tercer cielo Hasta la tierra material Que pisaba Compuso su fisonomía Como hemos dicho ya Y acercándose Al oficial de justicia Le dijo Aquí me tenéis He leído la carta Y apruebo El arresto Del acusado Dadme ahora Todos los detalles Que hayáis recogido Tocante a él Y a la conspiración De la conspiración Señor Nada sabemos aún Contestó el comisario Y en cuanto a los papeles Que se le han encontrado Encima Se ha hecho un paquete Cerrado y sellado Que encontraréis En vuestro despacho Por lo que toca Al arrestado Lo habréis ya visto En la carta de la denuncia Es un tal Edmundo Dantés Segundo de la fragata Faraón Destinada al comercio De algodón Con Alejandría Y a Esmirna Y pertenece A la casa de Morrel E hijo de Marsella Antes de servir En la marina mercante Había servido En la militar Preguntó Villefort No señor Es muy joven todavía ¿Qué edad tiene? Diecinueve O veinte años A lo más En este punto De la conversación Habiendo llegado Villefort A la esquina De la calle De los cónsules Acercósele su nombre Que al parecer Le estaba esperando Era el señor Morrel Ah señor de Villefort Exclamó el buen hombre Apenas divisó al sustituto Soy muy feliz En encontraros Figuraos que acaba De acontecer El más extraño Inesperado caso Ha sido arrestado El segundo de mi buque Edmundo Dantés Lo sé caballero Dijo Villefort Y ahora mismo Voy a proceder A su interrogatorio Oh señor Continuó Morrel Llevado de su amistad Por el joven Vos no conocéis Al acusado Y yo le conozco A fondo Imaginaos El hombre Más probo Y hasta me atreveré A deciros El más inteligente El que sabe mejor Su obligación En toda la marina Mercante Oh señor de Villefort Os lo recomiendo Sinceramente Y con todo mi corazón Villefort Como os habrá echado de ver Pertenecía A la clase noble De la ciudad Y Morrel A la de plebeyo El primero Era realista Consumado El segundo Era tenido Por bonapartista Villefort Miró pues Con desdén A Morrel Y le respondió Con frialdad Ya sabéis Caballero Que se puede ser Hombre de bien En la vida privada Probó en sus relaciones Comerciales Sabio en su carrera Sin dejar por eso De ser un gran criminal En política Vos sabéis eso Caballero ¿No es así? Y el magistrado Recargó su acento En estas últimas palabras Como si quisiera Aplicarlas al mismo armador Mientras con mirada Escudriñadora Trataba de penetrar Lo más profundo Del corazón De aquel Hombre bastante atrevido Para interceder Por otro Cuando debía saber Que el mismo Necesitaba también Indulgencia Morrel Se ruborizó Porque no se sentía Muy limpio De conciencia En cuanto a sus Opiniones políticas A más De que la confidencia Que le hiciera Dantés De su entrevista Con el gran mariscal Y de las pocas palabras Que le dirigiera El emperador Le turbaron Algún tanto El ánimo Sin embargo No pudo Empero Menos de añadir Con el más vivo Interés Os suplico Señor de Villefort Que seáis justo Cual nos conviene serlo Pasivo Como lo sois siempre Y que nos devolváis Lo más pronto posible A ese pobre Dantés Ese Nos devolváis Sonó Revolucionariamente En los oídos Del procurador Del rey Ya, ya Se dijo Por lo bajo Este Dantés Será un conspirador Como el mismo Morrel Se le ha arrestado En un figón Me ha dicho A no equivocarme El comisario Y con mucha gente Que le acompañaba Misterio hay aquí Luego Añadió en voz alta Caballero Podéis quedar Del todo tranquilo Persuadido De que no en vano Habéis invocado Mi rectitud Si el arrestado Es inocente Pero si por el contrario Es culpable Nos encontramos Caballero En una época Muy peligrosa En que la impunidad Sería un ejemplo fatal Me vería en tal caso En la precisión De cumplir con Mi deber Y habiendo llegado A decir esto A la puerta De su casa Situada A espaldas del tribunal Entró en ella Saludando antes Con una política Glacial Al infeliz armador Que quedó como petrificado En el lugar En que de él Se separaba Villefort La antesala Estaba llena De gendarmes Y agentes De policía En medio de ellos Con guardas de vista Rodeado de miradas De odio El preso Se hallaba de pie Tranquilo E inmóvil Villefort Atravesó la antesala Arrojó una mirada Oblicua A Dantés Después de tomar Un pliego Que le entregara A un agente Y desapareció Diciendo Que traigan Al preso Por rápida Que fuese La mirada Que había dirigido A Dantés Bastó a Villefort Para formarse Una idea Del sujeto A quien iba A interrogar Hecho de ver Un entendimiento Claro y despejado En aquella frente Ancha y espaciosa El valor En su vista Inmóvil Y arrugado Entrecejo Y la franqueza En sus gruesos Y entreabiertos labios Que dejaban ver Una doble hilera De dientes blancos Como el marfil La primera impresión No podía ser Por consiguiente Más favorable A Dantés Pero Villefort Había oído decir Muy a menudo Y como máxima De profunda política Que es preciso Desconfiar siempre Del primer movimiento Máxima Que aplicaba A él A la primera impresión Sin tener en cuenta La diferencia De estas palabras Procuró pues Ahogar Los buenos instintos Que pugnaban Por asaltar Su corazón Arregló de nuevo Ante el espejo Su fisonomía A la forma De las grandes Solemnidades Y se sentó Ceñudo Y amenazador Delante de su bufete Un momento después Entró Dantés El joven Estaba pálido Pero tranquilo Y sereno Saludó A su juez Con desembarazo Y buscó luego Con la vista Una silla Como si estuviese En el salón Del armador Morrel Entonces Fue cuando echó De ver la mirada Impasible de Villefort Esa mirada Particular A los magistrados Que no quieren Dejar leer En su pensamiento Y que transforman Sus ojos En un opaco Cristal Esta mirada Le recordó Que se encontraba Delante de la justicia Cuyo rostro Es de sombríos Contornos ¿Quién sois Y cómo os llamáis? Preguntó Villefort Ojeando el legajo Que el agente Le entregó Al entrar Y que en una hora Había llegado A adquirir Un volumen considerable Hasta tal punto La corrupción Del espionaje Se aglomera Desde luego Alrededor de un acusado Me llamo Edmundo Dantés Señor Contestó el joven Con voz sosegada Y sonora Soy el segundo Del buque faraón Propiedad De los señores Morrel E hijo ¿Qué edad tenéis? Diecinueve años ¿Qué hacíais En el momento Que os prendieron? Asistí Al convite De mis propios esponsales Dijo Dantés Con voz ligeramente Conmovida Tal era el doloroso Contraste De aquellos momentos De alegría Con la lúgubre ceremonia Que entonces Se verificaba Tanto contrastaba El adusto Y torbo Mirar de Villefort Con la fisonomía Esplendente Y angelical De Mercedes ¿Con qué asistíais A vuestra comida De esponsales? Dijo el sustituto Estremeciéndose A su pesar Sí señor Pensaba casarme Dentro de pocos momentos Con una joven A quien amo Hace tres años Por grande Que fuese La impasibilidad De Villefort No hubiera podido Menos de sorprenderse A tan marcada Coincidencia Y la conmovida Voz de Dantés Sorprendido En medio De su dicha Fue a despertar Una fibra simpática En el fondo De su alma También él Iba a casarse También él Era dichoso Y acababan De turbarle En su ventura Para que contribuyese A la destrucción De la alegría De aquel hombre Que como él Tan cerca Estaba de su felicidad Este cotejo filosófico Dijo para sí Hará grande efecto A mi retorno En el salón De Saint-Meghan Y empezó a coordinar En su imaginación Mientras Dantés Esperaba la continuación Del interrogatorio Las antítesis De que se valen Los oradores Para construir Esos discursos Codiciosos De aplausos Que a veces Les dan la ilusión De una verdadera Elocuencia Luego que tuvo Corriente en su interior Su breve alocución Villefort quedó satisfecho De su obra Y dirigiéndose a Dantés Continuad Le dijo ¿Qué queréis Que continúe? Ilustrando a la justicia Dígame la justicia Qué punto desea Que le ilustre Y le diré Todo lo que sepa Tan solo Añadió sonriendo Tengo que prevenirle Que yo sé Muy poca cosa ¿Habéis servido A las órdenes Del usurpador? Iba a ser incorporado A la marina militar Cuando sobrevino Su caída Se me ha dicho Que sois furibundo En vuestras opiniones Políticas Dijo Villefort A quien nadie Había hablado Una palabra Respecto a eso Pero que no tenía Ningún reparo En hacer la pregunta En forma de cargo Mis opiniones políticas Caballero Por cierto Que será vergonzoso El decirlo Pero yo jamás He tenido eso Que llaman opinión Apenas cuento Diecinueve años Como he tenido ya El honor de deciros No soy nada En la sociedad Ni estoy destinado A desempeñar Ningún papel Lo poco que soy Y espero ser Si me conceden El destino Que ambiciono Lo deberé tan solo Al señor Morrel Por lo tanto Todas mis opiniones Se reducen A estos tres sentimientos A amar a mi padre Respetar al señor Morrel Y adorar a Mercedes He aquí caballero Todo lo que yo puedo decir A la justicia Ya veis que esto La interesará muy poco A medida que iba Hablando Dantés Villefort observaba Su fisonomía A la vez franca Y sencilla Y se le venían A la memoria Las palabras de René Que sin conocer Al acusado Le había suplicado Fuese indulgente Con él Con la práctica Que había ya adquirido El sustituto Sobre los crímenes Y criminales Veía en cada palabra De Dantés Una prueba de inocencia En efecto El joven Que casi podría decirse Niño Sencillo Natural Elocuente Pero con esa Elocuencia Nacida del corazón Y que no se encuentra Nunca Cuando se busca Cariñoso Y apacible Con todos Porque era dichoso Y la dicha Hace buenos Hasta los malvados Comunicaba A su juez La dulce afabilidad Que vertía De su corazón Edmundo No tenía Ni en la mirada Ni en la voz Ni en el gesto A pesar de lo áspero Y severo Que Villefort Había estado con él Más que cariño Y afabilidad Para con el que preguntaba Par diez Dijo para sí Villefort He ahí Un joven encantador No tendré Mucho que hacer Para dar gusto A mi René Dando cumplimiento A su primera recomendación Esto me valdrá Un buen apretón de manos Y un beso De mi encantadora novia Y con esta doble esperanza Deliciosa La fisonomía De Villefort Se dilató De modo que Cuando dirigió A Dante Su mirada Dominado Por esta idea Dante Que había observado El cambio De fisonomía De su juez Sonreía placentero Como las ideas De aquel Caballero Dijo Villefort ¿Conocéis alguno A quien podáis temer Por enemigo? ¿Enemigos yo? Exclamó Dante Tengo la suerte De ser muy poca cosa Para que mi posición Pueda haberme los granjeado En cuanto a mi carácter Tal vez un poco vivo He procurado siempre Reprimirlo Para con mis subordinados Tengo a mis órdenes Diez o doce marineros Que se les pregunte El señor Y ellos os dirán Que me aman Y respetan No como a un padre Porque soy muy joven Para ello Pero sí Como a un hermano mayor Veamos pues Continuó Villefort A falta de enemigos Habría tal vez Quien pudiese estar Celoso de vos Vais a ser nombrado Capitán A los diecinueve años Destino muy elevado Para vuestra edad Vais a casaros Con una hermosa joven Que os ama Lo que es una dicha Poco común En cualquier clase De la sociedad Estos acontecimientos Privilegiados Os habrán acarreado Envidiosos Efectivamente Tenéis razón Conocéis mejor A los hombres Que yo Y veo que es muy posible Lo que decís Pero si esos envidiosos Debo encontrarlos Entre mis amigos Os confieso Que prefiero No conocerlos Para no verme Obligado A tenerles que aborrecer Pensáis muy mal Caballero Es muy conveniente Ver uno a su alrededor Lo más claro posible Y por cierto Que me parecéis Muy digno De que prescinda Por vos De las comunes Fórmulas de la justicia Para aclararos las ideas Comunicándoos La denuncia Que os ha hecho Conducir ante mí Ved el papel Que os acusa ¿Conocéis la letra? Dijo Bileford Sacando de su faltriquera La carta Y presentándola A Dantes Este la leyó Una nube Cubrió su frente Y dijo No señor magistrado No conozco esa letra Está desfigurada Y con todo Es de un carácter Muy natural De todos modos Muy hábil Es la mano Que ha trazado Esos caracteres Me tengo Por muy feliz Añadió mirando Con reconocimiento A Bileford De estar a las órdenes De un sujeto Como vos Porque se ve bien claro Que ese envidioso Es un mortal enemigo Y Bileford Pudo ver En el resplandor Que iluminó Los ojos del joven Toda la violenta energía Que se ocultaba Bajo aquel exterior De dulzura Ahora pues Dijo el sustituto Respondedme Con franqueza Caballero No como un acusado A su juez Y si como un hombre Que viéndose En posición peligrosa Contesta a otro Que se interesa por él ¿Qué es lo que hay de verdad En esta acusación anónima? Y Bileford Arrojó con disgusto Sobre el bufete La carta que Dantes Acababa de devolverle Mucho Y nada señor Os diré la pura verdad Bajo mi palabra de Marino Por mi amor a Mercedes Y por la vida de mi padre Hablad caballero Dijo en voz alta Bileford Luego añadió entre sí Si René pudiese verme Confío en que quedaría Satisfecha de mí Y que no me llamaría Cercenador de cabezas Pues sabed que Al salir de Nápoles El capitán Leclerc Cayó enfermo De una fiebre cerebral Como no teníamos Facultativo a bordo Y no quise hacer escala En ningún puerto de la costa Porque tenía prisa De llegar a la isla de Elba Su enfermedad se agravó Hasta tal punto Que a los tres días Sintiéndose próximo a morir Me llamó a su lado Mi querido Dantes Me dijo Juradme por vuestro honor Que haréis lo que voy a deciros Pues median en ello Grandes intereses Os lo juro capitán Contesté yo Pues bien Como después de mi muerte El mando del buque Os pertenece por ser mi segundo Tomaréis desde luego Posición de él Dirigiréis el rumbo A la isla de Elba Desembarcaréis en Portoferrajo Y preguntaréis por el gran mariscal Y le entregaréis esta carta Tal vez os entregue el otra Y os encargue alguna comisión Esta comisión Que me estaba reservada Dantes La desempeñaréis vos por mí Y todo el honor redundará En favor vuestro Haré lo que me pedís Capitán Pero no creo yo Me sea tan fácil Llegar hasta el gran mariscal Como os parece He aquí una sortija Que os abrirá paso hasta él Dijo el capitán Y que vencerá Todas las dificultades A estas palabras Me entregó una sortija Ya era tiempo Dos horas después Le atacó el delirio Y al día siguiente Había ya muerto ¿Y qué hicisteis entonces? Cumplir con mi deber caballero Lo que cualquiera otro Hubiera hecho en mi lugar En todo caso Los ruegos de un moribundo Son siempre sagrados Y entre nosotros los marinos Los encargos de un superior Son órdenes que se deben cumplir Dirigí pues mi rumbo Hacia la isla de Elba A la que llegué al día siguiente Mandé permanecer a bordo Toda la tripulación Y salté solo a tierra Como lo había previsto ya Se me opusieron algunos obstáculos Para llegar hasta el gran mariscal Pero le remití la sortija Que debía servir Para darme a conocer Y todas las puertas Se abrieron ante mí Me recibió en audiencia particular Me hizo varias preguntas Sobre las circunstancias Que acompañaron la muerte Del infeliz capitán Leclerc Y como se figuró ya este Me entregó una carta Y me encargó Que la llevase en persona A París Se lo prometí Porque era un deber cumplir Con uno de los encargos De mi capitán Volví a bordo Y me dirigí a Marsella Llegué ayer Arreglé rápidamente Mis papeles con la aduana Y sanidad Y fui corriendo A ver a mi novia A la que encontré Más bella y más enamorada Que nunca Gracias al señor Morrel Zanjamos todas las dificultades De la curia eclesiástica En fin caballero Celebraba Como os he dicho ya La comida de esponsales Iba a cansarme Dentro de una hora Y pensaba partir mañana Para París Cuando esta denuncia Que parece Despreciáis ahora Tanto como yo mismo Ha sido la causa De mi arresto Efectivamente Murmuró Bileford Todo eso me parece cierto Y si algún cargo Puede hacerseos Será por vuestra imprudencia Sin que sirvan De excusa legítima Las órdenes De vuestro capitán Haced el favor De darme esa carta Que os entregaron En la isla de Elba Dadme vuestra palabra De presentaros luego Que para ello Seáis requerido E id a reuniros Con vuestros amigos Con que ya estoy libre Caballero Exclamó Dantes En el colmo De su alegría Sí Pero dadme antes Esa carta Probablemente La tendréis En vuestro poder Caballero Pues me la ocuparon Junto con los demás papeles De los cuales Reconozco Algunos en este paquete Esperad Dijo el sustituto A Dantes Que tomaba Sus guantes Y su sombrero Esperad ¿A quién va dirigida? Al señor Noirtier Calle Conquerón Número 13 París Contestó Dantes Un rayo Que en aquel momento Hubiera caído Sobre Villefort No lo hubiera herido Con un golpe Más rápido Ni más imprevisto Dejóse caer En su sillón En el que se había Medio incorporado Para examinar El paquete De los papeles Recogidos a Dantes Y examinándolo Con precipitación Entresacó de él La fatal carta Sobre la que Rojó una mirada En que se viera grabado Un indecible terror Señor Noirtier Poderarse el temor En grado mayor Que al principio En este caso Caballero Ya os lo he dicho Ignoraba completamente El contenido del escrito De que era portador Es cierto Replicó Villefort Con voz sorda Pero vos sabéis El nombre del sujeto A quien va dirigida Para entregársela En persona Era preciso Que tuviese Conocimiento De su nombre ¿Y a nadie Habéis enseñado Esta carta? Dijo Villefort Leyendo Y perdiendo el color A medida que leía A nadie caballero Lo juro por mi honor No hay pues Absolutamente Quien sepa Que seáis portador De una carta salida De la isla de Elba Y dirigida al señor Noirtier Nadie absolutamente señor Excepto la persona Que me la entregó Aún esa está de más De más Dijo entre dientes Villefort Cuya frente se iba Anublando A medida que Concluía la carta Sus labios descoloridos Sus manos trémulas Sus ojos encendidos Tenían a Dantes En la más dolorosa Ansiedad Después de la lectura Villefort Dejó caer la cabeza Entre sus manos Y quedó por un instante Como anonadado Oh Dios mío ¿Qué tenéis caballero? Preguntó tímidamente Dantes Villefort No contestó Pero al cabo De algunos instantes Levantó su rostro Descompuesto Y pálido Y leyó por segunda vez La carta ¿Con que me habéis dicho Que ignoráis el contenido De esta carta? Dijo Villefort Por mi honor Os lo repito caballero Dijo Dantes Lo ignoro Pero ¿Qué tenéis? Dios mío ¿Os encontráis indispuesto? ¿Queréis que llame? No señor Dijo Villefort Levantándose con viveza No os mováis Ni digáis una sola palabra Aquí nadie da órdenes Más que yo No tenéis vos Para ello ningún derecho Señor Dijo Dantes Algo picado Si lo propuse Fue para prestaros Algún socorro Dispensadme Si llegas a ver Si llegas a ver algún día Interrogado Interrogadme Y por ello os doy Las más expresivas Gracias Porque vos habéis sido Para mí En vez de juez Un amigo Pues bien caballero Voy a teneros preso Por algún tiempo El menos Que me será posible El principal cargo Que contra vos existe Es esta carta Y ya lo veis Villefort Se acercó a la chimenea Arrojó al fuego La carta Y esperó un poco Hasta que quedó Reducida a cenizas Ya lo veis Continuó Queda destruida Oh caballero Exclamó Dantes Sois más que la justicia Sois la bondad Personificada Pero escuchadme Continuó Villefort Después de semejante acto Ya comprenderéis Que podéis confiar en mí ¿No es cierto? Ah caballero Mandad y seréis Puntualmente obedecido No Dijo Villefort Acercándose al joven No No son órdenes Las que voy a daros Son consejos ¿Lo entendéis? Decid Los observaré Como si fuesen órdenes Vais a quedar preso Hasta la noche Aquí En el palacio de la justicia Tal vez venga otro A tomaros declaración Decidle todo Lo que me habéis dicho Pero no soltéis una palabra Relativa a esa carta Os lo prometo señor Villefort parecía ser Quien suplicaba Y era el acusado Quien tranquilizaba al juez Ya comprendéis Dijo Arrojando una mirada A las cenizas Que conservaban aún La forma del papel Y que revoloteaban Y que revoloteaban Entre las llamas Ahora está ya destruida Esa carta Tan solo vos y yo Tenemos conocimiento De su existencia Ya nadie Podrá presentirosla Negad pues Si os hablan de ella Negad con firmeza Y soy salvado Negaré señor Quedad tranquilo Dijo Dantes Bien Bien Repuso Villefort Cogiendo el cordón De la campanilla Parándose luego En el acto De ir a tirar de él Dijo ¿Es la única carta Que teníais? La única Jurádmelo Lo juro Dijo Dantes Tendiendo su mano Sonó la campanilla Y entró El comisario De policía Villefort Se acercó a él Y le dijo Algunas palabras Al oído El comisario Contestó Con una simple Inclinación de cabeza Seguid al señor Dijo Villefort A Dantes Dantes Se inclinó Arrojó Una postrer Mirada de reconocimiento A Villefort Y salió Apenas se hubo Cerrado la puerta Atrás de él Que le faltaron A Villefort Las fuerzas Y cayó Casi desvallado En el sillón Después de un instante Dijo entre dientes Oh Dios mío ¿De qué penden La vida y fortuna De los hombres? Si el procurador Del rey Se hubiese hallado En Marsella Si en vez de llamárseme A mí Se hubiese enviado A buscar al juez De instrucción Yo era hombre perdido Y ese papel Me precipitaba En un abismo Ah padre mío Padre mío Con que habréis De ser siempre El obstáculo Que se oponga A mi felicidad En este mundo Y habré de luchar Eternamente Con vuestros pasados Estrabíos De repente Una ráfaga Inesperada De luz Pasó por su espíritu Y coloreó Su rostro Sus labios Todavía contraídos Dejaron escapar Una ligera sonrisa Sus ojos inquietos Quedaron inmóviles Y pareció fijarse Y pareció fijarse En una idea Eso es Dijo Sí Esa carta Que debía Aprenderme Labrará tal vez Mi fortuna Ánimo pues Villefort Y manos a la obra Y después Y después de haberse cerciorado De que el acusado No estaba en la antesala El sustituto Del procurador Del rey Salió a su vez Y se dirigió Precipitadamente Hacia la casa De su novia Fin De la sección 7 Sección 8 De El Conde de Montecristo Volumen 1 De Alejandro Dumas Traducido Por Víctor Balaguer Esta grabación De LibriVox Está en el dominio público El castillo De Yves Al atravesar La antesala El comisario De policía Hizo una señal A dos gendarmes Los que se colocaron Uno a la derecha Y otro a la izquierda De Dantés Abrióse una puerta Que comunicaba Desde la habitación Del procurador del rey Al palacio de la justicia Y atravesaron Uno de esos Largos pasadizos Que hacen estremecer Al que por allí pasa Así como La habitación De Villefort Comunicaba Con el palacio De la justicia Tenía esta comunicación Con la cárcel Edificio sombrío Pegado al palacio Cuyos cavernosos Boquerones Que dan escasa luz Y poca ventilación No tienen otra perspectiva Que el campanario De Aquuls Que se eleva Enfrente de él Después de muchos rodeos Dantés Vio abrir una puerta Con un pequeño Postigo de hierro El comisario De policía Dio con un martillo De metal Tres golpes Que resonaron Hasta lo más profundo Del corazón De Dantés Abrióse la puerta Y los dos gendarmes Empujaron ligeramente Al preso Que vacilaba Algún tanto Dantés Atravesó El formidable umbral Y la puerta Se cerró Ruidosamente A sus espaldas Respiraba En sus oídos Como una consoladora Promesa Rica de esperanza Sobre las cuatro Serían Cuando Edmundo Fue conducido A aquel triste Y solitario lugar Y como a principios De marzo Los días son Todavía muy cortos Resultó que A poco de encontrarse Solo Se vio el preso Sumido En la más profunda Oscuridad Entonces Su oído Reconcentró En sí El sentido De la vista Que acababa De eclipsarse Al menor ruido Que hasta él Llegaba Creído Que le iban A poner en libertad Se levantaba Con prontitud Y se adelantaba Hacia la puerta Pero muy luego El rumor Se alejaba Perdiéndose En otra dirección Y Dantés Se dejaba caer De nuevo Sobre su mugriento Banquillo En fin Sobre las diez De la noche En el momento En que Dantés Empezaba a perder La esperanza Oyó un nuevo ruido Que le parecía Dirigirse Hacia su calabozo En efecto Resonaron pasos En el corredor Y cesaron Delante de su puerta Una llave Dio vuelta A la cerradura Rechinaron Los cerrojos Y la maciza puerta De encina Se abrió Mañando de repente El cuarto Con la deslumbrante Claridad De dos antorchas A cuya luz Vio Dantés Es brillar Los sables Y carabinas De cuatro gendarmes Había adelantado Dos pasos ya Pero se quedó Inmóvil En su sitio Al ver Este aumento De escolta ¿Venís a buscarme? Preguntó Dantés Sí Contestó Uno de los gendarmes ¿De parte Del señor Substituto Del procurador Del rey? Creo que sí Corriente Pronto estoy A seguiros La convicción En que estaba De que se le iba A buscar De orden Del sustituto Del procurador Del rey Alejó todo temor Al desventurado Joven Adelantóse Pues tranquilo Con aire resuelto Y se colocó En medio De su escolta Un coche Esperaba A la puerta De la calle El cochero Estaba ya Del pescante Y un oficial Sentado Al lado del cochero ¿Es para mí Ese coche? Preguntó Dantés Para vos Contestó Uno de los gendarmes Subid Quiso Dantés Hacer algunas objeciones Pero se abrió La portezuela Y sintió Que le impelían Hacia adentro Allábase En la imposibilidad Y sin la intención De hacer resistencia Encontróse En un momento Sentado En el fondo De un carruaje Entre dos gendarmes Y otros dos Se sentaron En los asientos Delanteros Y la pesada máquina Echó a andar Con un sordo Y siniestro ruido El preso Dirigió su vista A las ventanillas Pero observó Con indecible asombro Que estaban enrejadas No había hecho Más que cambiar De cárcel Con la sola diferencia De que ésta rodaba Y le transportaba A un punto Que le era desconocido No obstante Por los pequeños claros De las enrejadas Ventanillas Dantés Echó de ver Que recorrían En toda su longitud De la calle De Caeserie Y que por la de Saint-Dorand Y Tamaris Se dirigían Al muelle Muy luego Vio A través de los hierros Del coche Y de los del edificio A cuyo frente Se hallaban Brillar las luces De la consigna El carruaje Se paró El oficial Bajó del pescante Se acercó Al cuerpo de guardia Del que salieron Una docena De soldados Que se alinearon En dos filas Dantés Vio a la luz De los reverberos Del muelle Relucir sus fusiles ¿Seré yo la causa De que se despliegue Tanto aparato militar? Se preguntó A sí mismo El oficial Con el hecho De abrir la portezuela Cerrada con llave Aunque sin pronunciar Una palabra Contestó Contestó a esta pregunta Porque Dantés Vio entre dos filas De soldados Un camino expedito Para él Desde el coche Al puerto Los dos gendarmes Que estaban sentados En el asiento Del cristal Bajaron los primeros Hicieron luego Descender a Dantés Siguiéndole después Los que tenía a su lado Encaminaronse Hacia un bote Que un marinero De la aduana Tenía amarrado Al muelle Por medio de una cadena Los soldados Miraron a Dantés Al pasar Con torpe curiosidad En un momento Quedó trasladado A la popa Del barquichuelo Siempre entre Sus cuatro gendarmes Mientras que El oficial Se situó a proa Un fuerte empuje Alejó la embarcación De la ribera Cuatro vigorosos remeros La dirigieron Hacia el pilón A una voz Del que dirigía El esquife La cadena Que cierra el puerto Cedió al paso Y Dantés Se encontró En lo que se llama Früil Es decir Fuera del puerto El primer movimiento Del preso Al encontrarse Respirando el aire libre Fue un movimiento De placer El aire Es poco menos Que la libertad Respiraba Pues Desembarazadamente La consoladora brisa Cargada siempre De esos amores Desconocidos De la noche Y del mar Sin embargo Muy luego Arrojó un suspiro Pasaban entonces Por delante De aquella reserva En el sitio De que tan feliz Había sido Aquella misma mañana Una hora antes De que le arrestaran Y a través De dos ventanas abiertas Que arrojaban Un torrente de luz Vino a herir Sus oídos El placentero rumor De un baile Dantes cruzó Sus manos Levantó Sus ojos Al cielo Y oró El esquife Continuando su camino Había pasado ya La punta de Mor Y se hallaba Frente por frente De la ensenada Del faro Próximo A doblar La batería Toda esta maniobra Era incomprensible Para Dantes Pero a dónde Me conducís Preguntó Lo sabréis Cuando lleguemos Sin embargo Quisiera Nos está prohibido Daros explicación Ninguna Dantes Era ya medio soldado Preguntar A los subordinados Cuando les está prohibido El contestar Le parecía Una cosa absurda Así es que se cayó Los más extraños Pensamientos Asaltaron entonces Su imaginación Como no podía Hacerse muy larga Travesía En semejante embarcación Como no había Anclado ningún buque Por la parte A que se dirigían Creyó que iban A abandonarle En un punto lejano De la costa Y decirle Que estaba libre No iba atado No se había pensado Siquiera en sujetarle Con las manillas Lo que le parecía De buen agüero Además El sustituto Que también se portó Con él No le había dicho Que mientras no pronunciase El fatal nombre De Noirtier Nada debía temer Por ventura No había Villefort Destruido En su presencia Aquella peligrosa carta Única prueba Que contra él había Esperaba Pues Mudo y pensativo Procurando penetrar Con ese ojo De marino Ejercitado En las tinieblas Y acostumbrado A observar Largas distancias Al través De la oscuridad De la noche Habían dejado ya A su derecha La isla de Ratonoe En que brillaba Un faro Y costeando siempre Llegaron a la altura De la ensenada Del barrio De los catalanes En este punto Redobló Redobló el preso La energía De sus miradas Pues allí estaba Mercedes Y a cada instante Le parecía ver Dibujarse en la sombría Ribera El talle esbelto Y vagaroso De una mujer Como un interior Presentimiento No advertía a Mercedes Que su amante Pasaba a trescientos Pasos de ella Una sola luz Brillaba en todo El caserío De los catalanes Comparando la posición De aquella luz Dantes reconoció Que alumbraba El cuarto de su novia Mercedes Era la única Que velaba En toda aquella Pequeña colonia Dando un fuerte grito El joven Podía ser oído De su prometida Pero una infundada Vergüenza Le contuvo ¿Qué dirían Aquellos hombres Oyéndole gritar Como un insensato? Quedose pues Mudo Con los ojos Fijos en la luz Interín El bote Continuaba su marcha Pero el prisionero Ni se acordaba Del bote Pensaba solo En Mercedes Un recodo Del terreno Hizo desaparecer La luz Dantes Echó entonces De ver Que la barca Continuaba Alejándose Mientras estaba Ocupado mirando Absorto En sus pensamientos Habían sustituido Las velas A los remos Y el barco Se adelantaba Impelido por el viento A pesar De la repugnancia Que sentía Dantes Al dirigir Al gendarme Nuevas preguntas Se le acercó Y tomándole Una mano Le dijo Camarada En nombre De vuestra Conciencia Y vuestra Calidad De soldado Os ruego Encarecidamente Que tengáis Piedad De mí Y que me Contestéis Soy el capitán Dantes Honrado Y leal Francés Aunque acusado De no sé qué Traición ¿A dónde ¿A dónde Me conducís? Decídmelo Y bajo Mi palabra De marino Os prometo Conformarme Con mi suerte Y resignarme A mi deber El gendarme Se rascó La oreja Y miró A su camarada Este se encogió De hombros Como queriendo decir Me parece Que en el punto En que nos hallamos No hay inconveniente Y el gendarme Volviéndose a Dantes Le dijo Sois de Marsella Y marino ¿Y preguntáis A dónde Nos dirigimos? Sí Porque os juro Que lo ignoro ¿Y no os lo imagináis? No Es imposible Os lo juro Por lo más sagrado Que tengo En el mundo Decídmelo Por favor ¿Y la consigna? La consigna No os impedirá Que lo sepa Dentro de diez minutos Media hora O una hora Tal vez Tan sólo Que vosotros Me ahorraríais Diciéndomelo Un siglo De incertidumbre Os lo ruego Como si fueseis Un amigo Mirad Yo no quiero Revelarme Ni huir A más de que Tampoco podría ¿Dónde vamos? A menos que tengáis Vendados los ojos O que no hayáis salido Jamás del puerto De Marsella Debéis echar de ver A dónde vamos Pues no sé verlo Mirad a vuestro alrededor ¿Y ahora? Dantes se levantó Dirigió naturalmente La vista Hacia el punto A que se dirigía El buque Y haciendo Esas de distancia Vio elevarse A su frente La árida Y negra roca Sobre la que está Situado Como una cristalización Del pedernal El sombrío Castillo de Yves Aquella forma extraña Aquella prisión A cuyo alrededor Reina el más profundo terror Aquella fortaleza Que presta a Marsella Hace trescientos años Materia para Lúgubres tradiciones Apareciéndose de repente De repente a Dantes Que ni menos Se acordaba de ella Le produjo el efecto Que a un condenado A muerte La vista del patíbulo Ah Dios mío Exclamó El castillo de Yves ¿Y qué vamos a hacer allí? El gendarme se sonrió Seguramente Que no me lleváis allá Para encerrarme Continuó Dantes El castillo de Yves Es una prisión de estado Destinada tan solo Para los grandes criminales políticos Yo no he cometido Ningún crimen ¿Habría tal vez Jueces de instrucción O algunos magistrados En el castillo de Yves? No hay Contestó el gendarme A lo menos Que yo sepa Más que un gobernador Algunos carceleros La guarnición Y unos formidables muros Vaya, vaya amigo No hay por qué Hacerse el desentendido Si no casi me haréis creer Que pagáis mi condescendencia Burlándoos de mí Dantes apretó la mano Del gendarme Con indecible fuerza ¿Con qué? Vuestro parecer Es que me conducen Al castillo de Yves Para encerrarme En clase de preso Es muy probable Dijo el gendarme Pero en todo caso Camarada Está de más Que me apretéis Tan fuerte la mano ¿Sin más informes? ¿Sin más formalidad? Preguntó el joven Las formalidades Se han cumplido La información Está hecha ¿Con qué? A pesar de la promesa Del señor de Villefort Yo no sé Si el señor de Villefort Os ha hecho promesa alguna Dijo el gendarme Lo que sí sé Es que vamos Al castillo de Yves Pero ¿Qué es lo que hacéis? Pronto camaradas Auxilio A mí Compañeros Por un movimiento Veloz como el rayo Pero que a pesar De ello Previno el ojo Avisor del gendarme Dantés Quiso arrojarse Al mar Pero cuatro Vigorosos puños Le detuvieron En el momento En que sus pies Empujaban el suelo Del esquife Cayó pues De nuevo Al fondo de la barca Aullando de coraje Bueno Exclamó el gendarme Colocándole la rodilla Sobre el pecho Bueno Ese es el modo De cumplir Vuestra palabra De marino Fijaos en la gente Apacible Haced ahora Amigo mío El menor movimiento Y veréis Cuán pronto Os levanto La tapa De los sesos He faltado A mi primer consigna Pero yo os aseguro Que no faltaré A la segunda Y al decir esto Apuntó a Dantés Su carabina El cual Sintió apoyar Sobre sus sienes La boca del cañón Como un anillo de hierro La primera idea Que le acudió Fue la de hacer Algún movimiento Como defendiéndose Y de acabar así De una vez Con la desgracia inesperada Que se cebaba en él Y que sin saber cómo Le aprisionara Con sus garras de buitre Pero justamente Por ser esta desgracia Inesperada Pensó Dantés Que no sería duradera Le vinieron Luego a la imaginación Las promesas Del señor de Villefort A más de que Preciso es por fin decirlo Esa muerte En el fondo De un esquife Venida de mano De un gendarme Le pareció fría Y poco seductora Cayó pues de nuevo Sobre el suelo Del barco Arrojando un aullido De rabia Y rolléndose Los puños Con desesperación Casi en el mismo momento Un violento choque Sacudió el esquife Uno de los remeros Saltó sobre la roca Con que acababa De chocar La proa Del barquichuelo Una cuerda Rozó deslizándose Por una polea Y comprendió Entonces Dantés Que habían llegado Al punto de su destino Y que amarraban El esquife En efecto Sus guardas Que lo tenían sujeto A la vez Por los brazos Y por el cuello De su casaca Le obligaron A levantarse Le forzaron A saltar en tierra Y le condujeron Hasta las gradas Que conducen A la puerta De la ciudadela Mientras que El oficial Armado de un mosquete Con bayoneta calada Le seguía detrás Dantés No trató ya De hacer resistencia alguna Pues que hubiera sido inútil Caminaba con lentitud Más por inercia Que por voluntad Estaba atontado Y bamboleándose Como un borracho De nuevo Vio soldados Que se escalonaban En la cuesta pendiente Que iban ascendiendo Daba con escalones Que le obligaban A levantar los pies Observó Que atravesaba Una puerta Y que esta puerta Se cerraba detrás de él Pero todo eso Maquinalmente Como a través De una espesa niebla Sin distinguir Nada de cierto Ya ni el mar Veía tampoco Dolor intenso Que sienten los presos Al considerar El espacio Con el íntimo Convencimiento De que son impotentes Para poderle atravesar Aprovechando por fin Un alto De algunos instantes Que hizo su escolta Ensayó Reconcentrar sus ideas Miró a su alrededor Hallábase en un patio cuadrado Formado por cuatro Elevadas paredes Oíase el paso lento Y uniforme De los centinelas Y cada vez Que pasaban por delante Atravesaban los reflejos De tres o cuatro luces Que arrojaban Hasta la muralla Sus destellos Desde lo interior Del castillo Esperaron allí Como unos diez minutos Seguros ya De que Dantes No podía escapar Los gendarmes Le habían soltado Parecía que esperaban Órdenes Que por fin llegaron ¿Dónde está el preso? Gritó una voz Aquí está Contestaron los gendarmes Que me siga Voy a conducirle A su calabozo Andad Dijeron los gendarmes Empujando a Dantes El preso Siguió a su guía Que le condujo En efecto Hasta una sala Casi subterránea Cuyas paredes Desnudas y húmedas Parecían impregnadas De un vapor de lágrimas Una especie De lamparilla Colocada sobre un taburete Y cuya mecha Nadaba en una grasa Fétida y corrompida Iluminaba Las lustrosas paredes De aquella horrible estancia Y permitió a Dantes Ver a su conductor Especie de carcelero Subalterno Mal vestido Y de pequeña talla He aquí vuestro cuarto Para esta noche Le dijo Ya es tarde Y el señor gobernador Se ha acostado Mañana cuando se levante Y tenga conocimiento De las órdenes Que os conciernen Os cambiará tal vez De habitación Por ahora Ahí tenéis pan Agua La hallaréis En ese cántaro Paja Allí en aquel rincón Es todo lo que puede Desear un preso Buenas noches Antes que Dantes Pensase en abrir La boca Para contestarle Antes de que hubiese Observado el lugar En el que el carcelero Dejaba el pan Antes de enterarse Del punto En que se hallaba El cántaro Antes de dirigir Los ojos Hacia el rincón En que se espesaba La paja Destinada A servirle de cama El carcelero Había tomado La lamparilla Y cerrando la puerta Quitó al prisionero Ese débil reflejo Que le había mostrado Como a la luz De un relámpago Las relucientes Paredes De su calabozo Encontróse entonces Solo En medio De las tinieblas Y del más profundo silencio Tan mudo E inmóvil Como las bóvedas Cuyo frío glacial Sentía descender Sobre su abrasada frente Cuando los primeros Albores del día Iluminaron ligeramente Aquella cueva El carcelero Volvió con orden De dejar al preso Donde estaba Dantes No había cambiado De sitio Una mano de hierro Parecía haberle Enclavado En el mismo lugar En que la víspera Se había quedado Sus ojos Hundidos Se escondían En el entumecimiento Causado Por el húmedo vapor De sus lágrimas Estaba inmóvil Fija La vista En el suelo Así había pasado La noche De pie Y sin dormir Un solo instante El carcelero Se le acercó Dio una vuelta A su alrededor Pero Dantes No dio muestras De haberle visto Diole aquel Un golpe Sobre las espaldas Dantes Se estremeció Y agitó la cabeza ¿Con que no habéis dormido? Preguntó el carcelero No sé Contestó Dantes El carcelero Le miró estupefacto ¿No tenéis hambre? No sé ¿Se os ofrece algo? Quisiera Ver al gobernador El carcelero Se encogió de hombros Y se marchó Dantes Le siguió con la vista Y las manos Tendidas hacia la puerta Entreabierta Pero la puerta Se cerró Entonces Pareció exhalarse Su alma En un prolongado suspiro Sus lágrimas Que tenían Hinchados Los párpados Corrieron Como dos ríos Arrodillose Besando el polvo Y oró Largo rato Recorriendo en su imaginación Toda su vida pasada Preguntóse a sí mismo Que crimen Había cometido En edad tan temprana Que mereciese Un castigo tan cruel El día Lo pasó De este modo Apenas comió Un bocado de pan Y remojó su boca Con unas gotas de agua Ora Se sentaba Absorto Siempre en sus pensamientos Ora Corría en derredor De su calabozo Como un animal salvaje Encerrado En una jaula de hierro Una idea fija Le atormentaba Particularmente Y es Que durante la travesía En la que Ignorando el punto Donde se le conducía Estuvo quieto y tranquilo Hubiera tenido Cien ocasiones De arrojarse al mar Y una vez en el agua Gracias a su habilidad En el nadar Gracias a esa costumbre Por la que era considerado Como uno de los mejores Buzos del Marsella Desaparecer bajo las olas Escapar a sus guardas Ganar la costa Huir Esconderse en alguna Ensenada desierta Esperar algún buque Genovés o catalán Pasar a Italia O a España Y de allí Escribir a Mercedes Para que se le reuniera En cuanto a su subsistencia No pasaba por ello Cuidado alguno Cualquiera que hubiese sido Su suerte Doquier que fuese Son muy escasos Los buenos marinos Hablaba el italiano Como un toscano El español Lo mismo que un natural De Castilla la vieja Hubiera vivido Libre y feliz Con Mercedes Y con su padre A quien hubiera enviado También a buscar Mientras Que entonces Se veía preso Encerrado en el castillo De Yves En esa insuperable cárcel Sin saber Qué había sido De su padre Y de Mercedes Y todo ello Por haber confiado En la palabra Del señor de Villefort Había para volverse loco De modo que Dantes Se revolcaba furioso Sobre la renovada paja Que le trajo el carcelero Al día siguiente A la misma hora Entró el carcelero Con qué Le pregunto ¿Estáis más puesto En razón hoy De lo que estabais ayer? Dantes no contestó Vaya Repuso aquel Un poco de ánimo ¿Deseáis algo Que esté en mi mano Poderos proporcionar? Decid Deseo hablar al gobernador Pues no os dije ya Repuso con impaciencia Al llavero Que era imposible ¿Y por qué Ha de ser imposible? Porque según Los estatutos De la cárcel No es permitido A ningún preso Preguntar por él ¿Y qué es lo que Se permite pedir aquí? Mejor alimento Pagando Dar algún paseo Y alguna que otra vez Libros para distraerse Pues yo no necesito libros Ni tengo necesidad De pasearme Y me basta Con el actual alimento Con que no quiero Sino una cosa Ver al gobernador Si tratáis de fastidiarme Repitiéndome siempre lo mismo Dijo el carcelero No os traeré de comer Bueno Si no me traéis de comer Me moriré de hambre Eso Es muy sencillo El acento Con que Dantes Pronunció estas palabras Demostró al carcelero Que el preso Se tendría por dichoso En morir Pero como todo preso A quien se socorre Deja en favor del carcelero Diez sueldos Poco más o menos Cada día El de Dantes Calculó el déficit Que sufriría En caso de morirse el preso Así es que repuso Con tono más afable Escuchadme Lo que deseáis Es imposible Por lo tanto No tenéis que pedírmelo más ¿Por qué no se conoce ejemplo De que el gobernador Haya ido al calabozo De un preso Por más Que éste haya instado Tan solo Si sois cuerdo Se os permitirá Dar un paseo Y muy factible Que algún día Mientras os estéis paseando Pase el gobernador Entonces Podéis decirle Lo que os convenga Si os escucha o no Eso es cuenta suya Pero Dantes ¿Cuánto tiempo Tendré que esperar De ese modo Hasta que se presente Esa casualidad? ¿Quién sabe? Un mes Tres Seis Tal vez un año Muy largo es eso Quiero verle enseguida No os fijéis de ese modo En una sola idea Imposible de realizar O si no Antes de quince días Os habréis vuelto loco ¿Lo creéis posible? Sí Loco Así es como empieza siempre La locura De ello tenemos aquí Un ejemplo reciente Empezó un pobre abate Que ocupaba este calabozo Antes que vos Por ofrecer incesantemente Al gobernador Un millón Si quería ponerle en libertad Y con esta idea fija Se le ha trastornado El cerebro ¿Cuánto tiempo hace Que desocupó Este cuarto? Dos años ¿Se le puso en libertad? No Se le encerró En el subterráneo Escucha Yo no soy abate No soy loco Tal vez con el tiempo Pierda el juicio Pero desgraciadamente Por ahora Tengo cabales Mis sentidos Quiero hacerte Una proposición ¿Cuál? No te ofreceré un millón Porque tampoco podría dártelo Pero sí te prometo Cien escudos Si quieres La primera vez Que vayas a Marsella Llegarte hasta el barrio De los catalanes Y entregar una cartita A una joven Llamada Mercedes Que digo una carta Dos líneas tan solo Si yo me encargase De esas dos líneas Y llegase a descubrirse Perdería mi destino Que vale mil libras al año Sin contar los gajes Y la comida Ya veis que sería un imbécil Si me arriesgase A perder mil libras Para ganar cien escudos Pues bueno Escucha y no olvides Lo que te voy a decir Si no tratas De advertir al gobernador Que yo deseo hablarle Si no tratas De llevar a Mercedes Estas dos líneas O a lo menos De advertirle De que estoy aquí Un día te esperaré Escondido detrás De la puerta Y en el momento Que entres Te abriré la cabeza Con este banquillo ¿Amenazas a mí? Escamó el carcelero Dando un paso atrás Y poniéndose en defensa Está visto Que perdéis la chaveta El abate empezó Como vos Y dentro de tres días Estaréis ya Loco rematado Como él Felizmente Hay calabozos oscuros En el castillo Dave Dantes Cogió el banquillo Y le dio un impulso circular Alrededor de su cabeza Está bien Muy bien Continuó el llavero Ya que lo queréis Absolutamente Voy a avisar Al gobernador Enhorabuena Dijo Dantes Dejando de nuevo En el suelo El banquillo Y sentándose sobre él Bajando a la cabeza Y mirando con ojos torvos Cual si realmente Estuviese loco El carcelero salió Y un momento después Entró de nuevo Acompañado de cuatro soldados Y un cabo De orden del gobernador Dijo Coged ese preso Y bajadle al piso Inferior a este Al calabozo pues Dijo el cabo Al calabozo Es preciso Que los locos Estén con los de su clase Los cuatro soldados Se apoderaron De Dantes Que cayendo En una especie de atonía Le siguió Sin oponer resistencia Le hicieron bajar Quince escalones Abrieron la puerta De un calabozo En el que entró Diciendo entre dientes Tienen razón Es preciso que los locos Estén juntos Cerrose la puerta Y Dantes Anduvo hacia adelante Con las manos extendidas Hasta que topó Con la pared Entonces Se sentó en uno De los ángulos De la pieza Y quedó inmóvil Mientras que sus ojos Habituándose poco a poco A la oscuridad Procuraban distinguir Los objetos El carcelero Tenía razón Faltaba muy poco Para que Dantes Estuviese Completamente loco Fin de la sección Se dirigió a la casa De Gran Coeur ¿Estamos amenazados de un nuevo régimen De terror? Preguntó otro ¿El buitre corso Habría salido ¿Acaso de su guarida? Interpuso un tercero Señora marquesa Dijo Bileford Acercándose a su futura Suegra Vengo a suplicaros Me dispenséis Pues me veo obligado A abandonaros de nuevo Señor marqués ¿Podría tener el honor De deciros dos palabras A solas? Ah ¿Con que es en efecto Negocio de gravedad? Preguntó la marquesa Al observar La turbada frente De Bileford Tan grave Que me es preciso Separarme de vos Por algunos días Con que Continuó dirigiéndose Hacia René Ved Si será la cosa seria ¿Os marcháis caballero? Exclamó René Incapaz de ocultar La emoción Que le causaba Tan inesperada nueva Desgraciadamente Sí señora Contestó Bileford Es preciso ¿Y a dónde vais? Preguntó la marquesa En eso está El secreto De la justicia Señora Con todo Si se os ofrece Algo para París Tengo un amigo Que marcha allí Esta noche Y que tendrá Un placer En cumplir Vuestro encargo Todos se miraron Mutuamente Me habéis pedido Una conversación En particular Dijo el marqués Sí Pasemos a vuestro Gabinete Si os parece El marqués Tomó del brazo A Bileford Y salió con él Ahora decidme Le preguntó En cuanto llegaron Al gabinete ¿Qué es lo que pasa? Hablad Cosas que creo De la mayor gravedad Y que exigen Que parta Desde luego Para París Ante todo Marqués ¿Tenéis capitales Empleados En papel del Estado? Toda mi fortuna La tengo invertida En inscripciones Por valor De seis a sietecientos mil Francos A poca diferencia Vendedlas pues Marqués Vendedlas O quedáis arruinado Pero ¿Cómo queréis Que las venda Desde aquí? Tendréis un procurador ¿No es así? Le tengo Dadme una carta Para él Encargándole Que las venda Sin levantar mano Sin perder un momento Tal vez llegaré Demasiado tarde ¡Diantre! No perdamos tiempo pues Sentose en el bufete Y escribió una carta A su agente de cambios Dándole orden De vender A cualquier precio Ahora que tengo Esta carta Dijo Bileford Guardándola Cuidadosamente En su cartera Necesito otra ¿Para quién? Para el rey ¿Para el rey? Sí Yo no me atrevo A cargar con la responsabilidad De escribir a su majestad Si no es de vos De quien la quiero Os encargo tan solo Que se la pidáis Al señor de Servier Es preciso Que me dé una carta Con cuya ayuda Pueda penetrar Hasta su majestad Sin tener que someterme A las formalidades De pedir una audiencia Que pueden hacerme Perder un tiempo precioso Pero ¿No tenéis franqueza Con el guardasellos Que tiene libre entrada En las tuyerías Y por cuyo medio Podéis Ya sea de noche Ya sea de día Hablar con su majestad Es muy cierto Pero no hay necesidad De que parta Con otro La gloria De la noticia Que llevo ¿Entendéis? El guardasello Me dejaría En segundo lugar Y me arrebataría El lucro De mi viaje No tengo que deciros Sino una cosa Marqués Que mi carrera Es segura Con tal Que yo llegue El primero A las tuyerías Porque voy a prestar Al rey Un servicio Que no le será Fácil olvidar En ese caso Querido mío Ida a empaquetar Vuestro equipaje Interín Yo llamo al señor De Servieux Y le hago escribir La carta Que debe abrir Las puertas Interiores del palacio Corriente No perdáis tiempo Porque dentro De un cuarto de hora Es preciso Que esté andando Ya la silla De posta Haced parar El carruaje Delante de la puerta ¿Os encargáis De excusarme Con la señora Marquesa Y con la señorita De Saint-Megane A la que no puedo Dejar en tal día Sin un profundo dolor? Encontraréis A las dos Cuando volváis En mi gabinete Y allí podréis Despediros Mil veces gracias No echéis en olvido Mi carta El marqués Tocó la campanilla Y se presentó Un lacayo A quien dijo Decida al conde De Servieux Que le espero Y luego Dirigiéndose a Villefort Continuó Ahora ya estáis libre Villefort Marchó a escape Pero al llegar A la puerta Pensó que un sustituto Del procurador del rey Sería anotado Si andaba muy a prisa Por las calles Lo que bastaría Para poner en la alarma Toda la población En su consecuencia Pues Tomó de nuevo Suporte ordinario Y magistral A la puerta De su casa Observó la sombra Como de un blanco Fantasma Que le esperaba De pie E inmóvil Era la bella Catalana Que no sabiendo Nada de Edmundo Al oscurecer Había marchado Del faro Para ir en persona A saber la causa Que había motivado El arresto De su amante Al acercarse Villefort Se separó De la pared Contra la que se apoyaba Y le salió Al encuentro Tantés Que había hablado Al sustituto De su novia Así que Mercedes No tuvo necesidad De nombrarse Para que Villefort La conociese En alto grado Sorprendió a este último La belleza Y noble Continente De la joven De manera Que cuando le preguntó Por su amante Parecía ser Él el acusado Ella el juez El sujeto De que me habláis Dijo bruscamente Villefort Es un gran culpable Y yo no puedo hacer Nada por él Mercedes Dejó escapar Un suspiro Y tratando Villefort De pasar adelante Le detuvo Segunda vez Diciéndole Pero a lo menos Indicadme dónde está Que pueda yo saber Si es muerto o vivo No lo sé No es cosa mía Contestó Villefort Y mortificado Por su mirada Fija y suplicante Ademán Desvió a Mercedes Y entró en su casa Cerrando con prontitud La puerta Como si de este modo Dejase fuera El remordimiento Que ella le suscitara Pero de este No se desprende Uno tan fácilmente Es como la flecha Envenenada De que nos habla Vigilio El corazón En que se clava Tiene que llevarla consigo Después de haber entrado Cerró Villefort La puerta Pero al llegar al salón Le flaquearon las piernas Arrojó un vehemente suspiro Y se dejó caer En una silla Entonces En el fondo De aquel corazón Lacerado Nació el primer germen De una úlcera mortal Aquel hombre Sacrificado A su ambición Aquel inocente Que sufría La pena de su padre Culpable Se le apareció Pálido Y amenazador Dando la mano A su novia Lívida También como él Arrastrando tras sí Los remordimientos No de aquellos Que asaltan la imaginación Como las furias De la antigüedad Sino los que Con sordo Y doloroso zumbido Hieren al corazón En ciertos momentos Y le mortifican Con el recuerdo De lo pasado Mortífero veneno Cuyas desgarradoras punzadas Oprimen el pecho Más robusto Y lo van debilitando Lentamente Hasta la muerte Tuvieron entonces Lugar momentos De duda En el interior De aquel hombre Había ya otras veces Pedido la pena capital Para otros acusados Sin experimentar Más sensación Que la que resulta De la lucha Entre el juez Y el procesado Y el recuerdo De aquellos infelices Sentenciados Gracias a la fulminante Elocuencia Que había arrastrado A los jueces O al jurado No había impreso La menor huella En su alma Porque aquellos acusados Eran culpables O a lo menos Villefort Los creía tales Pero esta vez El asunto Era diferente Acababa de imponer A un inocente La pena de prisión Perpetua A un inocente Que iba a ser feliz Y a quien arrebataba No sólo la libertad Si que también La aventura Esta vez Había dejado De ser juez Para trocarse En verdugo Pensando Todo esto Sentía Esa sorda agitación Que hemos descrito Y que hasta entonces Le había sido desconocida Retumbando En el fondo De su corazón Y excitando En él Vagas aprensiones Especie De sufrimiento Instintivo Que advierte Al herido Que no puede Sin dolor Acercar el dedo A la herida abierta Y ensangrentada Sin que antes Se haya Completamente cicatrizado Pero la herida Que recibiera Villefort Era de aquellas Que si llegan A cicatrizarse No es sino Para volverse A abrir luego Más ensangrentadas Y dolorosas Que antes Si en estos momentos La afable voz De René Hubiese resonado En sus oídos Pidiéndole gracia Si la bella Mercedes Hubiese entrado Y le hubiera dicho En nombre de Dios Que nos mira Y nos juzga Devolvedme Mi futuro esposo Entonces Aquella voluntad Doblada ya Por los remordimientos Habría sucumbido Del todo Y con mano glacial Hubiera sin duda Alguna Arrostrado Todos los compromisos Que pudieran sobrevenir Firmando la orden Para poner en libertad A Dantes Pero no hubo Voz alguna Que alterase El profundo silencio Que en la estancia Reinaba Y la puerta No se abrió Más que para dar paso A la ayuda de cámara De Villefort Que vino a decirle Que estaban enganchados Los caballos de posta En el coche de camino Villefort se levantó O mejor Se bamboleó Como un hombre Que vence En una lucha interior Se dirigió a su gaveta Llenó sus bolsillos Con cuanto oro Pudo recoger En un cajoncito Dio una vuelta Por su cuarto En ademán despavorido Puesta las manos En la frente Y articulando palabras Inconexas Y por fin Sintiendo que su ayuda De cámara Acababa de ponerle La capa Salió del cuarto Se metió en el carruaje Y dio En breves palabras La orden De dirigirse A la calle De Grand Coeur Casa del señor De Saint-Megrand El infeliz Dantès Quedó condenado Conforme a lo prometido Por el marqués El señor De Villefort Encontró a la marquesa Y a René En el gabinete Al ver a René El joven Se inmutó Pues que temió Se interesase de nuevo Por la libertad De Dantès Pero desgraciadamente Preciso es decirlo A la joven No le preocupaba Entonces sino una cosa La marcha De Villefort Le amaba Consideraba Que iba a partir Cuando se acercaba El momento De ser su esposo No podía asegurar Cuando estaría de vuelta Así es que René En vez de compadecer E interesarse por Dantès Maldecía en su interior Al que por su crimen La separaba de su amante Y Mercedes ¿Qué es lo que podía hacer? La pobre Mercedes Encontró a Fernando Que la había seguido Al revolver la esquina De la calle de la lonja Había regresado Al barrio de los catalanes Y exánime Desesperada Se arrajó Casi sin sentido Sobre su cama Al lado de esta cama Se puso Fernando De rodillas Y tomando entre las suyas La yerta mano de Mercedes Que esta Ni por asomo Pensaba en retirar La cubrió De ardientes besos Que la infortunada joven Ni siquiera percibió Así pasó la noche La lámpara se apagó En cuanto hubo consumido Todo su aceite Pero no por ello Notó Mercedes La oscuridad Como tampoco había Observado la luz Y llegó el día Sin apercibirse tampoco El dolor Había cubierto sus ojos Con una venda Que no la permitía ver Sino a Edmundo Ah Estáis ahí Dijo en fin Echando de ver A Fernando Desde ayer No me he separado De vos Contestó este Con doloroso suspiro En cuanto al señor Morrel No desmayó Ni se dio por vencido Tuvo conocimiento De que después Del interrogatorio Había sido Dantes Conducido a la cárcel Entonces corrió A casa de sus amigos Presentose En la de las personas Más influyentes De Marsella Solicitó su mediación Rogó Suplicó Pero había sella Esparcido la voz De que el joven Había sido preso Por indicios De bonapartista Y como en aquella época Los más atrevidos Miraban como un insensato Desvarío Toda tentativa Para reponer a Napoleón En el trono No encontró Más que indiferencias Miedo O repulsa Y se retiró A su casa desesperado Confesando en pero Que la situación Era peligrosa Y que nada Absolutamente Podía hacerse Cadrús Por su parte No dejaba de sentir Algún desasosiego Y alguna recelosa inquietud Resultado de una conciencia No del todo limpia En vez de dar Algunos pasos Como el señor de Morrel En vez de hacer Algo en favor De Dantés En cuyo auxilio Bien poco Por cierto Podía hacer Se había encerrado En un cuarto En compañía de dos botellas De vino de Provenza A fin de ahogar Sus escrúpulos En una completa embriaguez Pero en el estado En el que se encontraba Su espíritu Era poca cosa Dos botellas Para pagar su juicio Estaba demasiado veodo Para ir a buscar más vino Y no había bebido Lo bastante Para hallar en la borrachera El olvido de lo pasado Quedose por lo mismo Apoyado sus codos En una bamboleante mesa Fijo sus ojos En las dos botellas vacías Y viendo danzar Al resplandor De su vela sin espabilar Todos los espectros De que ha plagado Hoffman Sus escritos Chupados en ponche Como un negro Y fantástico torbellino Tan solo Danglars Quedó tranquilo Y sereno Y hasta contento Porque A más de vengarse De un enemigo Aseguraba A bordo del faraón La plaza Que había ya considerado Como perdida Danglars Era uno de aquellos Hombres de cálculo Que nacen con una pluma Detrás de la oreja Y un tintero En vez de corazón Todo lo reducía A una operación De restar O multiplicar Y un guarismo Le parecía Tanto más precioso Que un hombre Cuando este número Podía aumentar El total Que aquel hombre Podía disminuir Danglars Pues Se acostó A la hora acostumbrada Y durmió A pierna suelta Pilefort Después de haber recibido Del señor de Servieux Una carta dirigida Al conde de Blacas Besó a René En ambos carrillos Y verificó Lo mismo En la mano De la señora De Saint-Megane Y después de dar Un vivo apretón En la mano Del marqués Montó en su carruaje Tomando a todo escape El camino de Ex El padre de Edmundo Estaba traspasado De inquietud y dolor En cuanto a este Ya sabemos Lo que le aconteció Fin de la sección 9 Sección 10 De El Conde de Montecristo Volumen 1 De Alejandro Dumas Traducido por Víctor Balaguer Esta grabación de LibriVox Está en el dominio público El gabinete El gabinete De las tuyerías Dejemos a Villefort Continuar su viaje Hacia París En cuyo camino Gracias a su liberalidad Con los conductores Devora la distancia Y penetremos A través de dos o tres salones Que preceden Al gabinete De las tuyerías Cuya arqueada ventana Es bien conocida Por haber sido El gabinete favorito De Napoleón Y de Luis XVIII Y por serlo aún hoy día Del rey Luis Felipe Allí En aquel gabinete Sentado delante De una mesa de nogal Hecha a venir de Hardwell Y que por una de esas manías Tan familiares A los personajes notables Era su mueble predilecto El rey Luis XVIII Escuchaba con bastante indiferencia A un hombre De unos 50 a 52 años De grises cabellos Y aspecto noble y severo Al par que iba Anotando al margen Un volumen de Horacio Edición de Grifius Bastante incorrecta Aunque muy buscada Y que prestaba Ancho campo A las sagaces Observaciones filosóficas De su majestad Decíais que Dijo el rey Que estoy en mucha zozobra Señor ¿De veras? ¿Habríais visto tal vez En sueños Siete vacas gordas Y otras Siete flacas? No señor ¿Por qué eso no anunciaría Sino siete años de fertilidad Y siete de escasez? Y con un rey tan previsor Cual vuestra majestad La escasez no sería de temer ¿Sobre qué otra plaga, pues? Versa vuestro temor Mi querido Blacas Señor Yo creo Tengo datos para creer Que se está formando Una tempestad Hacia el mediodía Pues yo Mi querido conde Contestó Luis XVIII Os creo muy mal informado Sé positivamente Que muy al contrario El tiempo nunca ha estado Allí más sereno A pesar de ser un hombre sesudo Gustaba le a Luis XVIII El estilo chancero Señor Dijo el de Blacas Aunque no fuera más Que para tranquilizar A un fiel servidor Vuestra majestad No podría enviar A Languedoc A la Provenza Y al delfinado Algunos sujetos de confianza Que se informasen Y dieran cuenta Del estado de las tres provincias Canimum subtis Contestó el rey Continuando sus anotaciones Al oracio Señor Contestó riendo el cortesano Para dar a entender Que comprendía El hemisticio Del poema Vuestra majestad Tendrá mucha razón Si atiende Solo al espíritu De toda la Francia Pero yo creo No ir muy equivocado Al temer Una desesperada Tentativa ¿De quién? De buena parte O a lo menos De sus partidarios Mi querido Blacas Me impedís El trabajar Con vuestros terrores Señor Quisiera poder participar De la confianza De vuestra majestad Esperad Mi querido conde Esperad He hecho unas notas Muy de mi gusto Al pastor Cum traerte Esperad Y luego continuaréis Hubo un instante De silencio Durante el que Luis XVIII Ponía una nota En letra Lo más menuda posible Al margen De su oracio Después de concluida Dijo Levantándose Con la complacencia De un hombre Que cree haber tenido Una idea nueva Luego que ha comentado La de otro Continuad Mi querido conde Ya os escucho Señor Señor Dijo de Blacas Me veo precisado Deciros Que no son Ligeras Habladurías Destituidas De fundamento Simples proyectos Castillos en el aire Los que me inquietan Es un hombre Pensador Que posee Toda mi confianza Y encargado Y encargado Y encargado por mí De celar El mediodía El conde vaciló Al pronunciar Estas palabras Que acaba de llegar En posta Para decirme Grandes peligros Amenazan al rey Y en su consecuencia He venido volando Señor Maladuzi Savidomun Dijo Luis XVIII Continuando sus notas Al oracio Vuestra majestad Me manda Que no insista Más sobre este punto No Mi querido conde Pero alargad La mano Allí bajo A la izquierda Encontraréis El parte del ministro De la policía Fecha de ayer Pero No Aquí le tenéis En persona ¿No decís Que es el ministro De policía? Continuó Luis XVIII Dirigiéndose A Lugier Entrad Barón Y explicad Al conde Lo que sabéis De más reciente Sobre Bonaparte No nos disimuléis Nada en el asunto Por grave que sea Veamos La isla de Elba Se ha convertido En un volcán Y vamos a ver Salir de ella Al dios de la guerra Rodeado de llamas Y resplandor Vela Hórrida Vela Vuestra majestad Dijo el jefe ¿Ha tenido a bien Examinar el parte De ayer? Sí, sí Pero decide Al conde Que no sabe Encontrarle Lo que decía El tal parte Describirle Lo que hace El usurpador En su isla Señor Dijo el varón Al conde Todos los leales Servidores De su majestad Deben tener Soma satisfacción Al saber Las últimas Las últimas nuevas Las últimas nuevas Que nos han llegado De la isla De Elba Bonaparte El ministro Miró a Luis XVIII Que ocupado En escribir Una nota Ni siquiera Levantó la cabeza Bonaparte Continuó el varón Se fastidia Se fastidia A flor de agua Queda tan satisfecho Como si hubiese Ganado otra batalla Cual la del Marengo O Austerlitz Ved Si no son estos Señales infalibles De locura Oh de cordura Señor varón Oh de cordura Dijo Luis XVIII Riéndose Arrojando piedrecitas Al mar Es como se recreban Los grandes capitanes De la antigüedad Ved Si no A Plutarco En su vida De escipión El africano Con que Mi querido Blacas ¿Qué os parece? Continuó suspendiendo La continuación De sus apuntes Sobre el volumen abierto Delante de él Os digo Señor Que el señor ministro De policía O yo Nos equivocamos Pero Como es imposible Que sea el jefe De la policía Quien se engañe Pues le está encomendado El honor y guarda De vuestra majestad Es muy probable Que sea yo El que padezca error Con todo Señor Con el beneplácito De vuestra majestad Desearía interrogar Al sujeto De quien hablé Antes Y aún me atreveré A suplicar Que se digne Vuestra majestad Hacerlo por sí mismo Con mucho gusto Conde Con vuestra recomendación Recibiré a quien queráis Pero deseo Recibirle En disposición De combatir Señor ministro ¿Tenéis algún parte De fecha más reciente Que esta? La de este Es del 20 de febrero Y estamos A 4 de marzo No lo tengo Señor Pero lo espero De un momento a otro Desde por la mañana Que falto de la oficina Y puede que durante Mi ausencia Haya venido alguno Id pues a la prefectura Y si hay alguno Traedle Y si no le hay En ese caso Continuó bromeando Luis XVIII Forjat 1 ¿No es así Como acostumbra hacerse? Oh señor Dijo el ministro A Dios gracias En este asunto No hay necesidad De inventar nada Cada día Vemos atestadas Nuestras oficinas Con partes Los más detallados Y manados De una multitud De pobres petates Que confían Alcanzar un ligero Signo de reconocimiento Por servicios Que no prestan Pero que quisieran Prestar Pues que reducen Sus comunicaciones A datos vagos Esperando que algún Suceso casual Dará avisos De certeza A sus predicciones Está bien Dijo Luis XVIII Id Y acordaros Que os espero No hago otra cosa Que ir y venir Señor Dentro de diez minutos Estoy de vuelta Y yo señor Dijo Blacas Voy a buscar Mi mensajero Esperad un momento Dijo Luis XVIII Quisiera consultaros Sobre el pasaje Molly Fugies Anelitu Ya sabéis Que se trata Del ciervo Huyendo Delante del lobo En vuestra calidad De cazador Y de gran Louboutier ¿Podréis decirme Que os parece De este Molly Anelitu? Admirable señor Pero mi mensajero Es como el ciervo De quien habláis Puesto que acaba De correr Doscientas veinte leguas En posta Gastando apenas Tres días En el viaje Es tomarse Mucha molestia E inquietarse En extremo Mi querido conde Cuando tenemos El telégrafo Que no gasta Más de tres O cuatro horas Y esto Sin que su respiración Se altere En lo más mínimo Ah señor No correspondéis Al interés Del pobre joven Venido de tan lejos Con tanto celo Para dar a vuestra majestad Una noticia De la cual No puede negarse Ni la importancia Ni la utilidad Aunque no sea Más que por complacer Al señor de Servieux Que me lo recomienda Recibidle bien Os lo suplico ¿El señor de Servieux El chambelán De mi hermano? El mismo En efecto Sé que está en Marsella De allí me escribe ¿Y os habla también En su carta De esa conspiración? No Pero me recomienda Al señor de Villefort Encargándome Le introduzca Hasta vuestra majestad El señor de Villefort ¿Por qué no me dijisteis Su nombre Desde un principio? Exclamó el rey Dejándose percibir En su rostro Un principio De inquietud Señor No creía Que vuestra majestad Le conociese Pues le conozco Le conozco Mi querido Blacas Es un hombre formal De miras elevadas Y sobre todo Ambicioso en extremo Pero Par diez Vos conocéis A su padre A Noirtier Noirtier el girondino Noirtier el senador Justamente Y vuestra majestad Ha empleado Al hijo De semejante sujeto Querido conde Ya os he dicho Que Villefort Era ambicioso Por ascender Sería capaz De sacrificarlo todo Hasta su mismo padre En este caso señor ¿Podré hacerle entrar? Al instante conde ¿Dónde está? Probablemente Me estará esperando Abajo en mi coche El conde salió Con la ligereza De un joven Su sincero realismo Le rejuvenecía Luis XVIII Quedó solo Dirigiendo la vista A su Horacio Entreabierto Y diciendo Entre dientes Justum Entenacem Propositi Virum El conde De Blacas Volvió a subir Con la misma rapidez Con que bajara Pero en la antecámara Le fue preciso Invocar La autoridad real El empolvado Traje de Villefort Nada conforme A la etiqueta De palacio Había excitado La susceptibilidad De maestro De ceremonias Que se admiró En extremo Al ver Que aquel joven Trataba de presentarse De aquella manera Ante el rey Pero el conde Allanó todas las dificultades Con una sola palabra De orden De orden De su majestad Y a pesar De las observaciones Que continuó Haciéndole el maestro De ceremonias Villefort Fue introducido El rey Continuaba sentado En la misma posición En que lo dejara El conde Al abrir la puerta Villefort Se halló Cara a cara Con el rey El primer movimiento Del joven magistrado Fue detenerse Entrad Señor de Villefort Dijo el rey Entrad Villefort Saludó Y adelantó Algunos pasos Esperando a que el rey Le dirigiera la palabra Señor de Villefort Dijo Luis XVIII El conde de Blacas Dice que habéis De comunicarme Un asunto Muy importante Señor El conde Tiene razón Y yo espero Que vuestra majestad Desde luego Convendrá en ello Ante todas cosas Caballero ¿Es tan grave El mal Que venís A anunciarme Como se ha empeñado En persuadírmelo? Señor Yo le considero A premiante Pero gracias A mi diligencia Espero Que no será irreparable Hablad cuanto queráis Caballero Dijo el rey Que empezaba A dejarse dominar Por la emoción Que cambiara La fisonomía De Blacas Y alterara La voz De Villefort Hablad Y sobre todo Empezad por el principio Me gusta en todo El debido orden Y método Señor Digo Villefort Haré a vuestra majestad Una exacta relación De todo Pero no puedo menos De rogaros Me dispenséis Vuestra gracia Si la emoción Que me agita Hace que mis ideas Sean algo oscuras Una ojeada Que dio al rey Después de tan Insignuante exordio Le cercioró De la benevolencia De su augusto Ollente Y continuó Señor No es terrible A la hora Debe haber abandonado De que en la calle De que en la calle De San Jacobo Se verificaban Algunas reuniones Bonapartistas Pero Continúa A todos lo ruego ¿Cómo habéis adquirido Esos detalles? Señor Por el resultado De un interrogatorio Que tuve que hacer En Marsella A un sujeto A quien hice prender El mismo día De mi partida Este hombre Marino revoltoso Y de ideas Bonapartistas Que me hicieron Sospechoso Ha ido secretamente A la isla de Elba Ha visto Al gran mariscal Quien le encargó Una misión verbal Para un bonapartista De París Cuyo nombre No lo he podido arrancar Pero esta misión Era con objeto De preparar los ánimos Para una restauración Haceos cargo Que os hablo De lo que dijo En su interrogatorio Señor Para una restauración Que no está muy lejos ¿Y dónde está ese hombre? Encarcelado Señor ¿Y el negocio ¿Os ha parecido grave? Tan grave Señor Que habiendo tenido Conocimiento De este suceso Al hallarme En un festín De familia El mismo día De mis esponsales Lo he abandonado Todo Novia y amigos Dejándolo Para después A fin de venir A deponer A los pies De vuestra majestad Los temores De que estaba poseído Y las seguridades De mi adhesión Y respeto No es cierto Dijo Luis XVIII Que había un proyecto De matrimonio Entre vos Y la señorita De Saint-Merant La hija De uno De los más fieles Servidores De vuestra majestad Sí, sí Pero volvamos Al complot Señor de Villefort Señor Yo temo Que esto sea Algo más Que un complot Mucho me engaño O es una conspiración Formal Una conspiración En los tiempos Que corremos Dijo Luis XVIII Sonriendo Es cosa fácil De tramar Pero muy difícil De conducir A buen término Por la misma razón De que Restablecido hace poco En el trono De mis antepasados Tenemos a un tiempo Fija la vista Sobre lo pasado El presente Y el porvenir Hace diez meses Que mis ministros Redoblan su vigilancia Para que el litoral Del Mediterráneo Esté bien guardado Si Bonaparte Desembarca en Nápoles La coalición En peso Se le echará encima Antes de que pueda Llegar a Pionvino Si desembarca En Toscana Entra en país enemigo Si en Francia Será tan solo Con un puñado De hombres Y le exterminaremos Desde luego Exegrado Como es Por el pueblo Tranquilizaos pues Pero no por eso Desconfíéis De nuestra Munificencia Ah He aquí El señor Ministro de Policía Dijo el conde De Blacas Apareció en efecto En el dintel De la puerta El jefe De la policía Pálido Trémulo Y cuyo incierta Mirada daba a entender Que le había sorprendido Algún imprevisto Acontecimiento Villefort Hizo a demanda Retirarse Pero un apretón De manos De Blacas Le detuvo Fin De la sección Diez Sección Once De El conde De Montecristo Volumen Uno De Alejandro Dumas Traducido Por Víctor Balaguer Esta grabación De LibriVox Está en el dominio Público El buitre De Córcega El monarca Al aspecto De aquel rostro Demudado Rechazó con violencia La mesa Ante la que estaba Sentado ¿Qué tenéis Señor varón? Exclamó Parecéisme Muy conmovido Esa confusión Esa perplejidad Viene a confirmar Los temores De Blacas Y lo que acaba De decirme El señor De Villefort Blacas Por su parte Se aproximó Con viveza Al varón El terror De cortesano Pudo más en él Que el orgullo De hombre de estado En efecto En semejantes En semejantes circunstancias Era mucho más conveniente Verse vencido Por el prefecto De policía Que humillarse Sobre negocio De tal naturaleza Señor Balbuceó el varón Vaya Veamos Dijo Luis XVIII Oh señor Que horrorosa calamidad Soy muy digno De compasión Jamás podré Consolarme Caballero Dijo Luis XVIII Os mando Que os expliquéis Pues bien El usurpador Ha abandonado La isla de Elba El 26 de febrero Y ha desembarcado El primero de marzo ¿En dónde? ¿En Italia? Preguntó Impacientemente El rey En Francia señor En una ensenada Cerca de Antibes En el Golfo Juan El usurpador Ha desembarcado En Francia Cerca de Antibes En el Golfo Juan A 250 leguas De París El primero de marzo Y vos apenas Lo sabéis Hoy 4 de marzo Oh caballero Lo que decís Es imposible Os habrán engañado En el parte Desgraciadamente señor Lo que os anuncio Es más que demasiado cierto Luis XVIII Hizo un gesto De mal reprimida Cólera y espanto Y se puso De pronto en pie Cual si un mismo golpe Le hubiera herido A la vez En el corazón Y en el rostro En Francia Exclamó El usurpador En Francia Con que ese hombre No era vigilado O quien sabe Quizás estaba De acuerdo con él Oh señor Exclamó El conde de Blacas No tan a la ligera Acusáis de traición A un sujeto Como el señor Ministro de Policía Señor Todos tenemos Un instante De ceguedad Y el varón Ha participado De la ceguera general Edlo hay todo Pero Dijo Bileford Más Luego Deteniéndose Dispensad Añadió Dispensad Mi celo Me arrebata Dígnese Vuestra majestad Dispensadme Hablad libremente Dijo Luis XVIII Tan solo vos Nos prevenisteis O este revés Ayudándose A buscarle remedio Señor Dijo Bileford El usurpador Es aborrecido En el mediodía Me parece Que si se atreve A internarse Por aquel punto Puede Con la mayor facilidad Sublevársele La Provenza Y el Languedoc En efecto No hay duda Dijo el ministro Pero avanza Por Gap Y Sistegon ¿Con qué avanza? ¡Avanza! Dijo Luis XVIII ¿Con qué se dirige Sobre París? El jefe de policía Guardó un silencio Equivalente A la más completa Afirmación ¿Y el delfinado Caballero? ¿Creéis que sea Tan fácil Sublevarle Como la Provenza? Señor Me veo precisado Decir a vuestra majestad Una verdad cruel Pero la opinión General del delfinado Está muy lejos De asemejarse A la de Provenza Y Languedoc Los montañeses Son bonapartistas Señor Vamos Murmuró Luis XVIII No ha venido Mal prevenido ¿Y cuánta gente Lleva consigo? Señor Lo ignoro Contestó el jefe De policía ¿Cómo? ¿No lo sabéis? ¿Os habéis olvidado De informaros De esta circunstancia? ¿Verdad Que no es De la mayor importancia? Añadió Con una sonrisa Glacial Señor El parte tan solo Nos anuncia El desembarco Y ruta Del usurpador ¿Y por dónde Os ha venido Este parte? Preguntó el rey El jefe Bajó su cabeza Y su frente Se cubrió De un rojo escarlata Por el telégrafo Señor Dijo Luis XVIII Dio un paso Hacia adelante Y cruzó los brazos Como en su lugar Lo hubiera hecho Napoleón ¿Con qué? Dijo palideciendo De cólera Siete ejércitos Coligados Habrán vencido A ese hombre Un milagro Me habrá vuelto A colocar En el trono De mis padres Después de 25 años De destierro Y habré yo Durante estos 25 años Estudiado Profundizado Y analizado Los hombres Y las cosas De esta Francia Que me estaba prometida Para que al llegar Al cumplimiento De mis más ardientes deseos Un poder que tengo Entre manos Estalle Haciéndome pedazos Señor Es la fatalidad Que os persigue Murmuró el jefe De policía Oprimido Bajo el peso De tan grave reproche ¿Caer? Continuó Luis XVIII Que de una ojeada Sondeara el precipicio En cuyo borde Estaba pendiente De la monarquía ¿Caer y recibir Tal nueva Por el telégrafo? Oh Preferiría Subir al cadalso En que sucumbió Mi hermano Luis XVI A tener que bajar De ese modo Las escaleras De las tuyerías Hecho objeto Del ridículo Porque no sabéis Señores Lo que es el ridículo En Francia Señor Señor Murmuró el ministro De policía Por piedad Hacer caos Señor de Villefort Continuó el rey Dirigiéndose al joven Que de pie Inmóvil Y algo separado Atendía al giro De esta conversación En la que fluctuaba Casi perdida La suerte De una monarquía Hacer caos Decid al señor Que pueden saberse Las cosas antes De lo que Él las ha sabido Señor Era materialmente Imposible Adivinar los proyectos Que ese hombre Ocultaba A todo el mundo Balbuceó el ministro Materialmente Imposible Oh He aquí Una gran frase Caballero Pero Desgraciadamente Una frase Destituida de concepto En la cuestión Que nos ocupa Materialmente Imposible A un jefe Que está al frente De una vasta administración Que tiene oficinas Agentes Y 15.000 francos Para gastos secretos El saber lo que pasa A 60 leguas De las costas De Francia Pues bien Ved aquí al señor Sin ningún medio De que poder disponer Ved aquí al señor Simplemente Este magistrado Que sabe tanto Como vos Con todos vuestros Agentes Y policía Y que hubiera salvado Mi diadema Si hubiese tenido Como tenéis vos Un telégrafo De que disponer El jefe de la policía Dirigió a Bileford Una mirada En la que se veía Marcado el más profundo Despecho Este inclinó la cabeza Con la modestia Del triunfo No digo esto Por vos Mi querido Placas Continuó Luis 18 Porque si bien Vos nada Habréis descubierto A lo menos Habéis tenido El fino tacto De no renunciar A vuestros recelos Otro en vuestro lugar Hubiera considerado La revelación Del señor De Bileford Como insignificante O cuando menos Sugerida por una ambición Venal Hubiera esperado Que el telégrafo Estas palabras Hacían alusión A las que pronunciara El jefe de policía Con tanta confianza En una hora antes Bileford Echó de ver La intención del rey Otro que él Se hubiese dejado Llevar al colmo De la alegría Por las alabanzas De que se le prodigaban Más Temió crearse Un mortal enemigo En el jefe de policía Si bien No dejó de conocer Que éste era Perdido irrevocablemente En efecto El ministro Que no había podido Teniendo en sus manos Abundantes medios Adivinar el secreto De Napoleón Podía en las últimas Convulsiones De su agonía Penetrar El de Bileford Para esto Le bastaba Interrogar a Dantes Acudió pues En su ayuda Del director En vez de contribuir A su ruina Señor Dijo Bileford La rapidez Del acontecimiento Debe probar A vuestra majestad Que sólo Dios Podía impedirlo Levantando una tormenta Lo que vuestra majestad Cree en mi efecto De una suma perspicacia Es debido Única y sencillamente A una casualidad Aproveché esa casualidad Cual debe Todo fiel servidor Y nada más No me deis más De lo que merezco Señor Y rectificad La primera idea Que tal vez Hayáis formado de mí El ministro de policía Dirigió al joven Una mirada De elocuente agradecimiento Y Bileford Que conoció Había logrado Lo que se propusiera Es decir Que sin perder En nada La confianza Del rey Acababa de adquirirse Un amigo Con el cual Si Bonaparte Salía mal De la empresa Podía contar En todo trance Está bien Dijo el rey Ahora señores Continuó dirigiéndose Al señor De Blacas Y al director de policía Ya no os necesito Podéis pues retiraros Lo que hay que hacer Es incumbencia Del ministro de la guerra Felizmente señor Dijo De Blacas Podemos contar Con el ejército Vuestra majestad Ha leído los partes Y según ellos Nos es enteramente adicto No me habléis De comunicaciones Al presente Conde Sé el valor Que se las debe dar Pero a propósito De partes Señor varón ¿Qué habéis sabido De nuevo Sobre el asunto De la calle de Santiago? Sobre el asunto De la calle de Santiago Exclamó Pilefort No pudiendo contener Su exclamación Pero volviendo Luego en sí Continuó Perdón señor Mi adhesión A vuestra majestad Me hace continuamente Olvidar No el respeto Que debo teneros Pues este le tengo Indeciblemente Grabado en mi corazón Pero sí Las leyes De la etiqueta Decid y haced Lo que queráis Caballero Repuso Luis XVIII Habéis adquirido En este día El derecho De preguntar Lo que os parezca Señor Contestó el ministro De policía Venía hoy A propósito Para dar parte A vuestra majestad De los datos Que he podido adquirir Sobre este suceso Cuando vuestra majestad Ha fijado toda su atención En la terrible catástrofe Del Golfo Juan Al presente Estos detalles Ningún aliciente Tendrán para vuestra majestad Al contrario Caballero Al contrario Repuso Luis XVIII Este negocio Tiene en mi concepto Su humana logía Con el que nos ocupa Y la muerte Del general Epiné Tal vez nos ponga En la mano El hilo De un gran complot interior Al oír el nombre Del general Epiné Villefort se estremeció Verdad es señor Contestó el ministro De policía Que todo induce A creer Que esta muerte No es el resultado De un suicidio Como se había temido Al principio Y si de un asesinato El general Epiné Acababa de salir De un club bonapartista Cuando ha desaparecido Un desconocido Había ido a buscarle Por la mañana Y le había citado Para la calle de Santiago Desgraciadamente El ayuda de cámara Del general Que le estaba peinando Cuando este desconocido Fue introducido En el gabinete Pudo comprender Que le designaba La calle de Santiago Pero no recuerda El número de la casa A medida Que el ministro de policía Daba al rey Luis XVIII Estos detalles Villefort Que parecía estar pendiente De sus palabras Se coloreaba Y palidecía alternativamente El rey Le dirigió la palabra Diciéndole No sois de opinión Señor de Villefort De que el general Epiné A quien todos Creían adicto Al usurpador Pero que en realidad Era del todo partidario Mío Ha perecido Víctima De una asechanza Bonapartista Es muy probable Señor Pero que No se sabe Nada más Se está siguiendo La pista El sujeto Que dio la cita ¿Se le siguen Sus pasos? Repitió Villefort Sí, por cierto El criado dio las señas Es un hombre Como de unos 50 52 años Moreno Ojos negros Resguardados De espesas cejas Y con patillas Viste un sobre todo azul Abotonado En cuyo ojal Usa un lazo De oficial De la legión de honor Ayer se siguió Un individuo Cuyas señas Eran exactamente Iguales A las que acabo De daros Pero se le perdió De vista En la esquina De la calle Yuxiun Y la de Coq-Héron Villefort Tuvo que apoyarse En el respaldo De un sillón Por cuanto A medida Que el ministro De policía Hablaba Sentía que se le Debilitaban Las piernas Pero cuando Al concluir Vio que el desconocido Había escapado De las pesquisas De la gente Que le celaba Respiró con más libertad ¿Trataréis De encontrar Ese hombre Caballero? Dijo el rey Al director de policía Porque si Como todo Me induce a creerlo El general Epiné Que nos hubiera sido De mucha utilidad En este momento Ha sido víctima De un asesinato Bonapartista o no Quiero que sus asesinos Sean castigados Con el mayor rigor Villefort Tuvo necesidad De toda su sangre fría Para que el terror Que le inspiraba Este encargo del rey No le comprometiese Cosa extraña Continuó Luis XVIII La policía Se cree haberlo Ya dicho todo Cuanto dice Se ha cometido Un asesinato Y que lo ha hecho Todo al añadir Se sigue la pista De los culpables Señor Vuestra majestad En este punto Por lo menos Espero quedará satisfecho Está bien Veremos No quiero deteneros Por más tiempo Varón Señor de Villefort Debéis estar muy fatigado Después de tan largo viaje Retiraros a descansar Habéis ido a parar Sin duda A casa de vuestro padre Villefort Villefort Se estremeció Involuntariamente Al oír tan repentina Pregunta No señor Dijo Me he hospedado En la fonda de Madrid Calle de Turnón Pero Habréis visto Al señor De Noirtier Señor Me he hecho Acompañar Desde luego A casa del señor De Blacas Pero por lo menos Iréis a verle No tengo tal intención Señor Es muy justo Dijo Luis XVIII Sonriendo De una manera Que indicaba Que tan reiteradas Preguntas No las hiciera Sin un fin particular Olvidaba Que vuestras relaciones Con el señor Noirtier Son bastante frías Y que siendo este Un nuevo sacrificio Que hacéis A la causa real Exige por nuestra parte Una proporcionada recompensa Señor Las bondades Que me dispensa Vuestra majestad Son una recompensa Que exceden mucho A lo que pudiera Atreverme a esperar No importa caballero No os olvidaremos Por eso Quedad tranquilo Por ahora El rey Desprendió la cruz De la legión de honor Que llevaba colgada De su traje ordinario De color azul Junto con la cruz De San Luis Y se la dio a Villefort Por ahora Tomad esta cruz Señor Digo Villefort Vuestra majestad Se equivoca Esta es cruz de oficial Y bien Caballero Dijo el rey Tomadla tal cual es No tengo tiempo Para enviar En busca de otra Blacas Procuraréis Que se le dé Cuanto antes El diploma Al señor de Villefort Humedeciéronse Los ojos De este Con lágrimas De una orgullosa alegría Y tomando la cruz La besó Y por ahora ¿Qué órdenes Me hace el honor De comunicarme Vuestra majestad? Descansad Pues lo necesitáis Y acordaos Que siéndome inútil En París Vuestra presencia Podéis serme En Marsella De gran utilidad Señor Protestó Villefort Inclinándose Dentro de una hora Estaré fuera de París Marchad caballero Dijo el rey Y si llegaba A olvidaros Pues la memoria De los reyes Es muy ingrata No tengáis temor En recordarme Lo pasado Señor varón Mandad que vayan A buscar al ministro De la guerra Blacas Quedaos Ah señor Dijo el ministro De policía A Villefort Al salir de las tuyerías Vos entráis Por buen camino Y tenéis hecha Buena fortuna ¿Será duradera? Dijo entre dientes Villefort Saludando al ministro Y buscando con la vista Un carruaje Que le condujera A su posada Pasaba uno Casualmente por allí Villefort Se arrellanó En el fondo Abandonándose A sus sueños De ambición A los diez minutos Estaba en su cuarto Dio orden Para tener prontos Los caballos Dentro de dos horas Y mandó Que le sirvieran El almuerzo Iba a sentarse A la mesa Cuando el retintín De la campanilla Le advirtió Que tiraba De su cordón La mano De una persona De franqueza En la ayuda De cámara Fue a abrir Y Villefort Oyó pronunciar Su nombre ¿Quién puede haber sabido Que yo estoy aquí? Se preguntó El joven Y al decir esto Entró La ayuda De cámara ¿Qué es lo que hay? Preguntó Villefort ¿Quién ha llamado? ¿Quién pregunta por mí? Un desconocido Que no quiere decir Su nombre ¿Y qué trazas Tiene este sujeto? Señor Es un hombre Como de cincuenta años ¿Alto o pequeño? De vuestra estatura Señor A poca diferencia Moreno Muy moreno Cabello negro Ojos negros Cejas negras Y patillas También negras ¿Y su traje? Preguntó impaciente Villefort ¿De qué modo va vestido? Viste un gran Sobre todo azul Abotonado de arriba Abajo Y condecorado Con la cruz De la legión de honor Él es Murmuró Villefort Palideciendo Pardiez Dijo Compadeciendo En el dintel De la puerta El individuo Cuyas señas Hemos descrito Me gusta Es costumbre En Marsella Que los hijos Obliguen a sus padres A hacer antesala Padre mío Esclamó Villefort Con que no me había equivocado Estaba indeciso De si erais vos o no En este caso Si no estabas seguro De que fuese yo Repuso el recién venido Dejando en un rincón Su bastón Y su sombrero Sobre la silla Permíteme que te diga Mi querido Gerardo Que no está muy conforme El hacerme esperar De ese modo Dejando solos Germán Dijo Villefort El criado salió Notablemente admirado Fin De la sección 11 Sección 12 De El Conde de Montecristo Volumen 1 De Alejandro Dumas Traducido Por Víctor Balaguer Esta grabación De LibriVox Está en el dominio público El padre Y el hijo Noirtier 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 Porque era él En persona Quien acababa de entrar Siguió con la vista Al lacayo Hasta tanto Que hubo cerrado la puerta Más temiéndose Que escuchara Desde la antecámara Trató de cerciorarse Abriéndola Precipitadamente De par en par La precaución No fue inútil Y la rapidez Con que se retiró Germán Probó no estar Exento del pecado Que ocasionó La perdición De nuestros primeros padres El señor Noirtier Se tomó entonces La molestia De cerrar él mismo La puerta De la antesala Haciendo otro tanto Con la del gabinete Y tendió su mano A Villefort Que había seguido Todos sus movimientos Con una sorpresa De que no había Un vuelto todavía Adiantre Mi querido Gerardo Dijo al joven Mirándole con una sonrisa De indefinible expresión Según las apariencias No estás muy satisfecho De verme Si tal Padre mío Dijo Pillefort Estoy contentísimo Pero estaba tan lejos Os lo juro De esperar vuestra visita Que me ha sorprendido Un poco Pero querido mío Dijo sentándose El señor Noirtier Me parece que podría Decirte otro tanto Puesto que me anuncias Tus desposorios Para el día 28 de febrero Y el 4 de marzo Estás en París Si estoy aquí Padre mío Dijo Pillefort Acercándose Al señor de Noirtier No os podéis quejar Pues por vos he venido Y este viaje Seguramente os salvará Oiga Con queso hay Dijo Noirtier Arrellanándose Negligentemente En el sillón En que estaba sentado Contádmelo pues Señor magistrado Ha de ser cosa curiosa Padre mío Habéis oído hablar De cierto club Bonapartista Que celebra sus reuniones En la calle de Santiago Número 53 Si Soy su vicepresidente Padre mío Vuestra indiferencia Me hace temblar ¿Qué queréis Querido mío? ¿Cuando uno se ha visto Proscrito por los montañeses? ¿Cuándo ha tenido Que salir de París Envuelto en una carreta De heno? ¿Cuando se ha visto Cercado en los páramos De burdeos Por los sabuesos De Robespierre? ¿Ha adquirido suficiente Sangre fría Para ver las cosas Con calma? Continúa pues ¿Qué es lo que ha pasado En el club De la calle de Santiago? Ha pasado Que se hizo comparecer En él Al general Epiné El cual salió De su casa A las nueve de la noche Y en lugar De volver a ella Se le halló Al siguiente día En el Sena ¿Y quién os ha contado Tan bella historieta? El rey en persona Señor Pues bien Yo en cambio De tu historia Voy a comunicarte Una noticia Padre mío Me seguro saber ya Lo que vais a decirme Ah Con que sabéis El desembarco Del emperador Silencio Padre mío Os lo ruego Primero por vos Luego por mí Sí Ya sabía yo Esa noticia Y aún os diré Que tal vez Antes que vos Porque hace tres días Que he venido volando Por el camino De Marsella A París Con la rabia De no poder enviar El pensamiento Que abrasaba mi cerebro Doscientas leguas Delante de mí ¿Hace tres días? ¿Estás loco? ¿Hace tres días No había un desembarcado El emperador? No importa Sabía su plan ¿De qué modo? Por una carta Que os venía dirigida De la isla de Elba Y que sorprendí En la cartera Del enviado Si esta carta Llega a caer En otras manos A la hora esta Padre mío Habríais sido Tal vez fusilado El padre de Billefort Se puso a reír Vamos, vamos Le dijo Parece Que la restauración Ha seguido La costumbre del imperio De terminar con prontitud Los negocios ¿Fusilado? Querido mío Pues qué No hay más ¿Y esa carta? ¿Dónde está? Te conozco demasiado Para suponer Que la hayáis dejado Seguir su destino La quemé Temeroso De que quedara Un solo fragmento De ella Porque esta carta Era vuestra sentencia Y la pérdida De tu porvenir Respondió Con friadad El señor De Nurtier Sí Lo comprendo Así Pero no tengo Nada que temer Puesto que me Proteges Hago más aún Os salvo Ah, diablo Esto ya es Más dramático Explícate Señor Volvamos al club De la calle De Santiago Parece Que ese club Es el objeto Privilegiado De los señores De la policía ¿Por qué no buscan Mejor? De fijo Le encontrarían No le han encontrado aún Pero están ya en vereda Es la fórmula de costumbre Ya lo sé Cuando la policía No sabe qué hacerse Dice que tiene el hilo Y el gobierno Espera con tranquilidad El día que vaya a decirle Con las orejas bajas Que el rastro se ha perdido Es cierto Pero se ha encontrado Un cadáver El general Ha sido muerto Y en todos los países Del mundo Se denomina esto Un asesinato Un asesinato Dices Vaya que no creo Haya nada Que pruebe Que el general Ha sido víctima De un asesinato Todos los días Se encuentran cadáveres En el Sena De personas que Desesperadas Se han arrojado a él O que se han ahogado Por no saber nadar Padre mío Sabéis muy bien Que el general No se ha ahogado Por desesperación Y que nadie se baña En el Sena En el mes de enero No No tratéis de engañarme La tal muerte No puede calificarse Más que de asesinato ¿Y quién La ha calificado Así? El mismo rey El rey Le creía Bastante filósofo Para comprender Que no hay asesinatos En política En política Querido mío Y lo sabes Tan bien como yo No hay hombres Sino sólo ideas No hay sentimientos Tan sólo intereses En política No se mata Ningún hombre Se suprime Un obstáculo Y nada más ¿Quieres saber Los pormenores del lance? Pues bien Te los contaré Creíamos poder contar Con el general Epine Nos le habían recomendado Del mediodía Uno de nosotros Fue a su casa Y le invitó a asistir A una reunión De la calle de Santiago En la que no encontraría Más que amigos Efectivamente Compareció Y se le detalló Todo el plan La salida De la isla de Elba Y el proyectado Desembarco Luego después De saberlo todo De haberse enterado De todo minuciosamente De modo que Nada le quedaba Por saber Nos dijo Que era realista Entonces Nos miramos unos a otros Se le hizo jurar Que no revelaría nada Juró Pero de tan mala gana Que verdaderamente Era tentar a Dios El jurar De aquella suerte Ya ves A pesar de eso Se permitió salir Al general libre Enteramente libre No ha vuelto A entrar en su casa ¿Qué quieres Querido mío? Él salió de la nuestra Se habrá Tal vez equivocado De camino ¿Quién sabe? ¿Un asesinato? En verdad Que me sorprende Videfort Que tú Sustituto Del procurador Del rey Vayas a fundar Una acusación Sobre pruebas Tan miserables Te he dicho yo Jamás Cuando ejerciendo Tu oficio De realista Hacías descapitar A alguno De nuestros partidarios Hijo mío ¿Has cometido Un asesinato? No Muy al contrario Te he dicho siempre Muy bien caballero Habéis combatido Victoriosamente Pero mañana Habrá la revancha Pero padre mío Tened en consideración Que esa revancha Será terrible Cuando la tomemos nosotros No te comprendo ¿Contáis segura La vuelta del usurpador? Yo lo creo Pues os engañáis Padre mío No adelantará Diez leguas Internándose en la Francia Sin ser perseguido Batido Y cogido Como una bestia salvaje El emperador Querido mío Se halla en este instante En el camino de Grenoble El diez o el doce Entrará en Lyon Y el veinte O el veinticinco En París Los pueblos Se le sublevarán Para ir delante De él Tan solo Le acompañan Unos pocos hombres Y muy luego Se verá agobiado Con la persecución De numerosos batallones Que servirán Para aumentar su escolta Cuando entre en la capital Realmente Mi querido Gerardo Eres aún muy niño Te crees muy bien informado Porque un telégrafo Se ha dicho Tres o cuatro días Después del desembarco El usurpador Ha desembarcado en Cannes Con algunos hombres Se le va persiguiendo Más dime ¿En dónde está? ¿Qué hace? No sabéis nada Sabéis tan solo Que se le persigue Pues bien Se le continuará Persiguiendo de este modo A París Sin quemar un cartucho Grenoble Y Lyon Son ciudades fieles Que le opondrán Una barrera impenetrable Grenoble Le abrirá sus puertas Con entusiasmo Y Lyon en masa Formará su vanguardia Créeme Estamos mejor informados Que vosotros Y nuestra policía Ventaja en mucho A la vuestra ¿Quieres de ello una prueba? Nada más fácil Tratabas de ocultarme tu viaje Y con todo He sabido tu llegada Media hora después De haber pasado la barrera No habías dado seña Alguna de tu casa Más que a tu postillón Pues bien He sabido En dónde te hospedabas Y la prueba está En que he venido En el mismo momento En que ibas a sentarte A la mesa Llama pues Y haz que traigan Otro cubierto Porque comeremos juntos ¿Verdad es? Contestó Villefort Mirando a su padre Con admiración Verdad es que Me parecéis Muy bien enterado Pues no lo es estar La cosa es muy sencilla Vosotros En cuyas manos Está el poder No podéis disponer De otros medios Que los que proporciona El dinero Nosotros Que aspiramos A entrar en el poder Tenemos Los que proporciona El entusiasmo ¿El entusiasmo? Dijo Villefort Riendose Ya se ve que sí El entusiasmo Así es como se llama En términos decentes La ambición que espera Y el padre de Villefort Tendió su mano Al cordón de la campanilla Para llamar al criado Ya que su hijo No lo hacía Pero deteniendo Villefort su brazo Esperad padre mío Dijo Una palabra no más Dila Por necia que sea La policía realista Sabe A pesar de eso Una cosa terrible ¿Cuál? Las señas del sujeto Que en la mañana Del día En que desapareció El general Epiné Fue a buscarle A su casa Ah ¿Todo eso sabe Tan excelente policía? ¿Y cuáles son Esas señas? Tez morena Cabellos Patillas y ojos negros Sobre todo Azul abotonado Cinta de oficial De la legión de honor En un ojal Sombrero ancho De alas Y bastón de caña De indias Oiga ¿Sabe todo eso? Dijo Noirtier ¿Y por qué sabiéndolo No ha echado el guante A ese sujeto? Porque ayer O anteayer Le perdieron de vista En la esquina De la calle Coq-Héron Cuando te decía Que vuestra policía Es muy imbécil No os diré lo contrario Pero de un momento A otro Pueden prender A ese sujeto Ya se ve Dijo Noirtier Mirando con la mayor Frescura a su alrededor Ya se ve que sí Con tal que este hombre No esté sobre aviso Pero lo está ahora Añadió sonriendo Y va a cambiar De rostro Y de traje A estas palabras Se levantó Quitose el sobre todo Y la corbata Dirigiose a una mesa Sobre la que estaba preparada Todo lo necesario Para el tocador De su hijo Tomó la navaja Enjabonose el rostro Y con manos seguras Se quitó Las delatoras patillas Villefort Villefort le contemplaba Con un terror Mezclado de admiración Afeitado ya Noirtier Varió la dirección De sus cabellos Pusose En vez de la corbata negra Una de color Que se le ofreció En la mano De una de las maletas abiertas Vistiose En vez de su sobre todo Azul y abotonado Otro de Villefort De color castaño oscuro Y de hechura diferente Probose delante De un espejo El sombrero De alas pequeñas Y acanaladas Del joven Con lo que pareció Estar contento De su nuevo traje Y dejando su bastón De caña En un rincón De la chimenea Donde le pusiera Al principio Hizo silbar Con su nervuda mano Una delgada caña De bambú Con la que El elegante sustituto Daba a su andar La desenvoltura Que era una De sus principales cualidades ¿Qué te parece? Dijo dirigiéndose A su hijo estupefacto Luego que hubo Verificado este cambio ¿Qué te parece? ¿Crees que la policía Es capaz de reconocerme ahora? No, padre mío Balbuceó Pilefort Al menos Así me parece Con todo Mi querido Gerardo En tu prudencia Fío Para que desaparezcan Todos estos objetos Que te dejo Quedad tranquilo Padre mío Ahora sí Que creo Que tienes razón Y que efectivamente Me habrás podido Salvar la vida Pero no tengas cuidado Yo te daré el cambio Pilefort Meneó la cabeza ¿Qué? ¿Te parece que no? Por lo menos Creo que os engañáis ¿Has de volver a ver al rey? Tal vez ¿Quieres ser detenido Por él en concepto De profeta? Los profetas De desgraciados Son siempre mal recibidos En la corte Padre mío Sí, es verdad Sí, es verdad Pero un día u otro Se les hace justicia Figúrate que sobreviene Una segunda restauración Entonces se las has tenido En más que Mister Tallerán Cuyas cartas Leemos nosotros Sin ver más que letras En fin ¿Qué debo decir al rey? Dile esto Señor Si os engañan Describiros las disposiciones De la Francia La opinión pública De los pueblos El espíritu del ejército Ese a quien en París Llamáis el buitre corso Y a quien ya se llama Todavía usurpador En Nevers Llámase ya Bonaparte en Lyon Y emperador En Grenoble Vos le creéis Batido Perseguido En fuga Pero él continúa Avanzando Con la rapidez Del águila Que corona sus banderas Sus soldados A los que creéis Muriéndose de hambre Postrados de fatiga Prontos a desertar Se aumentan Como los átomos De la nieve En derredor De la bola Que se precipita En las alturas Señor Partid Abandonad la Francia A su legítimo dueño Al que la ha conquistado Partid señor No porque hayáis De temer peligro alguno Pues vuestro adversario Es bastante fuerte Para haceros gracia Sino porque es muy humillante Para un nieto de San Luis El de ver La vida Al hombre De Arcol De Marengo Y de Austerlitz Dile esto Gerardo O mejor No le digas nada Oculta tu viaje Que no se trasluzca Ni a lo que has venido Ni a lo que has hecho En París Toma la posta Si has venido Devorando el espacio Revienta caballos Para volverte Entra en Marsella De noche Pénete en tu casa Por la puerta trasera Y quédate ahí Quieto y tranquilo De todos ignorado Y sobre todo Y sobre todo Inofensivo Pues que esta vez Te lo juro Obraremos como gentes Que conocen sus fuerzas Y las de sus enemigos Vete hijo mío Vete Mi querido Gerardo Y mediante una ciega obediencia A las órdenes De tu padre O mejor Si te parece Por deferencia A los consejos De un amigo Te conservaré El destino Esto será Añadió Noirtier Sonriendo Un excelente medio Para ti A fin de que puedas Salvarme otra vez Si la balanza política Os eleva un día Y nos abate a nosotros Adiós Mi querido Gerardo En tu próximo viaje Ven a hospedarte En mi casa Y Noirtier Salió al concluir Estas palabras Con la tranquilidad Que no le abandonó Un instante Durante el curso De tan enojosa conversación Villefort Pálido y agitado Asomose a la ventana Entre abriendo Las persianas Viole pasar Sosegado e impasible Por entre tres o cuatro Hombres de mala catadura Emboscados tras las esquinas Y en los patios De las casas Que tal vez Estaban apostados Para arrastrar El sujeto De patillas negras Sobre todo azul Y sombrero ancho De alas Villefort Se mantuvo asomado Y temeroso Hasta tanto Que su padre Desapareció En el callejón De Bichy Entonces Tomó todos los objetos Que aquí dejara Colocó en el fondo De su maleta La corbata negra Y el sobre todo azul Aplastó el sombrero Que encajó Bajo un armario Rompió el bastón De caña De indias En tres trozos Que arrojó al fuego Pusose un gorro de viaje Llamó a su ayuda De cámara Y con una sola mirada Le impuso silencio Sobre las mil preguntas Que estaba ansioso De hacerle Ajustó su cuenta Entró en su coche Que le esperaba Aparejado ya Supo en León Que Bonaparte Había entrado en Grenoble Y a través de la agitación Que reinaba En todo el camino Que recorría Llegó a Marsella Hecho presa De la zozobra Que entra en el corazón Del hombre Con la ambición Y los primeros honores Fin De la sección 12 Sección 13 De El Conde de Montecristo Volumen 1 De Alejandro Dumas Traducido por Víctor Balaguer Esta grabación de LibriVox Está en el dominio público Los 100 días El señor Noirtier Era un buen profeta Los sucesos sobrevinieron Con la misma rapidez Con que los haces Había anunciado Esparciose la noticia Del regreso De la isla de Elba Regreso raro Milagroso Sin ejemplo en la historia Y que probablemente No tendrá segundo En el porvenir Luis XVIII No puso más que débil resistencia A tan rudo golpe Su poca confianza En los hombres Le quitaba toda esperanza En el curso De los acontecimientos El trono O mejor La monarquía Apenas reconstituida por él Retembló Sobre su base Todavía mal segura Y un solo gesto Del emperador Bastó para desplomar Todo aquel edificio Mezcla informe De las antiguas preocupaciones Y de las ideas nuevas Vilefort No obtuvo pues De su rey Más que un reconocimiento No solo inútil Por el momento Si que hasta peligroso En aquella cruz De la legión de honor Que tuvo La prudencia De no enseñar A nadie Aunque el señor De placas Como se lo encomendara El rey Le hizo expedir Con la mayor prontitud El diploma Napoleón Napoleón Hubiera indudablemente Destituido a Vilefort A no haber mediado La protección De Noirtier Que disfrutó De mucho influjo En la corte De los cien días Ya por los peligros Que había arrostrado Ya por los servicios Que prestara Así pues Como se lo había prometido El girondino De 93 Y el senador De 1806 Protegió Al que le había Protegido A él La víspera Todos los conatos De Vilefort Se redujeron pues Durante la corta Duración del imperio Cuya segunda caída Fue muy fácil De prever Desde luego A sofocar El secreto Que Dantés Había estado A pique De divulgar Tan solo El procurador Del rey Fue destituido Bajo el supuesto De ser Muy poco adicto A los bonapartistas Con todo Apenas estuvo Un poco en auge El poder imperial Es decir Apenas el emperador Se encontró En las tuyerías Que Luis XVIII Acababa de abandonar Y hubo expedido Las órdenes Numerosas y divergentes Desde aquel gabinete En que siguiendo A Vilefort Introdujimos A nuestros lectores Y sobre la mesa De nogal En la que encontró Abierta Aún y a medio llenar La caja de polvo De Luis XVIII Cuando en Marsella A pesar de la oposición De los magistrados Empezaron a estallar Algunos chispazos De la guerra civil Siempre mal reprimida En el mediodía Poco faltó entonces Para que las represalías No se extendiesen Más allá De algunas asonadas Que sitiaron A los realistas En sus casas Y de los insultos Que se dirigieron A los que se atrevieron A salir a la calle Por un giro Por un giro muy natural El digno armador Que hemos indicado Pertenecía Al partido popular Le tocó a su vez Encontrarse En aquel entonces No diremos Hombre de gran influjo Porque el señor Morrel Era prudente Y bastante tímido Como todos los que Lenta y laboriosamente Han labrado Su fortuna mercantil Pero sí en disposición A pesar de su calculado Entusiasmo Bonapartista Que le hacía tener En concepto de moderado En disposición De poder levantar La voz Para apoyar Sus reclamaciones Esta reclamación Como se deduce Fácilmente Tenía por objeto La libertad De Dantés Villefort Quedó en su destino A pesar de la caída De su superior Y su casamiento Quedó aplazado Para más dichosos tiempos Si el emperador Conservaba el trono Conveníale a Gerardo Otra alianza Y su padre Quedaba encargado De proporcionársela Si una segunda restauración Devolvía a la Francia A Luis XVIII La influencia Del señor de Saint-Megane Se duplicaba Al par que la suya Y la proyectada unión Venía a ser Más ventajosa Que nunca El sustituto Del procurador Del rey Era pues Interinamente El primer magistrado De Marsella Cuando una mañana Abrióse la puerta De su despacho Y fue anunciado El señor Morrel Otro se hubiera Apresurado A agasajar Al armador Y este agasajo Habría indicado Su debilidad Pero Villefort Era un hombre superior Que tenía Si no la práctica A lo menos El instinto De toda clase De negocios Obligó pues A Morrel A hacer un rato De antesala Cual si hubiera sido En tiempos De la restauración El señor Morrel Un personaje Que le esperaba Apoyado El codo Sobre su bufete Y la barba En la mano Detúvose El buen armador En el dintel De la puerta Sin atreverse A dar un paso Hacia adelante Villefort Le miró Como si le fuese Difícil Reconocerle En fin Morrel No ciertamente No ciertamente No ciertamente Pero estad seguro Sin embargo Que me haya dispuesto A complaceros En todo cuanto Esté de mi parte La cosa Depende enteramente De vos señor Explicaos pues Señor Continuó el armador Serenándose Su espíritu A medida Que iba hablando Y alentado A más Por la justicia De su causa Y favorable posición Os acordaréis Que algunos días Antes de que supiese El desembarco De su majestad El emperador Vine a reclamar Vuestra indulgencia En favor De un desgraciado Joven Un marino Segundo a bordo De mi fragata Se le acusaba Si recordáis De tener relaciones En la isla de Elba Estas relaciones Que eran un crimen En aquella época Son hoy día Méritos Para alcanzar favor Vos servíais Entonces A Luis XVIII Y condenándole Cumplisteis vuestro deber Hoy día Servís a Napoleón Por lo que Debéis protegerle Es vuestro deber ahora Vengo pues A preguntaros Qué se ha hecho de él Villefort Hizo un violento esfuerzo Para dominarse ¿El nombre del sujeto? Preguntó Tened la bondad De decírmelo Edmundo Dantés Es evidente Que Villefort Hubiese preferido Recibir en un desafío El fuego de su adversario A veinticinco pasos A oír pronunciar Este nombre A boca de jarro Con todo Ni siquiera Arqueó las cejas De este modo Dijo para sí Villefort No podrá achacárseme La prisión De este joven Acusándome De haber hecho De ello Una cuestión personal ¿Dantés? Repitió ¿Edmundo Dantés Decís? Sí señor Villefort Villefort Tomó entonces De un estante De su librería Un voluminoso registro El que colocó Sobre una mesa Traspasóle luego A un atril Y dirigiéndose Al armador Le dijo Con el aire Más natural ¿Estáis bien seguro De no engañaros Caballero? Si Morrell Hubiese sido Más astuto O menos instruido Del negocio Que le ocupaba Le hubiera parecido Extravagante Que un sustituto Del procurador Del rey Se prestase A satisfacer En un asunto Completamente ajeno De su incumbencia Y se hubiera preguntado Por qué Villefort No le enviaba A informarse A los registros De la cárcel O a sus alcaides O al prefecto Del departamento Pero Morrell Buscando en Villefort Algún resto de temor No vio en él Desde el momento En que se convenció De que el temor No existía Más que una condescendencia Así que Villefort Le pareció Un hombre íntegro No señor Dijo Morrell No me engaño A más de que Hace diez años Que conozco Al pobre chico Y cuatro Que le tengo A mis órdenes Yo vine Ya os acordaréis Hace seis semanas Para suplicaros Fueseis clemente Como vengo ahora A rogaros Seáis justo Me recibisteis Entonces bastante mal Y me contestasteis Con disgusto Ah Cuán crueles Eran entonces Los realistas Para con los bonapartistas Caballero Contestó Villefort Con su viveza Y sangre fría Ordinarias Era yo realista Entonces Porque creía Ver en los borbones No sólo a los herederos Legítimos del trono Si que también A los elegidos De la nación Pero la milagrosa vuelta De que acabamos De ser testigos Ha probado Que me engañaba El genio de Napoleón Ha vencido La legalidad Está en el amor De los pueblos Enhorabuena Exclamó Morrell Con su bondadosa franqueza Me dais una satisfacción En oíros hablar así Y desde luego Auguro bien Por la suerte De mi querido Edmundo Esperad Dijo Villefort Ojeando De nuevo El registro Me parece Es un marino No es esto Que iba a casar Con una bella catalana Sí, sí Oh, ya me acuerdo La cosa era muy grave ¿Cómo? Ya sabéis Que al salir de mi casa Fue conducido A las cárceles Del palacio de justicia Sí ¿Y qué? ¿Y qué? Dí el parte a París A donde envié Los papeles Que se le encontraron encima Era mi deber ¿Qué queréis? Y después de ocho días De prisión Se lo llevaron ¿Se lo llevaron? Exclamó Morrell ¿Pero qué es lo que hicieron Del pobre chico? Oh, no tengáis cuidado Lo transportarían Probablemente A Fenestrelles A Piñegol O a las islas De Santa Margarita Lo que se llama A desterrarle de su patria En términos facultativos Y no extrañaré Que el día menos pensado Le veáis venir A tomar el mando De su buque Venda cuando quiera Su plaza Le será conservada ¿Pero cómo es que No haya venido ya? Me parece que Los primeros cuidados Del gobierno imperial Debían dirigirse A poner en libertad Los encarcelados Por los realistas No acuseis temeramente Mi querido señor Morrell Contestó Bileford Es preciso En todas las cosas Proceder con legalidad La orden de prisión Vino de allá arriba Y de allá arriba Es preciso Que venga la orden Para su escarcelación A más de que Apenas hace 15 días Que gobierna Napoleón Y casi no hay tiempo Para haberse expedido Las órdenes de indulto Pero Preguntó Morrell No hay medio Para apresurar Esas formalidades Ahora que triunfamos Tengo alguna influencia Y puedo lograr El que se le borre De las listas de presos Pero si no ha habido Prisión Por lo menos De la de la cárcel En política No hay registro De cárcel Cuando los gobernantes Tienen interés En que desaparezca Un hombre Sin que quede Rastro de paso Los registros De la cárcel Servirían de guía Para hacer pesquisas Esto podría tener lugar Bajo el dominio De los borbones Pero ahora Lo mismo que antes Y que siempre Mi querido señor Morrell Los gobiernos Se suceden Y se asemejan El reglamento penitenciario Propuesto por Luis XIV Está aún hoy día vigente A excepción de la Bastilla Que un accidente Ha destruido El emperador Es más severo Por conservar El régimen De las prisiones De lo que lo fue Nuestro gran rey Y el número De encarcelados Que no constan En los registros Es incalculable Tanta benevolencia Hubiera podido Deslumbrar Al que tuviera Completa certeza Y Morrell Ni siquiera Sospecha tenía Pero en fin Señor de Villefort Le dijo ¿Qué consejo Me dais Para apresurar La vuelta Del pobre Dantes? Uno solo Caballero Haced una solicitud Al ministro de justicia Oh señor Ya sabemos Lo que son solicitudes El ministro recibe Doscientas Todos los días Y apenas lee Cuatro Tenéis razón Pero una instancia Remitida E informada Por mí No dejará De leerla ¿Y queréis Vos encargaros De remitir Esa solicitud Caballero? De muy buena gana Dantes Dantes pudo entonces Ser culpable Pero hoy día Es inocente Y por lo tanto Es mi deber Volver la libertad Aquel a quien Se la quité En cumplimiento De mi obligación Villefort Prevenía así El peligro De una información Poco probable Pero posible En el silencio Podría hacer justicia Sobre la marcha Si es que no La había hecho Ya Terminada la solicitud Villefort La leyó En voz alta Esto es Dijo Ahora descansad En mí La solicitud Marchará pronto Señor Hoy mismo Informada por vos El mejor informe Que puede llegar A ponerse Caballero Es certificar Como es verdad Todo lo que decís En esta demanda Y Villefort Sentándose a su vez Puso al margen De la petición Su certificado Ahora señor ¿Qué es lo que Se le ha de hacer? Esperar Contestó Villefort Todo lo demás Queda a mi cargo Esta promesa Volvió a morrer En la esperanza Separarse del sustituto Del procurador del rey Lleno de entusiasmo Y fue a anunciar Al viejo padre De Dantès Que no tardaría En volver a ver A su hijo En cuanto a Villefort En vez de enviar La solicitud a París La guardó Cuidadosamente Puesto que el escrito Que entonces Podía salvar a Dantès Le comprometía Irremisiblemente En lo futuro Suponiendo un desenlace Que el aspecto De la Europa Y el curso De los sucesos Permitían ya prever Es decir Una segunda Restauración Dantès quedó Pues Preso y sumido En lo profundo De un calabozo No llegó a sus oídos El formidable estruendo Que causó La caída del trono De Luis XVIII Ni el más espantoso aún Del hundimiento Del imperio Pero Villefort Lo había previsto Todo con ojo A vizor Lo había escuchado Todo con oído Atento Dos veces En Perú Durante la corta Aparición imperial Llamada De los Cien Días Volvió Morrell A la carga Insistiendo siempre Por la libertad De Dantès Y cada vez Tuvo que apaciguarle Villefort Con promesas Y esperanzas En fin Llegó la célebre Jornada de Waterloo Morrell No volvió A comparecer Por casa De Villefort El armador Había hecho Por su joven amigo Todo lo que Humanamente Le había sido posible Ensayar Más tentativas Con la nueva restauración Era comprometerse Inútilmente Luis XVIII Volvió a subir Al trono Villefort Para el que Marsella No presentaba Más que recuerdos Acompañados De remordimientos Solicitó Y obtuvo El destino De procurador Del rey Vacante En aquel entonces En Tolosa Quince días después De su instalación En la nueva residencia Casó con la señorita Renée de Saint-Megane Cuyo padre Gozaba de más favor Que nunca He aquí Como Dantès Durante los cien días Y después De la jornada De Waterloo Se quedó siempre Bajo los cerrojos Olvidado Si no de los hombres Por lo menos de Dios Danglars Echó de ver Las consecuencias Del golpe Con que habían herido A Dantès Cuando volvió A Francia A Napoleón Su denuncia Había salido Cierta Y como todos Los hombres Algún tanto Avezados Al crimen Y de un mediano Conocimiento De los sucesos De la vida común Llamó a esta Extravagante Coincidencia Un decreto Un decreto Un decreto De la providencia Pero cuando Napoleón Estuvo de vuelta En París Y dejó de nuevo Oír su voz Altiva y pujante Danglars Tuvo miedo A cada instante Le parecía haber Presentarse A Dantès A Dantès A Dantès Sabiéndolo todo A Dantès Amenazador Y fuerte Como todas Las venganzas Entonces Manifestó Al señor Morrel Sus deseos De dejar El servicio Del mar Y se hizo Recomendar A un comerciante Español En cuya casa Entró en clase De escribiente A últimos De marzo Es decir Once o doce Días después De la entrada De Napoleón En las Tullerías Partió pues Para Madrid Y no se supo Nada más De él Fernando No comprendió Nada Dantès Estaba ausente Esto era Todo lo que deseaba ¿Qué había sido De él? No trató De saberlo Siquiera Durante el plazo Que le concedía Su ausencia Hizo lo posible Unas veces Para engañar A Mercedes Sobre los motivos De aquella separación Y otras Entreteniéndose En meditar planes De inmigración Y de rapto De vez en cuando En ciertos momentos Sombríos Se sentaba En la punta Del promontorio Del faro En este sitio Donde se distinguen A la vez Marsella Y el barrio De los catalanes Mirando triste E inmóvil O al ave de rapiña Si veía venir Por una de ambas Direcciones Al gallardo joven De noble andar Y altiva cabeza Que debía ser Para sí propio El mensajero De horrible venganza Para este caso Tenía ya Fernando Tomada su determinación Rompía a Dantes La cabeza De un fusilazo Y se mataba después Decíase a sí propio Para dar un colorido Al asesinato Pero Fernando Pero Fernando Se hacía ilusiones No era capaz De suicidarse Porque conservaba La esperanza Entre tanto Y en medio De tantas dolorosas Oscilaciones El imperio Exigió una nueva leva Y todos los que Estaban en disposición De tomar las armas Se lanzaron Fuera de Francia A la retumbante Voz del emperador Fernando marchó Como los otros Abandonando su choza Y a Mercedes Y devorado Por la sombría Y horrible idea De que durante su ausencia Su rival Iba a volver a casarse Con la que amaba En cuanto a la joven La compasión Que parecía tenerle Por su desgracia Los cuidados Que se tomaba En prevenirla A sus menores deseos Habían producido El efecto Que causan Siempre los corazones Generosos Las apariencias De rendimiento Mercedes Había profesado Siempre a Fernando Una sincera amistad Esta se aumentó Con el reconocimiento Hermano mío Le decía Sujetándole a las espaldas La mochila De conscripto Hermano mío Mi único amigo No te hagas matar No me dejes En este mundo En que no hago Más que llorar Y en el que quedaría Sola si tú faltas Estas palabras Pronunciadas En el acto De su partida Dieron a Fernando Algunas esperanzas Si Dantes no volvía Podía Mercedes Ser suya Mercedes quedó sola En aquella tierra Que jamás le pareciera Tan árida Y con el mar Por único horizonte Siempre bañada en llanto Como aquella loca Cuya dolorosa historia Se nos cuenta Se la veía errante Sin cesar Alrededor del pequeño Barrio de los catalanes Ora parándose En lo más fuerte Del sol de mediodía De pie Inmóvil Muda como una estatua Fija su vista En Marsella Ora Sentada a la orilla Del mar Escuchando el incesante Gemir de las olas Eterno como su dolor Y preguntándose Sin cesar Si no le era mejor Abalanzarse hacia él Abandonarse a su propio peso Y abrir el abismo Que debía tragarla Que sufrir Todas las crueles Alternativas De una vida sin esperanza No faltaba valor A Mercedes Para realizar su proyecto Pero la religión Vino a su ayuda Y la salvó Del suicidio Cadrus Fue llamado a las armas Como Fernando Tan solo Que como tenía Ocho años más Que el catalán Y era casado No partió Hasta la tercera leva Y se le envió A vigilar las costas El viejo dantés Alimentado tan solo Por la esperanza La perdió Con la caída Del emperador Cinco meses después Día por día Después de separarle De su hijo Y casi a la misma hora En que le prendieron Exhaló el último suspiro En brazos de Mercedes El señor Morrel Satisfizó todos los gastos De su entierro Y pagó las costas Y deudas Que el viejo Había contraído Durante su enfermedad Algo más Que una acción caritativa Se envolvía De en este modo de obrar Había en ello Su valor El mediodía Se hallaba ardiendo Era teatro De todas las venganzas Que siempre las relaciones Llevan en pos de sí Y socorrer Aún en el lecho De la muerte Al padre De un bonapartista Como Dantés Era un crimen Imperdonable Para el ciego espíritu De partido Fin De la sección Trece Sección 14 De El conde de Montecristo Volumen 1 De Alejandro Dumas Traducido por Víctor Balaguer Esta grabación de LibriVox Está en el dominio público El preso furioso Y el preso loco Un año sobre poco más o menos Después de la vuelta De Luis XVIII Se efectuó por el inspector general Bovil Una visita de cárceles Dantés Oyó desde el fondo De su calabozo El rumor causado Por los preparativos De la visita Preparativos Que si bien en lo alto Causaban gran destruendo Allí abajo Se percibían tan solo Como un susurro Inapreciable Para otro oído Que el de un preso Acostumbrado A escuchar En el silencio De la noche A la araña Tejiendo su tela La periódica caída De la gota de agua Que gasta una hora Para formarse En el techo De su calabozo Y las imperceptibles pisadas De un casi imperceptible insecto Adivinó que ocurría Ya entre los vivientes Algo de extraordinario Ocupando después De tanto tiempo Una tumba Bien podría considerarse Como muerto En efecto El inspector Visitaba Uno después de otro Los cuartos Celdas Y calabozos Interrogó A varios presos Es decir A aquellos Cuya apacibilidad O estupidez Llaman la benévola Atención De la administración El inspector Les preguntaba Si eran buenos Los alimentos Y si tenían Algo que exponer O reclamar Contestaron Unánimes Que el alimento Era detestable Y que lo que reclamaban Era su libertad Entonces El inspector Les repitió Si tenían Algo más que decir Menearon la cabeza Negativamente ¿Un preso Puede reclamar Otra cosa Que la libertad? El señor De Vauville Se dirigió Al gobernador Sonriendo No sé Por qué Nos mandan Hacer Estas inútiles Visitas Quien ve una cárcel V ciento Quien oye A un preso Oye a mil Siempre la misma cosa Mal alimentados E inocentes ¿Hay más presos? Sí Tenemos los presos Peligrosos Y los locos Encerrados en calabozos Vaya pues Dijo el inspector Con aire perezoso Cumplamos nuestra misión Con escrupulosa exactitud Bajemos a los calabozos Espera Dijo el gobernador Que vayan a buscar Un par de hombres A lo menos Los presos Cometen a veces Cansados de vivir Y para lograr Que les condenen a muerte Inútiles actos De desesperación Podríais ser víctimas De uno de ellos Tomad pues Vuestras precauciones En efecto Enviáronse a buscar Dos soldados Y con esta escolta Empezaron a bajar La escalera tan húmeda Infecta Y enmohecida Que cuantos La atravesaban Tenían afectados A la vez Por todo aquel trecho La vista El olfato Y la respiración Oh Exclamó el inspector Parándose a mitad De la escalera ¿Quién diablos Puede habitar aquí? Un conspirador De los más peligrosos ¿Y quién me ha sido Recomendado especialmente Como hombre capaz De todo? ¿Está solo? Sí Por cierto ¿Y cuánto tiempo Hace que está ahí? Un año A poca diferencia ¿Y desde el día De su entrada Se le encerró Ya en ese calabozo? No señor Sino después de haber Querido matar Al llavero Encargado de llevarle La comida Ahí está Es el mismo que alumbra ¿Es verdad Antonio? Muy cierto Es que quiso matarme Contestó el llavero Vaya Con que es un loco El tal sujeto Peor que eso Dijo el llavero Es un demonio ¿Queréis que dé Queja de él? Preguntó el inspector Al gobernador Es inútil señor Bastante castigado está A más de que si Al presente está casi loco Según los resultados Que nos prestan Nuestras observaciones Antes de un año Lo estará completamente Tanto mejor para él Dijo el inspector Cuando llegue a ese estado Padecerá menos Érase este sujeto Como se habrá echado de ver Un hombre lleno de humanidad Y muy digno De las filantrópicas funciones Que estaba desempeñando Tenéis razón Señor Dijo el gobernador Y vuestra observación Me prueba Que habéis estudiado En la materia También tenemos En otro calabozo Apenas separado de este Unos 30 pies Y al que conduce Otra escalera Un abate viejo Antiguo jefe De partido En Italia Que está aquí Desde el año 1811 Volviéndose loco A fines de 1813 El cual Desde esta última época Se ha desfigurado tanto Que físicamente Es imposible reconocerle Antes lloraba a mares Ahora ría carcajadas ¿Queréis verle antes Que a este? Su locura es divertida Y os aseguro Que no os entristecerá Veré al uno Y al otro Contestó el inspector Es preciso cumplir Concienzudamente Los cargos del destino Era la primera vez Que al inspector Le tocaba visitar Y por lo tanto Quería que la autoridad Le tuviese En buen concepto Entremos antes En este de aquí Añadió De muy buena gana Contestó el gobernador E hizo una señal Al llavero Quien abrió la puerta Al ruido De los macizos cerrojos Al chillido De los mohosos goznes Girando sobre sus ejes Dantés Acurrucado En un rincón Del calabozo En el que recibía Con indecible placer El pequeño rayo de luz Que penetraba A través de una Angosta lumbrera Enrejada Levantó la cabeza A la vista De un desconocido Alumbrado Por dos llaveros Con antorchas Y acompañados De dos soldados Y al que hablaba El gobernador Sombrero en mano Adivinó Dantés Lo que sería Y viendo por fin Que se presentaba Una ocasión De implorar A una autoridad superior Dio un salto Con las manos juntas En actitud suplicante Los soldados Calaron al momento La bayoneta Porque creyeron Que el preso Iba a lanzarse Contra el inspector Con siniestras intenciones El mismo señor De Beauville Dio un paso atrás Dantés Echó de ver En esta acción Que le tenían En opinión De hombre temible Procuró pues Que su mirada Fuese tan humilde Y sumisa Cuanto está En la mano Del hombre Poderlo lograr Y expresándose Con una especie De piadosa Elocuencia Que admiró A los circunstantes Probó de ver Si conmovería Al visitador El inspector Escuchó Hasta el cabo Y sin interrumpir El discurso De Dantés Cuando hubo Concluido Se dirigió Al gobernador Diciéndole Por lo bajo Me parece Que volverá A entrar en juicio Está ya dispuesto A sentimientos Más apacibles Ved como el miedo Le hace impresión Ha retrocedido Delante de las bayonetas Cuando un loco No se detiene Ante ningún obstáculo Sobre este asunto Hice algunas curiosas Observaciones En Chantejón Y dirigiéndose Luego al prisionero En resumen ¿Qué es lo que pedís? Saber Que crimen He cometido Pido Que se me señalen Jueces Para juzgarme Pido Que se me forme Causa Pido En fin Que se me fusile Si soy culpable Pero Que se me ponga En libertad Si soy inocente ¿Se os alimenta bien? Preguntó el inspector Sí Yo creo que sí No lo sé Eso me importa poco Lo que debe llamar la atención No sólo de un infeliz preso Si Que de todos los magistrados Encargados De administrar justicia Y más aún La ley del rey Que nos gobierna Es que un inocente No sea víctima De una infame denuncia Y no muera Aherrojado Maldiciendo a sus verdugos Estáis hoy Muy razonable Dijo el gobernador No habéis estado Siempre como ahora Habláis de muy diverso modo Querido amigo Que el día que quisisteis Matara vuestro llavero Verdad es señor Dijo Dantes Y por ello Pido humildemente Perdón a ese hombre Que siempre ha sido Muy bondadoso conmigo Pero qué queréis Yo estaba loco Y furioso ¿Y ahora no lo estáis ya? No señor Porque la cautividad Me ha abatido Me ha quebrantado Ha concluido conmigo ¿Puede decirse? Ha concluido conmigo Puede decirse Hace tanto tiempo Que estoy aquí Mucho tiempo ¿En qué época Fuisteis preso? Preguntó el inspector El 28 de febrero De 1815 A las 2 de la tarde El inspector Echó sus cuentas Estamos a 30 de julio De 1816 ¿Qué es lo que decís? Apenas hace 17 meses Que estáis preso ¿No más que 17 meses? Repuso Dantes Ah señor Vos no sabéis Lo que son 17 meses De cárcel Sobre todo Para aquel que Como yo Iba a ser dichoso Para aquel que Como yo Iba a casarse Con una joven bella Para aquel Que veía abrírsele Una honrosa carrera Y que todo esto Desaparece en un momento Que en medio Del más bello Y esplandeciente día Se ve sumido En las tinieblas Más profundas Que ve perdida Su carrera Que ignora Si la que le amaba Le ama todavía Que ignora Si ha muerto O vive aún Su anciano padre 17 meses de prisión Para el hombre Habituado al aire del mar A la independencia Del marino Que sólo tiene Por límites El espacio La inmensidad Lo infinito Señor 17 meses de prisión Es castigo A que no son acreedores Los criminales Designados Con el más odioso dictado Tened piedad de mí Señor Y pedid para mí No indulgencia Sí que rigor No una gracia Pero sí una sentencia Jueces Señor No pido más que jueces No pueden a ningún acusado Negársele jueces Está bien Dijo el inspector Veremos Dirigiéndose luego Al gobernador Le dijo Por cierto Que este pobre diablo Me ha dado lástima Al subir Me enseñaréis vuestro registro No tengo inconveniente Dijo el gobernador Pero creo que hallaréis En él terribles anotaciones Señor Continuó Dantes Ya sé que no estáis facultado Para hacerme salir de aquí Sin consultarlo Pero a lo menos Podéis transmitir Mi súplica a la autoridad Podréis lograr Que se me forme sumaria Podéis en fin Alcanzar Que se me juzgue Cual corresponde Un tribunal Es lo único que pido Sepa yo a lo menos Que crimen he cometido Y a qué pena estoy condenado Porque ya conoceréis Que la incertidumbre Es el peor De los suplicios Vamos a ver Explicaos Y contestadme Dijo el inspector Señor Exclamó Dantes Conozco por vuestra voz Que estáis conmovido Caballero Decidme ¿Podré esperar? En cuanto a eso Nada puedo deciros Puedo tan solo Prometeros Examinar los antecedentes En virtud De los cuales Se os puso preso En este caso Señor Ya estoy libre Me he salvado ¿Quién os hizo poner preso? Dijo el inspector El señor de Villefort Habladle Y entendeos con él Hace ya un año Que el señor de Villefort No está en Marsella Pues marchó a Nimes Ah En este caso No me admira ya Mi prolongada prisión Murmuró Dantes Mi único protector Está ausente ¿El señor de Villefort Tenía contra vos Algún motivo de odio? Ninguno señor Muy al contrario Tuvo conmigo Mil atenciones Y diferencias Que jamás olvidaré ¿Puedo, pues Dar entera confianza Y crédito A las notas Que respecto a vos Haya dejado O que me remita? Sin ningún reparo Señor Está bien Tened confianza Dantes Cayó de rodillas Levantó sus manos Al cielo Y murmuró Una plegaria En la que se comendaba A Dios A aquel hombre Que había descendido A su prisión A semejanza del Salvador Para librar Las almas De los condenados La puerta Volvió a cerrarse Pero la esperanza Que bajó Con el señor de Ville Quedó encerrada En el calabozo De Dantes ¿Queréis ver El registro enseguida? Preguntó el gobernador O pasar al calabozo Del abate Acabemos de una vez Con los calabozos Contestó el inspector Pues que tal vez No tendría luego Suficiente valor Para concluir Mi triste misión Lo que es este No es un preso Como este otro Y su locura Entristece menos Que la razón De su vecino ¿Y cuál es su manía? Oh, una idea extraña Cree poseer Un inmenso tesoro El primer año De su encarcelamiento Hizo ofrecer Un millón Al gobierno Si éste le quería Poner en libertad Al segundo año Dos millones Al tercero Tres Y así Progresivamente Han cumplido Ya cinco años Que se haya aquí Y probablemente Os pedirá Tengáis la bondad De concederle Un rato de conversación A solas En las que os ofrecerá Cinco millones Ah, en efecto Es curioso Dijo el inspector ¿Y cómo se llama Ese millonario? El abate Faria Número 27 Dijo el inspector Leyendo sobre una puerta Esta cifra El mismo Abrid Antonio El llavero obedeció Y el señor de Beauville Dirigió su curiosa mirada Al calabozo Del abate loco A quien se designaba Así generalmente En medio del cuarto En un círculo Marcado en tierra Con un pedazo de yeso Desprevendido del muro Estaba echado el hombre Casi en cueros Tan destrozados Y hechos jirones Estaban sus vestidos Delineaba En aquel círculo Figuras geométricas Muy regulares Y parecía hallarse Tan abismado En resolver su problema Como lo estaba Arquímedes Cuando fue asesinado Por un soldado De Marcelo Así es que No se meneó A pesar del ruido Que hiciera al abrirse La puerta del calabozo Y pareció Dispertar Cuando la luz De las antorchas Iluminó Con un resplandor Inusitado El húmedo suelo Sobre que trabajaba Entonces volvió No habéis comprendido No habéis comprendido Repuso un inspector Yo soy un agente Del gobierno Comisionado Para recorrer Las prisiones Y atender A las reclamaciones De los presos En este caso Y fui preso El inspector La idea de Maquiavelo Y César Que era la de hacer De toda Italia Un solo Y único reino Caballero Dijo el inspector La providencia Afortunadamente Ha cambiado Algún tanto Ese plan gigantesco Del que Parecéis decidido Partidario Es el único medio Para hacer de Italia Un estado fuerte Independiente Y dichoso Dijo el abate Eso Podrá ser muy posible Contestó el inspector Pero yo no he venido aquí Para entablar con vos Una discusión De política ultramontana Y sí Para preguntaros Como he verificado ya Si tenéis que hacer Alguna reclamación Sobre vuestro alimento Y habitación La comida es la misma Que en todas las cárceles Contestó el abate Es decir Inadmisible En cuanto al cuarto Ya lo veis Es húmedo Y mal sano Pero bastante cómodo Para ser calabozo Ahora No es eso De lo que quiero tratar Y sí De las importantes Revelaciones Que tengo que hacer Al gobierno Ya empieza Dijo por lo bajo El gobernador Al señor de Movil He aquí Que me considero Dichoso Por vuestra visita Continuó el abate A pesar de que Me habéis distraído En un cálculo Muy importante Y que si acierto con él Cambiará probablemente La teoría del sistema Planetario de Newton ¿Podríais concederme El favor De una entrevista A solas? ¿Qué os decía yo? Dijo al inspector El gobernador ¿Conocéis vuestros presos? Contestó aquel sonriendo Luego dirigiéndose a Faria Caballero Lo que me pedís Es imposible Con todo Repuso el abate Si se tratase De hacer ganar Al gobierno Una suma enorme Una suma De cinco millones Por ejemplo Afemía Dijo el inspector Dirigiéndose al gobernador Que habéis acertado Hasta la cantidad Vaya Dijo el abate Al ver que el inspector Iba a retirarse No hay absoluta necesidad De que nos quedemos solos El señor gobernador Podrá asistir A nuestra conversación Querido Dijo el gobernador Desgraciadamente Sabemos ya de antemano Y de memoria Lo que vais a decirnos Se trata de vuestros tesoros ¿No es así? Faria Miró a aquel hombre Burlón Con unos ojos En que un observador Desinteresado Hubiera visto brillar Un rayo de razón Y de verdad Sin duda Dijo el abate ¿De qué queréis Que hable Si no de eso? Señor inspector Continuó el gobernador Yo puedo contaros Esa historia También como el abate Pues que hace Cuatro o cinco años Que la estoy oyendo Diariamente Esto prueba Señor gobernador Que sois como aquellas gentes De que nos habla la escritura Que tienen ojos y no ven Oídos y no oyen Dijo el abate Amigo Dijo el inspector El gobierno es rico Y no necesita A Dios gracias De vuestro dinero Guardadle pues Para cuando salgáis De la cárcel Las pupilas del abate Se dilataron Y cogiendo la mano Del inspector Le dijo Pero si no llego A salir jamás De esta prisión Si contra toda justicia Se me retiene En el calabozo Si muero Sin haber transmitido A nadie mi secreto Ese tesoro Se perderá para siempre No valdría más Que el gobierno Le aprovechara Y yo con él Daré hasta seis millones Señor Sí Abandonaré seis millones Y me contentaré Con el resto Si me devuelven La libertad Os aseguro Dijo el inspector En voz baja Que si no supiera Que este hombre Es loco Habla Con un tino Tal que Creería que dice La verdad No soy loco Caballero Os digo la verdad Repuso Faria Que con la finura De oído Característica De los presos No había perdido Una palabra Del inspector El tesoro De que os hablo Existe en realidad Es cierto y positivo Y me comprometo A firmar un trato Con vos En virtud del cual Me conduciréis Al punto que os indique Se escarbará la tierra A nuestra presencia Y si falto a la verdad Si no se encuentra nada Si soy un loco Como vos decís En este caso Volveréis a conducirme A este calabozo En el que quedaré Para siempre Y moriré sin pedir jamás Nada a nadie Absolutamente El gobernador Se echó a reír ¿Y está muy lejos Vuestro tesoro? Le preguntó A cien leguas De aquí A poca diferencia Dijo Faria No es mala idea Dijo el gobernador Si todos los presos Trataran de divertirse Haciendo recorrer A sus guardas Un paseo De cien leguas Y si las guardas Consintieran En semejante correría Fácil es de prever Que durante el viaje No dejaría de ofrecérseles Oportuna ocasión Para tomarlas De villadiego Desgraciadamente Es un medio Muy vulgar Dijo De móvil Y el señor No merece por cierto El premio de la invención Y dirigiéndose luego Al abate ¿Os he preguntado Si eran buenos Los alimentos? Señor Contestó Faria Juradme sobre el crucifijo Ponerme en libertad Si sale cierto Lo que os diga Y os indicaré El punto En que está enterrado El tesoro ¿Son de buena calidad Los alimentos? Señor Vos no arriesgáis Nada de este modo Y ya veis Que no es para escaparme Para lo que os lo propongo Puesto que quedaré Encarcelado Hasta tanto Que hayáis verificado El viaje Vos no contestáis A mi pregunta Repuso con impaciencia El inspector Ni vos a mi súplica Exclamó el abate Maldito pues Como tantos otros Insensatos Que no han querido Darme crédito ¿No queréis mi oro? Me lo guardaré pues ¿Me rehusáis la libertad? Dios me la dará Marchad Ya nada tengo Que deciros Y el abate Arrojando su manta Volvió a tomar El pedazo de yeso Y fue a sentarse En medio de su círculo Con el que continuó Sus líneas y cifras ¿Qué es lo que hace allí? Preguntó el inspector Riéndose Cuenta sus tesoros Contestó el gobernador Faria contestó A este sarcasmo Con una mirada De menosprecio Salieron Y el llavero Cerró la puerta Tras ellos Habrá tal vez Poseído algunas riquezas Dijo el inspector Subiendo la escalera O habrá soñado Que las poseía Contestó el gobernador Y al otro día Al despertar Se habrá vuelto loco Así acabó Esta aventura Para el abate Faria Quedó preso Y después de esta visita Su reputación De loco Adquirió Nuevo incremento En cuanto a Dantés El inspector Cumplió religiosamente La palabra que le diera Cuando subió al despacho Del gobernador Hízose presentar El registro Una nota Había al margen De su nombre Que estaba concebida En estos términos Edmundo Dantés Bonapartista Furibundo Tomó una parte Muy activa En el regreso De la isla de Elba Guardé Se lee En el mayor secreto Y con la más severa Vigilancia Esta nota Era de otro carácter Y de tinta Diferente Que el resto Del registro Lo que prueba Que fue añadida Después de la prisión De Dantés La acusación Era demasiado terminante Para tratar de combatirla El inspector Continuó al pie Mismo de la anotación Vista la anterior nota No puede hacerse Nada en favor Del preso A que se refiere Esta visita Había Por decirlo así Resucitado A Dantés Desde que entró En la cárcel No había puesto Cuidado en contar Los días Pero el inspector Le renovó las fechas Y Dantés No lo echó Ya en olvido Detrás de su cama Escribió sobre la pared Con un pedazo De yeso Desprendido del techo 30 julio De 1816 Y desde aquel momento Añadió cada día Una raya Para no perder La medida del tiempo Pasaronse días y días Transcurriendo semanas Y luego meses Y Dantés Siempre esperando Había empezado Por esperar su libertad A los 15 días Porque este término Bastaba para que Un hombre interesado En su libertad Pudiese hacer Todas las diligencias Indispensables Pasados estos Se dijo Que había sido Un absurdo Creer que el inspector Se ocuparía de él Antes de su vuelta A París Esta no podía Verificarse Hasta después De concluida Su comisión Que podía durar Uno o dos meses Fijose pues Tres meses Y otro raciocinio Sustituyó al anterior De modo que Se fijó seis meses Pero pasados estos Los días se sucedieron Unos a otros De modo que Transcurrieron Diez meses y medio Durante todo este tiempo En nada se había cambiado El régimen de la cárcel Ninguna aventurosa nueva Le había sido comunicada Cuando preguntaba Al llavero Este permanecía mudo Como de costumbre Dantés Comenzó a dudar De su recto juicio A creer Que lo que le parecía Un recuerdo De su memoria No era más Que una alucinación De su acalorada mente Al cabo de un año Cambiaron al gobernador Obtuvo el antiguo La dirección Del fuerte de Ham Llevose consigo Una porción De sus dependientes Entre los que se contaba El llavero de Dantés Llegó el nuevo gobernador Y como le era Por demás Pesado tener que aprender Los nombres de los presos Se hizo presentar Tan solo los números De sus cuartos Aquella horrible mansión Se componía De 50 estancias Sus moradores Fueron denominados Por el número Del cuarto Que les encerraba Y el desgraciado joven Hasta llegó a perder El nombre de Edmundo Y el de Dantés Distinguiéndosele De allí en adelante Con el número 34 Fin de la sección 14 Fin de la sección 14 Sección 15 De El Conde de Montecristo Volumen 1 De Alejandro Dumas Traducido por Víctor Balaguer Esta grabación de LibriVox Está en el dominio público El número 34 Y el número 27 Dantés En los subterráneos Del castillo de Yves Pasó por todos los grados De infelicidad Que experimentan Los presos Condenados al olvido En una cárcel Comenzó por el orgullo Signo seguro De la esperanza Y del convencimiento De la propia inocencia Empezó luego A dudar De esta inocencia Lo que casi Justificaba Las ideas Del gobernador Sobre su enajenación Mental Por fin Cayó De las alturas Del orgullo Y rogó No ya a Dios Sino a los hombres Dios es siempre El último refugio El desgraciado Que debiera comenzar Por implorar Al eterno No tiene esperanza En él Hasta tanto Que se han agotado Todos los demás recursos Dantés Suplicó Pues Que se le sacara De su calabozo Y le trasladaran A otro Aunque fuese Más oscuro Y más profundo Un cambio Aunque desventajoso Siempre sería un cambio Que no dejaría De proporcionarle Alguna distracción Por unos días Suplicó Que le permitieran Dar un paseo Le dejaran tomar el aire Leer libros Y tener instrumentos Nada de esto Se le concedió Pero no por eso Dejaba de importunar Cada día Había se acostumbrado A hablar a su nuevo carcelero Aunque era más mudo Si cabe Que el anterior Pues hablar a un hombre Aunque mudo No deja de ser siempre Un placer inexplicable Para el infeliz Que Sepultado en una cárcel Gime Gime y se lamenta A sus solas Separado de los vivientes Dantes Hablaba para oír El sonido De su propia voz Pues que había probado Hablar estando solo Pero entonces Su misma voz Le daba miedo A menudo Cuando estaba Dantes en libertad Se había formado La más repugnante idea De aquellos carabozos En que están Apiñados los presos Y en que tanto Abundan los vagos Los ladrones Y asesinos Nada en el mundo Le hubiera antes Obligado a pisar Tales umbrales Pero cuando se vio Infeliz Preso Solo Aislado Entonces llegó A desear con ansia Que se le trasladase A uno de esos depósitos De todos los crímenes Y de todos los horrores A fin de ver Algún rostro más Que el de su impasible carcelero Que se había empeñado En no decirle Una sola palabra También deseaba Que le mandasen a presidio Hubiera consentido Con mil amores En vestir aquel tosco Y horrible traje En dejarse poner Cadena sujeta a su pie En dejarse sellar Su espalda Con una marca de infamia Sí Hubiera consentido En todo esto Y en mucho más Porque a lo menos Los presidiarios Estaban en sociedad Con sus semejantes Respiraban el aire libre Veían el cielo Oh Los presidiarios Eran muy felices Comparados con él Suplicó un día Al carcelero Que se empeñara Para que le proporcionaran Un compañero Aun cuando fuese El mismo abate loco De quien oyera hablar El carcelero Sentía a menudo En el fondo de su corazón Aunque no lo dejara entender Cierta compasión Por el infeliz joven A quien tan dura Se le hacía la prisión Transmitió pues La súplica Del número 34 Al gobernador Pero este Con la previsión De hombre político Se creyó Que Dantés Trataba de amotinar Los presos Tramar algún complot O tener un amigo Que le ayudase En alguna tentativa De evasión Y en esta creencia Le negó la demanda Dantés Había apurado Todos los resortes Que le fue posible Poner en juego Como hemos dicho Y debía suceder Se dirigió Al fin a Dios Todas las piadosas ideas Que se encuentran Esparcidas por el mundo Todas estas ideas A que se acogen Los infelices Agobiados Bajo el duro peso Del destino Vinieron entonces El tumulto A reanimar su espíritu Abatido en fuerza De tan prolongados Sufrimientos Recordó las plegarias Que le enseñara Su madre en la infancia Y encontró en ellas Un fondo de verdad Un sentido Que hasta entonces No había acertado A comprender Porque para el hombre feliz La plegaria Es tan solo Un conjunto monótono Y vacío de sentido Hasta tanto que el dolor Viene a explicar Al infortunado Ese sublime lenguaje Que le pone en contacto Con el criador Oró, pues No con fervor Sino con ira Haciéndolo en alta voz No se espantaba De sus palabras Caía entonces En una especie De éxtasis A cada palabra Veía a Dios Rodeado de todo Su esplendor Todas las acciones De su triste E ignorada vida Las sometía A la voluntad De Dios Todopoderoso Se proponía Rectificarlas Y formaba de ella Un ejercicio A pesar de sus Fervientes plegarias Dantes continuaba Siempre preso Entonces Su espíritu Se volvió Más melancólico Una densa nube Cubrió sus ojos Dantes era un hombre Sencillo Y sin educación Los acontecimientos Los acontecimientos Pasados Se mantenían Para él Cubiertos con un velo Que sólo Al saber Es dado levantar No podía En la soledad De su calabozo Y en el desierto De su imaginación Reconstruir Los pasados tiempos Reanimar Los pueblos destruidos Reedificar Las antiguas ciudades Que la imaginación Embellece Y poetiza Y que pasan Ante los ojos Gigantescas E iluminadas Por el fuego Del cielo Como los elocuentes Cuadros de Martín Para él No había más Que su pasado Por cierto Bien reducido Su presente A no dudar Tan sombrío Y su porvenir A la verdad Tan dudoso Y enigmático Diecinueve años De luz Destinados Tal vez A meditar En una noche Lóbrega Y eterna Ninguna distracción Podía venir A ayudarle Su brioso espíritu Que no anhelaba Más que atravesar De un vuelo Cual los ángeles Los inmensos espacios Se veía forzado A quedar prisionero Como el águila En una jaula Fijábase entonces En una sola idea En la de su felicidad Destruida Sin causa conocida Y por una Extraña fatalidad Se cebaba En esta idea Mirándola Y remirándola Por todas sus faces Devorándola Por decirlo así Cual un hambriento Así como en el infierno De Dante El despiadado Hugo Lino Devora y roe El cráneo Del arzobispo Roger Dantes No experimentó Más que una fe pasajera Que perdió Cual otros Después de alcanzado Su objeto Con la diferencia Que él No la supo aprovechar La rabia Sucedió Al ascetismo Edmundo Empezó a vomitar Blasfemias Que hacían retroceder Horrorizado Al carcelero Arrojábase Contra las paredes De la cárcel Se incomodaba Furiosamente Con cuanto lo rodeaba Y en particular Contra sí mismo A la menor contrariedad Que le ocasionaba Un granito de arena Una pajilla Un soplo de aire Entonces En aquellos momentos De impotente rabia Veníale a la memoria Aquel escrito Acusador Que había visto En poder de Villefort Y que había tenido En sus manos Cada línea Se le parecía Iluminada En la pared Como el Maneteche Fares Del festín De Balthasar Creía que era El odio de los hombres Y no la venganza De Dios La que le había Precipitado En aquel abismo Maldecía Y condenaba A aquellos desconocidos A todos los suplicios Que su ardiente Imaginación Le sugería Y aún le parecía Que los más terribles Eran muy suaves Y sobre todo Muy cortos Porque después Del suplicio Venía la muerte En la muerte Encontraban Si no el reposo Por lo menos La insensibilidad Que le es muy parecida A fuerza de repetirse Cuando pensaba En sus enemigos Que la calma Solo la proporcionaba La muerte Y que cuando quiere Castigarse a un sujeto Con crueldad Es preciso Valerse de otros medios Se fijó en su mente La melancólica idea Del suicidio Infeliz de aquel Que en el curso De su desgracia Se fija En tan sombría idea Es como uno De esos mares muertos Cuyas azules olas Tienen toda la apariencia De un mar puro Y tranquilo Pero en las cuales El nadador Se siente atraer Absorber Sumergir A su pesar Sin que ningún esfuerzo Humano Pueda arrancarle De aquella muerte Pronta Cierta Terrible Inevitable Con todo Ese estado De agonía moral Es menos terrible Que los sufrimientos Que le han precedido Y que el castigo Que probablemente Le seguirá Es un consuelo Vertiginoso Que nos enseña El abismo Pero en el fondo Del abismo La nada Sin embargo Edmundo encontró Algún consuelo En tal idea Todos sus dolores Todos sus sufrimientos Aquella multitud De espectros Que arrastraba En pos de sí Se escaparon Al parecer De ese rincón Del calabozo En que el ángel De la muerte Podía poner Su silencioso planeta Dantes recorrió Con calma Su vida pasada Vio con terror Su vida futura Y escogió El punto medio En que se encontraba Y que le parecía Un lugar de asilo Alguna vez Se decía En estos casos Alguna vez En mis viajes A puntos remotos Cuando todavía Era hombre Y cuando Como hombre libre Y poderoso Daba órdenes A otros hombres Que eran ejecutados Al momento Vi al cielo Encapotarse Rugir el mar Amenazante Nacer la tormenta En un punto Del firmamento Y extenderse Cual gigantesca Águila Tocando con los extremos De sus alas Ambos horizontes Entonces Echaba de ver Que mi buque Era un refugio Impotente Puesto que Mi embarcación Ligera Como una pluma En manos De un gigante Rechinaba Y se estremecía Sobre las olas Muy luego Era la dicha Era porque La muerte No la había invocado No la había escogido Como a refugio Y era en fin Porque me parecía Muy incómodo El sueño Sobre la dura Hamaca De algas Y guijarros Era porque Me indignaba Yo que me figuraba Ser una criatura Imagen de Dios Al pensar Que debía Después de mi muerte Ser pasto De las gaviotas Y tiburones Pero ahora Ya es otra cosa He perdido Todo aquello Que me hacía Tener apego A la vida La muerte Me sonríe Y acaricia Como una nodriza Al niño Que mece En su cuna Y es que Ahora muero A mi gusto Me duermo Fatigado Y quebrantado Cual dormía Después de esas Noches pasadas En la rabia Y desesperación Durante las que Había dado Tres mil vueltas Alrededor de mi camarote Es decir Treinta mil pasos Lo que equivale A cerca de diez leguas Desde que esta idea Logró sembrar Sus primeros gérmenes En la imaginación Del joven Volvióse más afable Más placentero Notóse en su rostro Una más significativa Expresión de regocijo Estuvo más contento De su pan negro Y de su dura cama Comió menos Redujo sus horas de sueño Y poco a poco Halló soportable Aquel resto de existencia Que estaba seguro De abandonar Cuando mejor le pareciese Cual se deja Un traje usado Tenía a la mano Dos medios Para lograr su muerte El uno Muy sencillo Consistía en atar A los barrotes De la clara boya Un pañuelo Y suspenderse en él El otro Se concretaba En dar a entender Que comía el alimento Y dejarse morir De hambre El primero Repugnaba mucho A Dantés Había sido criado Infundiéndole La mayor aversión A los piratas Gentes a quienes Se cuelga En las vergas De los muques El ahorcarse Le parecía Pues Una especie De suplicio infamante A que no quería Sujetarse voluntariamente Adoptó pues El segundo Y lo puso En ejecución Aquel mismo día Cerca de cuatro años Habían transcurrido Con las alternativas Que dejamos referidas A fines del segundo año Dantés cesó De contar los días Y cayó de nuevo En la ignorancia Del tiempo De que anteriormente Le había sacado El inspector Cansado de tanto sufrir Escogió Como ya hemos dicho Su género de muerte Y temeroso De retroceder Ante su extremada resolución Juró por lo más sagrado Cumplirla puntual Y religiosamente Cuando se me sirva El alimento Por la mañana y tarde Pensaba Lo arrojaré Por la ventana Para que no pueda Sospecharse Que he dejado de comer Verificó Lo tal Como ya lo había prometido Dos veces cada día Por la claraboya Enrejada A través de la cual Apenas podía percibir El cielo Arrojaba los víveres Primero con placer Luego con reflexión Después con sentimiento Y preciso le fue Recordarse el voto Que había hecho A fin de tener La fuerza y valor Suficientes Para verificar Su espantoso designio Aquella comida Que antes le repugnaba Tanto El hambre se le hacía Parecer entonces Exquisita Aquellos manjares En otro tiempo Tan repugnantes El hambre El hambre se los presentaba Apetitosos a la vista Y de exquisito aroma Alguna vez tenía Durante una hora En su mano El plato que los contenía Fija su vista En aquel pedazo De carne podrida O de pescado infecto Y en el pedazo Y en el pedazo de pan Y en el pedazo de pan Negro y enmohecido Eran los últimos instintos De la vida Que luchaban en él Y que una que otra vez Hacían fluctuar Su resolución En estos casos Su calaboza Le parecía menos sombrío Su situación Menos desesperada Era joven todavía Debería tener Veinticinco O veintiséis años Tal vez le quedaban Aún cincuenta Que vivir Es decir El doble más De lo que había vivido Durante ese inmenso Transcurso de tiempo ¿Cuántos sucesos Podían abrir las puertas Derruir las murallas Del castillo de Eve Y devolverle la libertad? Al hacer estas reflexiones Acercaba sus dientes A la comida Que Cual tanto a lo voluntario Apartaba él mismo De su boca Pues que el recuerdo De su juramento Le venía a la memoria Y noble por naturaleza Temía faltar a él Por no valer menos A sus propios ojos Acabó pues Rigoroso e inhumano Con la poco fuerza Que le quedaba Y llegó un día En que no tuvo La suficiente Para levantarse Y arrojar Por la lumbrera Del calabozo La cena Que acababan de traerle Al día siguiente Estaba su vista Tan debilitada Que ya no veía Y apenas oía De modo que El carcelero Lo creyó enfermo De gravedad Edmundo Confiaba En una próxima muerte Así se pasó Aquel día Sentía Edmundo Un vago entorpecimiento Que sin dejar De causarle Cierta sensación agradable Iba poco a poco Apoderándose De todos sus miembros Los nerviosos Sacudimientos De su estómago Se habían adormecido La ardorosa sed Se había calmado Cuando cerraba Los ojos Se le aparecía Una multitud De brillantes lucecillas Semejantes A esos fuegos fatuos Que divagan por la noche En los terrenos cenagosos La luz Que en su vertiginoso Insomnio Le deslumbraba No era otra cosa Que el crepúsculo De ese país desconocido Llamado La muerte Una noche A eso de las nueve Oyó repentinamente Un ruido sordo En el lienzo de pared Contra el cual Estaba apoyado Su cama Tantos animales Inmundos Habían venido A alterar El silencio De su prisión Que poco a poco Se había acostumbrado A no despertarse Por tan poca cosa Pero esta vez Sea que realmente El ruido Fuese más fuerte Que de costumbre Sea que en aquel Momento supremo Se da a todo La mayor importancia Edmundo se inquietó Por aquel ruido Y levantó su cabeza Para oír mejor O para convencerse De que lo que había Tal vez Engañado Su acalorada fantasía Oíase En efecto A través del muro Un sonido Lento y uniforme Una especie De frote Igual y continuo Que parecía ocasionado Ya por una enorme garra Ya por un diente robusto Ya en fin Por una presión De un instrumento O cualquiera Sobre las piedras Aunque débil El cerebro del joven Se impresionó Con la idea tan común Y que constantemente Tienen en su mente Los presos La libertad Este ruido Lo apercibía En el mismo momento En que iba a dejar De sentir todo rumor De modo que le pareció Que por fin Dios Se había compadecido De sus tormentos Y le enviaba Aquel ruido Para prevenirle Se detuvieran El borde de la tumba En que tenía metido Ya un pie Quien sabe Si alguno de sus amigos Uno de sus más queridos seres En los que había pensado Tan a menudo Se ocupaba En aquel momento En su favor Y buscaba los medios De vencer la distancia Y obstáculos Que los separaban Pero no Sin duda Edmundo se engañaba Sería una de esas ilusiones Que fluctúan en la mente A la hora de la muerte Con todo Edmundo continuaba Oyendo aquel ruido Ruido que duró Cerca tres horas Sobre poco más o menos Percibiose después Como un estremecimiento Causado por una ruina Y el ruido cesó Algunas horas después Sintiose de nuevo Más fuerte Y más inmediato Y era que Edmundo Se interesaba ya En aquel trabajo Que le servía Como de compañía De repente Entró el llavero Hacía ocho días A poca diferencia Que Dantes Resolviera morir Y cuatro Que lo empezaba A poner en ejecución Y en ellos No había dirigido Una palabra A aquel hombre Ni para contestar A las preguntas Sobre la enfermedad Que le aquejaba Volviéndose de cara A la pared Cuando trataba De examinarle Con atención Pero en este día Podía el llavero Oír aquel ruido sordo Y ponerse sobre aviso Dando fin Y desbaratando Tal vez Esa vaga esperanza Cuya sola idea Llenaba de júbilo Los últimos momentos De Dantes El llavero Le traía el almuerzo Dantes se sentó En su cama Y levantando la voz Se puso a hablar Sobre todas las ideas Que le vinieron a la imaginación Sobre la mala calidad De los víveres Que le traían Sobre el frío Que hacían en aquel calabozo Murmurando y gruñendo Para tener el derecho De gritar más fuerte Apurando la paciencia Del carcelero Que justamente aquel día Había solicitado Para el preso enfermo Un caldo y pan tierno Cuyo pan Y caldo Le traía Felizmente Creyó que Dantes Deliraba Colocó sobre la pésima Mesa coja En que acostumbraba Dejarlo cada día Y se marchó Sin decir una palabra Libre entonces Sedmundo Pusose a escuchar De nuevo con placer El ruido Se hacía cada vez Más perceptible De modo que el joven Lo oía sin hacer Esfuerzo alguno Fuera dudas Se dijo a sí mismo Puesto que ese ruido Continúa a pesar del día Ser algún infeliz Preso como yo Que trabaja para libertarse Si yo estuviera a su lado ¿Cómo le ayudaría? De repente Una sombría nube Eclipsó Esta aurora de esperanza Que nacía en su cerebro Habituado a la desgracia Y que con dificultad Podía tomar parte En los goces De los hombres Porque le ocurrió La idea De que aquel ruido Podía ser ocasionado Por el trabajo De algunos obreros A quienes el gobernador Emplearan las reparaciones Del vecino calabozo Fácil era salir de la duda Pero ¿Cómo arriesgarse A hacer una pregunta? Nada más sencillo Que esperar la vuelta Del llavero Hacer que escuchase Aquel ruido Y ver que semblante Ponía al oírlo Pero proporcionarse Semejante satisfacción No equivalía A vender intereses Bien preciosos A un precio tan mezquino Que razón ninguna Podía justificar Desgraciadamente En la cabeza de Edmundo Vacía como una campana Fija en una idea Que no podía concebir Con claridad Estaba tan débil Que su mente Flotaba indecisa A manera de vapor Y era incapaz De condensarse En derredor De un solo pensamiento Edmundo no halló Más que un medio Para proporcionar Claridad a su juicio Lucidez a su raciocinio Dirigió su vista Al caldo Que aún humeaba Encima de la mesa En que lo habían puesto El llavero Se levantó Fue balboleándose Hasta ella Tomó la taza La llevó a sus labios Y tragó el brebaje Que contenía Con indecible satisfacción Entonces Tuvo suficiente ánimo Y entereza Para no comer Ni probar nada más Pues había oído decir Que náufragos infelices Que se salvaban Después de Extenuados por el hambre Habían perecido Por haber devorado Imprudentemente Un alimento Demasiado sustancioso Edmundo Pues Colocó sobre la mesa El pan que llevaba Ya a su boca Y volviéndose A acostar Edmundo Ya no quería morir Muy luego Observó Que su cerebro Se despejaba Todas sus ideas Vagas e inconstantes Volvían a ocupar Su respectivo lugar Pudo pues Pensar Y apoyar Sus pensamientos Con el raciocinio Entonces Se dijo Es preciso Hacer una prueba Pero sin comprometer A nadie Si el que ocasiona el ruido Es un trabajador Ocupado en su faena No tengo que hacer más Que dar un par de golpes En la pared Para que suspenda su tarea Pues que tratará De saber Quién es el que llama Y en qué dirección Pero como su ocupación Será no sólo lícita Si que mandada a ejecutar Volverá muy luego A emprender su trabajo Si por el contrario Es un preso El ruido que yo haré Le espantará Temerá ser descubierto Cesará en su trabajo Y no lo volverá A emprender hasta la noche Cuando se figure Que todos se han acostado Y están durmiendo Después de este raciocinio Edmundo volvió a levantarse Esta vez Ni sus piernas vacilaron Ni su vista se turbó Dirigióse a un ángulo De la prisión Arrancó una piedra Socavada Ya por la humedad Y con ella De tres golpecitos En la pared En el mismo sitio En que más distinto Era el ruido Desde el primer golpe Este cesó Como por encanto Edmundo escuchó Con toda atención Pasó una hora Pasaron dos Y ningún ruido Volvió a oírse Edmundo había logrado Un silencio absoluto Del otro lado De la pared Lleno de esperanza Comió un bocado de pan Bebió unas gotas de agua Y gracias a la robusta Constitución Con que le había dotado La naturaleza Se encontró Como antes A poca diferencia Pasóse el día Y el silencio Continuaba Vino la noche Sin que el ruido Comenzara otra vez Es un preso Dijo Dantes Para sí Con indecible alegría La cabeza Se le abrasaba Y la vida Volvió con todo su vigor A fuerza de activar La imaginación Pasóse la noche Sin que el menor ruido Alterase su profundo silencio Y sin que los ojos De Edmundo Se hubiesen cerrado Un solo momento Otra vez llegó el día El carcelero Entró con nuevas provisiones Edmundo Había devorado ya Las anteriores Devoró las nuevas Atendiendo sin cesar Al ruido Que no se repetía ya Y con temor De que no hubiese cesado Para siempre Andando el trecho De diez o doce leguas A fuerza de dar vueltas Y revueltas Alrededor de su calabozo Sacudiendo durante horas Enteras Los barrotes de hierro Dentro de su glumbrera Devolviendo a sus miembros La elasticidad Y vigor antiguos Por medio de ejercicios Continuados por largo tiempo Disponiéndose En fin A sostener Un combate cuerpo a cuerpo Con su destino futuro Como hace Extendiendo los brazos Y frotándose El cuerpo con aceite El luchador Que va a pisar La arena de Palenque Luego En los intervalos De esta febril actividad Escuchaba Si el ruido Volvía a oírse Y se irritaba De la precaución Del preso Que no había sabido adivinar Que le había distraído De sus trabajos Para conseguir La libertad De un compañero Que tenía tantos deseos Como él De ver la libertad Escuchaba Si el ruido Volvía a oírse Y se irritaba De la precaución Del preso Que no había sabido Adivinar Que le había distraído De sus trabajos Por conseguir la libertad Un compañero Que tenía tantos deseos Como él De verse libre Así pasaron Tres días Setenta y dos horas mortales Contadas Minuto por minuto En fin Una noche Después de haber hecho El carcelero Su última visita Dantes aplicó Por la centésima vez Su oído a la pared Y le pareció Que un imperceptible Movimiento Resonaba obtusamente En su cabeza Puesta en contacto Con las silenciosas piedras Dantes se apartó Un poco Para desvanecer La turbación Que le sobrecogiera Dio algunos pasos Por el cuarto Y aplicó de nuevo El oído Al sitio De donde acababa De separarlo No había ya Duda ninguna Hacíase alguna operación Del otro lado Reconociendo el riesgo De su primera maniobra Habían adoptado Otro medio Sustituyendo Sin duda Para continuar Su trabajo Con la mayor seguridad La palanca Al escoplo Alentado Con este descubrimiento Edmundo resolvió Ayudar al infatigable obrero Comenzó por separar Su cama Detrás La que le parecía Se verificaba La obra De su libertad Y buscó con la vista Un objeto Con que pudiese Desgastar la pared Desmenuzar El yeso húmedo Y arrancar Por fin Alguna piedra Nada se le ofreció Que pudiese satisfacer Su deseo No tenía Ni cuchillo Ni instrumento Alguno cortante Tan solo Los barrotes De hierro De la claraboya Pero tantas veces Había intentado Removerlos Que no quiso Molestarse En probarlo De nuevo Todo el ajuar De su encierro Se reducía A una cama Una silla Una mesa Un cántaro Y un cubo La cama Tenía algunas Espigas de hierro Pero se hallaban Sujetas a la madera Por medio de tornillos Y se necesitaba Indispensablemente Un torcedor Para desenrollar Los tornillos Y arrancar Las espigas En la mesa Y en la silla Nada había Que pudiese serle útil Anteriormente Había tenido El cubo Su correspondiente Asa de hierro Pero tiempo Hacía que se la quitaran No tenía Dantes otro recurso Que romper el cántaro Y con un pedazo Que tuviese La forma puntiaguda Poner manos A la obra Dejóle Pues Caer al suelo Con lo que se hizo Mil pedazos Escogió Dos o tres cascos De los más agudos Que escondió En su jergón Dejando los otros Esparcidos por tierra La ruptura del cántaro Era una cosa Demasiado natural Para que pudiera Dar margen A sospechas Edmundo tenía Toda la noche Para poder trabajar Pero en la oscuridad La faena Iba mal Porque tenía Que ir a tientas Y muy pronto Conoció Que embotaba El informe Instrumento Contra una masa Más dura que él Volvió pues A colocar su cama En el sitio de costumbre Y se resignó A esperar La llegada del día Con la esperanza Había vuelto A adquirir paciencia Toda la noche Estuvo escuchando Y siempre oyó Al desconocido minero Continuando su obra subterránea Vino por fin el día Y el llavero entró Dantes Se apresuró A decirle Que el día anterior En el acto De ponerse a beber Se le había escapado El cántaro de las manos Quebrándose al caer En mil pedazos El llavero Salió refunfuñando A buscar otro nuevo Sin tomarse la pena De recoger Los pedazos De la anterior Esparcidos por el suelo Volvió un momento después Encargó al preso Que tuviera un poco más De cuidado En lo sucesivo Y se marchó Dantes Oyó aquel día Corre los cerrojos Con un júbilo inexplicable Siendo así Siendo así Que cada vez que se corrían En los días anteriores Sentía oprimírsele Con violencia Al corazón Oyó debilitarse El sonido De las pisadas A medida Que se alejaba Y cuando este Hubo cesado Del todo Saltó de su camilla Que removió De su lugar Y con la claridad De un débil rayo De luz Que penetraba En el calabozo Pudo ver Lo inútil De su tentativa En la noche precedente Puesto que se pusiera A trabajar En el centro De la piedra En vez de descalzarla Del yeso Que la sujetaba Por sus bordes Y que la humedad Había ablandado Dantes Vio con satisfactoria Exaltación Que aquel yeso Se desprendía En fragmentos Pero en fragmentos Tan imperceptibles Que en el transcurso De media hora Pudo apenas recoger Un pequeño puñado Un matemático Hubiera podido calcular Que empleando dos años A corta diferencia En este trabajo Y suponiendo Que no encontrase peña Podría abrirse Un camino De dos pies cuadrados Con 27 de profundidad El preso Se reprochó Entonces En no haber empleado En este trabajo Las largas jornadas Cada vez más lentas Y que inútilmente Había perdido Entregándose a la esperanza Fortaleciéndose Con los ruegos O dejándose vencer Por la desesperación En el transcurso De seis años Que hacía Que estaba preso En aquel calabozo Cuanto trabajo Aunque lento Hubiera podido Verificar Esta idea Le dio nuevos bríos En tres días Llegó Tomando precauciones Inauditas A quitar Toda la argamasa Y a poner En descubierto La piedra La pared Estaba formada De cantos Entre los cuales Para mayor solidez Se habían colocado De trecho en trecho Algunos sillares Uno de estos Era el que había Ya conseguido Descarnar Y el que pretendía Remover de su sitio Dantés Probó con las uñas Pero éstas Eran insuficientes Para la empresa Además Los pedazos Del cántaro Que introducía En los huecos Formados Por la falta De yeso Se rompían En cuanto quería Dantés Valerse de ellos De palanca Y después De una hora De inútiles tentativas Tuvo que levantarse Inundada su frente De angustioso sudor Ibase pues Haber detenido En su primer ensayo Y le era preciso Esperar pasivamente Y en el ocio A que su vecino Que tal vez Llegaría a cansarse Hubiese concluido Una idea cruzó Entonces repentinamente Por su imaginación Quedóse en pie Y una sonrisa De satisfacción Resbaló por sus labios Su frente Humedecida por el sudor Se secó espontáneamente El carcelero Traía todos los días La sopa de Dantés En una cacerola De hoja de lata Que contenía A más de su ración La de otro preso Puesto que Dantés Había observado Que aquella cacerola Unos días estaba Del todo llena Y otros vacía Hasta la mitad Según si el carcelero Empezaba la distribución De víveres Por él O por su compañero La cacerola Tenía un mango De hierro Y este mango Era el que ambicionaba Dantés Y por el cual Hubiera dado Si se los hubieran exigido Diez años de su vida El llavero Vertía el contenido De la cacerola En el plato de Dantés Quien después De verificada Su comida Con una cuchara De madera Lo lavaba Para el día siguiente Por la tarde Había su alrededor Estremeció de gozo Comió a toda prisa La sopa Y la carne Que según es costumbre En las cárceles Se pone junto Con aquella Luego Después de esperar Cosa de una hora Para asegurarse De que el llavero No mudaría Ya de pensar Apartó su cama Tomó la cacerola Introdujo La extremidad Del mango Entre la piedra Desprovista De una parte De sus cimientos Y de los cantos Vecinos Y empezó A hacer uso De él A manera de palanca Una pequeña oscilación Probó a Dantés Que su tarea Tendría buen éxito En efecto Al cabo de una hora Había separado La piedra De la pared En la que dejaba Una cavidad De más de pie Y medio De diámetro Dantés Recogió luego Con cuidado Todo el yeso Llevólo A uno de los ángulos De su prisión Escarbó la tierra Parduzca Del piso Con un fragmento Del cántaro Depositó el yeso Y lo volvió A cubrir Con su tierra Queriendo luego Aprovechar aquella noche En que la casualidad O mejor La sabia combinación Que había ideado Había puesto en sus manos Un instrumento Tan precioso Continuó excavando Con ahínco Al asomar el alba Volvió a colocar La piedra en su lugar Repuso la cama En su sitio Y se acostó El almuerzo Consistía en un pedazo De pan El llavero entró Y lo dejó Encima de la mesa Con que no me traéis Otro plato Le dijo Dantes No Contestó el llavero Sois un aturdido En cuyas manos Todo corre peligro De romperse Habéis quebrado El cántaro Y sois la causa De que yo haya roto El plato Si todos los presos Causaran tanto gasto Como vos El gobierno No podría aguantarlo Os dejo la cacerola En la que os echaré La sopa cada día De este modo No romperéis tal vez Vuestra vajilla Dantes levantó Los ojos al cielo Juntando sus manos Por bajo las cubiertas De su cama Aquel pedazo de hierro Que le quedaba Hacía renacer en su corazón Un fervoroso reconocimiento Al ser supremo Cuando no lo había Jamás experimentado En el decurso De todos los beneficios Que le prodigaran Solo si echó de ver Que desde que había Empezado él Sus trabajos El otro preso Los había suspendido Pero no importa Decía entre sí Esta no es una razón Para cesar en mi tarea Si mi vecino No viene a buscarme Yo iré a buscar a mi vecino Todo el día Trabajó Sin descanso De modo que por la noche Había ya Gracias a su nuevo instrumento Arrancada de la pared Más de diez puñados De yeso De tierra Y de cimientos Al acercarse La hora de la visita Enderezó lo mejor Que pudo el torcido mango De su cacerola Y la colocó En su sitio acostumbrado El llavero Vertió en ella La ración ordinario De sopa y carne O mejor dicho De sopa y pescado Puesto que era Aquel día de ayuno Y tres días a la semana Daban comida de pescado A los presos Este era un excelente medio Para contar el tiempo Si Dantes no hubiese Abandonado tal cuidado Después de servida la sopa El carcelero se retiró Quiso Dantes entonces Asegurarse de si su vecino Había en realidad Cesado de trabajar Por lo que escuchó Con atención Todo continuaba En el mismo silencio Que en los tres días Que llevaba interrupción En sus trabajos El desgraciado joven Exhaló un suspiro Era evidente Que su vecino Desconfiaba de él Pero no por eso Perdió el aliento Y continuó trabajando El resto de la noche Más Después de dos o tres horas De faena Encontró un obstáculo El hierro Ya no hacía presa Y se deslizaba Sobre una superficie Plana Dantes Tanteó el obstáculo Con la mano Y reconoció Que había encontrado Una viga Que atravesaba O mejor Cerraba enteramente El agujero Que había comenzado Por lo que era preciso Escarbar por encima O por debajo El infeliz joven No había pensado En tal obstáculo Oh Dios mío Dios mío Exclamó Tanto había rogado Que creía Habríais escuchado Mis preces Dios mío Después de haberme Quitado la libertad De la vida Después de haberme Quitado la calma De la muerte Llamándome de nuevo A la vida Tened piedad de mí No me dejéis morir En la desesperación ¿Quién habla de Dios Y desesperación Al propio tiempo? Articuló una voz Que parecía venir De las entrañas De la tierra Y que apagada Por la opacidad Llegaba a oídos Del joven Cual un acento Sepulcral Edmundo sintió Erizársele los cabellos Y aunque de rodillas Como estaba Retrocedió Un buen trecho Sobrecogido de espanto Ah Murmuró Oigo Una voz humana Hacía cuatro o cinco años Que Edmundo No oyera Más voz Que la del llavero Y sabido es Que para el que se haya Sepultado un encierro El carcelero No es un hombre Es una puerta viviente Unida a una puerta De encina Un barrote de carne Unido a los barrotes De hierro En nombre del cielo Esclamó Dantes Vos que me habláis Continuad haciéndolo Aunque vuestra voz Me haya espantado ¿Quién sois? ¿Quién sois vos Que lo preguntáis? Continuó la voz Un infeliz preso Repuso Dantes Que no tiene ninguna Dificultad en contestaros ¿De qué país? De Francia ¿Vuestro nombre? Edmundo Dantes ¿Vuestra profesión? Marino ¿Cuánto tiempo hace Que estáis aquí? Desde el 28 de febrero De 1815 ¿Cuál es vuestro crimen? Soy inocente ¿Pero de qué se os acusa? De haber conspirado Para el regreso del emperador ¿Cómo? ¿Para el regreso del emperador? ¿El trono no pertenece Pues al emperador? Abdicó en Fontainebleau En 1814 Y fue confinado A la isla de Elba ¿Pero cuánto tiempo hace Que estáis preso? ¿Cuando ignoráis todo esto? Desde 1811 Dantes se horrorizó Aquel hombre llevaba Cuatro años de prisión Más que él Está bien No excavéis más Dijole la voz apresuradamente Decidme tan solo ¿A qué altura Se encuentra la excavación Que habéis hecho? Al nivel del suelo ¿Cómo la ocultáis? Porque está detrás De mi cama ¿Han reconocido Vuestra cama Desde que estáis preso? Nunca ¿Dónde tiene la salida Vuestro cuarto? A un corredor ¿Y el corredor? Desemboca en el patio Dios mío Murmuró la voz Cielos ¿Qué es lo que tenéis? Esclamó Dantes ¿Qué sucede? Sucede que me he equivocado Que la imperfección De mis delineaciones Me ha engañado Que la falta de un compás Me ha perdido Puesto que una línea De diferencia En mi plan Ha equivalido A quince pies En la ejecución Y que he tomado La pared En que vos trabajáis Por el muro De la ciudadela Pero en este caso Hubierais ido A parar al mar Eso es lo que yo quería ¿Y si hubiese salido Bien la empresa? Hubiérame echado A nadar Y ganado las islas Que circunvalan El castillo de If Ya la de Daum Ya la de Tibulén Ya a la misma costa Con lo que quedaba a salvo Y habríais podido Nadar hasta allí Dios me hubiera dado Fuerzas en tal caso Pero ahora Todo se ha perdido ¿Todo? Sí Tapad de nuevo Vuestro agujero Cuidadosamente No continuéis trabajando No os ocupéis en nada Y esperad noticias mías ¿Quién sois? Decidme a lo menos ¿Quién sois? Soy 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 el número 27 ¿Con qué desconfiáis de mí? Preguntó Dantes Parecióle a Edmundo Oír una risa amarga Que atravesando la bóveda Llegaba hasta él Oh Mirad que soy buen cristiano Exclamó adivinando Por instinto Que aquel hombre Trataba de abandonarle Y por Cristo os juro Que primero me dejaré matar Antes que dejar entrever A vuestros verdugos Y los míos Los menores indicios De verdad Pero en nombre del cielo No me privéis De vuestra presencia No me privéis De oír vuestra voz O si no Os lo juro Estoy exasperado A no poder más Me romperé la cabeza Contra los muros De la cárcel Y vos tendréis Que reprocharos Esta muerte ¿Qué edad tenéis? Repuso el interlocutor Desconocido Vuestra voz Me parece ser La de un joven De fijo No sé mi edad Porque no he contado El tiempo Que hace que estoy aquí Lo único que puedo deciros Es que iba a cumplir Los 19 años Cuando fui preso El 28 de febrero De 1815 Apenas 26 años Pulmuró la voz A esa edad No se es un traidor Oh no No soy traidor Os lo juro Por lo que más estimo Por lo que tengo más agrado Primero que haceros La menor traición Consentiré que me descuarticen Habéis hecho muy bien En hablarme Repuso la voz Habéis hecho muy bien En suplicarme Pues que había formado Otro plan Y trataba de alejarme De vos Pero vuestra edad Me tranquiliza Y os prometo Reunirme con vos Esperadme ¿Y cuándo? Es preciso Que calcule las distancias Dejadme ahora Ya os daré la señal Pero no me abandonaréis No me dejaréis solo ¿Vendréis a mi cuarto O me permitiréis Que vaya el vuestro? Escaparemos juntos Y si no podemos huir Hablaremos Vos de la persona que amáis Yo de las que amo Porque Vos amaréis a alguno Soy solo en el mundo En este caso Me amaréis a mí Si sois joven Ser vuestro camarada Si anciano Vuestro hijo Tengo un padre Que contará ya Unos 60 años Si es que vive A nadie he amado Más que a él Y a una joven Llamada Mercedes Mi padre Estoy seguro Que no me habrá olvidado Pero ella Dios sabe Si pensará ya En mí todavía Os amaré Como amaba a mi padre Está bien Dijo el preso Hasta mañana Estas pocas palabras Las dijo con un acento Que persuadió a Dantes No le hizo ya más preguntas Se retiró Tomó las mismas precauciones Que antes Para cubrir los restos Extraídos del muro Y volvió a colocar Su cama junto a la pared Desde entonces Se entregó Dantes Libremente A sus mágicos En sueños de felicidad Ya no estaría solo De allí en adelante Y tal vez se vería libre Cuando menos Si continuaba preso Tendría un compañero Y la cautividad repartida No es más Que media cautividad Los lamentos Que se exhalan En compañía Equivalen a oraciones Y las oraciones Que fervorosamente Murmuran dos bocas Son casi Acciones de gracias Durante todo el día Dantes no hizo otra cosa Que ir y venir De un lado a otro Del calabozo Con el corazón Palpitante de placer Aunque de vez en cuando Esta alegría Le sofocaba Y tenía que sentarse En la cama Comprimiendo el pecho Con sus manos Al rumor que sintiera En el corredor Se dirigía Temblando a la puerta Una o dos veces Le pasó por la imaginación El temor De verse separado De un hombre A quien no conocía Pero que amaba Ya como un amigo Si esto llegaba A verificarse Estaba ya tomada Su resolución En el momento En el momento En que el carcelero Se pararía Su cama Y bajaría La cabeza Para examinar La abertura Le aplastaría La cabeza Con la piedra Sobre la cual Estaba colocado El cántaro Le condenarían A muerte Ya lo sabía Pero no iba A morir También de fastidio Y desesperación Cuando aquel Milagroso ruido Le devolvió A la vida Por la tarde Volvió el carcelero Dantes estaba Tendido en su cama Desde allí Le parecía Que guardaba mejor La abertura No concluida aún Y probablemente Miraría al importuno Visitador Con ojos extraviados Pues que este Le dijo Con que volvemos A caer En algún exceso De locura Dantes no contestó Temeroso de que Le vendiese La emoción De su voz El llavero Se retiró Meneando la cabeza Vino la noche Dantes se figuró Que su vecino Aprovecharía el silencio Y la oscuridad Para renovar Con él La conversación Pero se engañó Pasó la noche Sin que rumor Alguno correspondiese A su impaciencia No obstante Al siguiente día Después de la visita De la mañana Y cuando Acababa de separar La cama de la pared Hoyó dos o tres Golpes Con iguales intervalos A cuya señal Se dejó caer De rodillas ¿Sois vos? Dijo Aquí estoy ¿Se ha marchado Ya vuestro llavero? Preguntó la voz Sí Contestó Dantes Ya no volverá Hasta la tarde Tenemos doce horas Para obrar Con libertad Pues puedo empezar Dijo la voz Oh, sí, sí Sin retardar Un instante Al momento Os lo suplico Apenas dijera esto Cuando la porción De terreno Sobre el que Dantez Metido hasta Medio cuerpo En la abertura Apoyara sus dos manos Pareció ceder a su peso Hizo se atrás Y apenas lo hubo verificado Una masa de tierra Y piedras desprendidas Se precipitó En un agujero Que acababa de manifestarse En el fondo De la abertura Que él mismo Había hecho Luego En el centro De aquel oscuro agujero Cuya profundidad No podía calcular Vio aparecer Una cabeza Luego unos hombros Y en fin Un hombre completo Salió con bastante agilidad De la excavación Recién practicada Fin De la sección 15 Sección 16 De El Conde de Montecrist Volumen 1 De Alejandro Dumas Traducido por Víctor Varguer Esta grabación De LibriVox Está en el dominio público Un sabio italiano Dantes recibió En sus brazos Al nuevo amigo Por tan largo tiempo Y con tanta impaciencia Deseado Y le condujo A la ventana A fin de que La escasa luz Que penetraba En el calabozo Le iluminase por completo Era un sujeto De baja estatura De cabellos encanecidos Más por las meditaciones Que por la edad De ojos penetrantes Ocultos Bajo espesas cejas Encanecidas también Barba negra Todavía Y que bajaba Hasta el pecho La flaqueza De su rostro Surcado por ondas Arrugas Sus facciones Características Decididamente marcadas Revelaban Un hombre habituado Más a ejercer Sus facultades Intelectuales Que su fuerza física La frente Del recién llegado Estaba inundada De sudor En cuanto a sus vestidos Era imposible Distinguir Su primitiva forma Puesto que Estaban hechos Girones Parecía tener Unos 65 años Por lo menos Aunque un cierto Vigor en los movimientos Indicaba que tenía Menos de los que Parecía manifestar Por consecuencia De su largo cautiverio Acogió placentero Las amistosas Protestas del joven Expresadas Con cierto entusiasmo Y su alma Helada por los sufrimientos Y los insomnios Pareció por un momento Reanimarse Y revivir Al contacto De aquel ardiente corazón Diole las gracias Por su cordialidad Con cierta vehemencia Aunque su admiración Fue mucha Al encontrarse Con un segundo calabozo Allí donde creía Hallar la libertad Veamos ante todo Dijo Si hay medio De ocultar A los ojos De nuestros carceleros Los vestigios De mi paso Toda nuestra Tranquilidad futura Dependerá De su ignorancia De lo que ha pasado Inclinose Hacia la abertura Cogió la piedra Que levantó fácilmente A pesar de su peso Y la colocó En el agujero Esta piedra Ha sido descalzada Con bastante descuido Dijo sacudiendo La cabeza ¿No tenéis herramientas? ¿Y vos? Preguntó Dantes Con admiración ¿Las tenéis Por ventura? Me he hecho algunas Excepto una lima Tengo todo Lo que puede hacerme falta Escoplo Y palanca Oh Tengo curiosidad De ver los productos De vuestra paciencia Y de vuestra industria Dijo Dantes Tomad Ahí tenéis Un escoplo Y le enseñó Una plancha fuerte Y puntiaguda Fija en un trozo De madera de haya ¿Y dónde os habéis Agenciado eso? La he construido Con unos goznes De mi cama Con este instrumento Es con lo que Me he abierto el camino Por el que he llegado Hasta aquí 50 pies A poca diferencia Cincuenta pies Exclamó Dantes Exclamó Dantes Con una especie De terror Hablad más bajo Joven Hablad más bajo Dijo el desconocido Mirando a su alrededor Muy a menudo Vienen a escuchar A las puertas De los calabozos De los presos Me suponen solo No importa Decíais que había Instalado cincuenta pies Para llegar hasta aquí Sí Tal es sobre Poco más o menos La distancia Que media de mi cuarto Al vuestro Tan solo que Calcule mal mi curva Falto de instrumentos Geométricos Para rectificar Bien mi escala De proporción En vez de los Cuarenta pies De elipse Que había calculado He encontrado cincuenta Creía Como os he dicho Ya otra vez Llegar a la pared Exterior del muro Horadarla Y arrojarme al mar He costeado El corredor Al que sale Vuestro cuarto En vez de atravesarle Por debajo Todo mi trabajo Es inútil Porque ese corredor Da un patio En el que hay la guardia ¿Verdad es? Dijo Dantes Pero ese corredor No flanquea Más que uno De los costados De este cuarto Que tiene cuatro Sí No hay duda Pero aquí tenéis Uno cuya pared Lo forma La roca viva Sería preciso Que diez mineros Provistos De todos los instrumentos Necesarios Estuviesen trabajando Diez años consecutivos Para lograr Taladrarla Este otro Debe estar a espaldas De los cimientos De la habitación Del gobernador Intentando hacer algo Por este lado Iríamos a parar En los subterráneos Que de seguro Estarán cerrados Con llave Y seríamos presos En ellos El otro costado Da Esperad ¿A dónde da Ese otro costado? Este costado Era el que Atravesaba la lumbrera Que daba luz A la habitación Esta lumbrera Que se iba Angostando De modo Que apenas Daba paso A la luz Y a través De la cual Apenas pudiera Pasar un niño Estaba además Resguardada Por tres órdenes De hierros Capaces de tranquilizar Las sospechas Del más receloso Carcelero Sobre el temor De una evasión Sin embargo El recién llegado Acompañó su pregunta Arrastrando la mesa Hasta colocarla Debajo de la claraboya Subida a esta mesa Dijo a Dantes Este obedeció Pusose sobre la mesa Y adivinando La intención De su compañero Apoyó la espalda Contra la pared Y le dio las manos Su compañero Subió entonces Con más presteza De lo que prometía Su edad Y con la ligereza Del gato O de la ardilla Primero sobre la mesa Luego De la mesa Sobre las manos De Dantes De sus manos A sus hombros En esta situación Encorvados los dos Porque la bóveda Del calabozo Impedía El que se enderezaran Deslizó su cabeza De entre la primera fila De barras de hierro Y pudo recorrerla De arriba a abajo Un instante después La retiró Con presteza Oh Ya me parecía Muy dudoso Dijo Deslizándose A lo largo De Dantes Y cayendo Sobre la mesa De la cual Saltó a tierra ¿Qué es lo que Os parecía dudoso? Preguntó el joven Saltando detrás de él El viejo Quedó un momento Sumido En la más profunda Meditación Sí Dijo Esto es El cuarto Costado De vuestro calabozo Da sobre una Galería exterior Especie de camino Cubierto Por el que pasan Las patrullas Y vigilan Los centinelas ¿Estáis seguro De eso? Tan seguro Como que he visto El morrión Del soldado Y la punta De su fusil Retirándome Tan deprisa Temeroso De que pudiese Descubrirme Conque Dijo Dantes Conque Ya veis Que es imposible Huir por vuestro calabozo En este caso Continuó el joven Con acento interrogador En este caso Cúmplase la voluntad De Dios Y las facciones Del viejo Tomaron un viso De profunda resignación Dantes Contemplaba Con un aspecto Mezclado de admiración A aquel hombre Que con tanta facilidad Y filosofía Renunciaba Una esperanza En que confiaba Tanto tiempo Hacía ¿Y ahora? ¿Queréis decirme Quién sois? Preguntó Dantes Oh Dios mío No tengo inconveniente Si es que esto Puede interesaros Ahora Que ya de nada Puedo serviros Pero seréis Bueno para consolarme Y alentarme Puesto que me parecéis Fuerte entre los fuertes El abate Sonrió tristemente Y dijo Soy el abate Faria Preso desde 1811 Como ya sabréis En el castillo de Yves Pero ya en aquella fecha Llevaba tres años De encierro En la fortaleza De Fenestrelles En 1811 Me trasladaron a Francia Entonces supe Que la fortuna Que en aquel entonces Le sonreía Había dado un hijo A Napoleón Y que a este hijo Ya desde la cuna Se le apellidaba Rey de Roma Muy lejos Estaba yo De figurarme Entonces Lo que me habéis Dicho hace poco Es decir Que a los cuatro años Aquel coloso Sería derribado ¿Quién reina pues En Francia? ¿Napoleón II? No Luis XVIII Luis XVIII El hermano De Luis XVI Los decretos del cielo Son bien extraños Y misteriosos ¿Cuál ha sido La intención De la providencia? Abatiendo al hombre Que había elevado Y elevando Al que había abatido Dante seguía Con la vista A aquel hombre Que olvidaba Por un momento Su propia suerte Para ocuparse En la de los destinos Del mundo Sí, sí Continuó Ha sucedido Lo mismo Que en Inglaterra Después de Carlos I Cromwell Después de Cromwell Carlos II Y quién sabe Si más tarde Verá un príncipe de Orange Un Stauder Que se hará rey Y entonces Nuevas concesiones Al pueblo Entonces una constitución Y luego la libertad Ya lo veréis Joven Dijo dirigiéndose A Dantés Y mirándole Con ojos brillantes Y animados Como debían tener A los profetas Os halláis en una edad En que podréis presenciarlo Ya lo veréis Sí Pero Para eso He de salir de aquí Ah Tenéis razón Dijo el abate Estamos presos Hay momentos En que llego a olvidarlo Y atravieso con la vista Las paredes que me cercan Creyéndome en libertad Pero ¿Por qué os tienen encerrado? Porque predije En 1808 El plan que Napoleón Trató de realizar En 1814 Porque Como Maquiavelo En vez de todos Esos rellecitos Que transformaban A la Italia En un nido de tiranuelos Quise que hubiera Un soberano grande Poderoso Si no justo Fuerte por lo menos Porque me figuré Hallar un César Borgia En cierto ente coronado Que dióme a entender Que comprendía Para venderme mejor Este era el proyecto De Alejandro VI Y de Clemente VII Se frustró Siempre Y puesto que Aquellos lo intentaron En vano Y Napoleón No había podido Acabarlo de realizar Claro está Que Italia Es tierra de maldición Dijo el viejo Inclinando la cabeza Dantés No comprendía Cómo un hombre Podía exponer su vida Por tales proyectos Verdad Es que si bien Conocía a Napoleón Por haberle visto Y hablado En cambio Ignoraba completamente Quienes eran Clemente VII Y Alejandro VI No sois vos Dijo Dantés Empleando a participar De la opinión De su carcelero Que era la opinión General en el castillo Dave ¿Ese eclesiástico A quien creen enfermo? A quien creen loco ¿Queréis decir? ¿No es así? No me atreví a decirlo Repuso Dantés Sonriendo Sí, sí Contestó Faria Con amarga risa Sí Yo soy quien pasó Por loco Soy yo El que divierto Hace tiempo A las gentes De esta prisión Y que divirtiría A los niños Si niños Hubiesen la mansión De dolor sin esperanza Dantés quedó Por un instante Mudo e inmóvil ¿Con qué? Renunciáis a la fuga Dijo al abate Veo que es imposible Sería sublevarse Contra Dios Tratar de probar Lo que no quiere Que se verifique ¿Y por qué? ¿Por qué os desanimáis De ese modo? Sería mucho pedir A la providencia El que en la primera tentativa Tuviese feliz éxito ¿No podéis empezar En otra dirección Lo que habéis hecho Para llegar aquí? ¿Pero sabéis Lo que he trabajado Para hablarme De volver a empezar? ¿Sabéis Que he gastado Cuatro años Para procurarme Los instrumentos Que al presente Poseo? ¿Que hace dos años Escarbo y penetro A través de una tierra Tan dura Como el granito? ¿Sabéis Que me ha sido Preciso dislocar Piedras Que en otro tiempo Hubiese considerado Imposible remover? ¿Que he pasado Días enteros En ese trabajo Tiránico Y que algunas veces Me consideraba feliz Cuando al anochecer Había logrado Ahuecar la extensión De una pulgada cuadrada De aquella antigua Argamasa Que se había hecho Más dura Que la misma piedra ¿Sabéis Que para colocar Toda la tierra Y todas las piedras Que arrancaba Me fue preciso Taladrar la bóveda De una escalera En la cual He ido sepultando Sucesivamente Todos los escombros Y que ahora está Ya lleno Aquel hueco Y que no sabría Dónde colocar Un puñado De polvo ¿Sabéis Por último Que creía Tocar ya El término De mis trabajos Que me sentía De tener un compañero De tener un compañero De tener un compañero Le impedía Compartir Cual debiera El sentimiento Que sufría Por no haberse Podido salvar El abate Faria Se tendió En la cama De Edmundo Y éste quedó En pie El joven No había pensado Jamás en la fuga Hay ciertas cosas Que parecen Tan imposibles Que ni siquiera Viene a la mente El intentarlas Y se rechazan Por instinto Taladrar Cincuenta pies Bajo tierra Consagrar a esta operación Tres años De continuos trabajos Para llegar Teniendo un éxito feliz A un abismo abierto Perpendicularmente Sobre el mar Precipitarse De cincuenta Sesenta O cien pies De altura Tal vez Exponiéndose A romperse La cabeza Contra una roca Y si eso Si la bala De algún centinela No anticipaba Este fatal momento Verse obligado Caso de escapar A todos estos peligros A ganar Una legua A nado Era mucho Para no someterse A la resignación Y ya hemos visto Que Dantes Estuvo a punto De llevar esta resignación Hasta la muerte Más Cuando el joven Había visto A un viejo Aferrarse a la vida Con tanta energía Y darle el ejemplo De resoluciones desesperadas Entró en reflexión Y examinó Hasta dónde Llegaba su valor Otro había intentado Lo que él Ni siquiera había pensado Realizar Otro menos joven Menos fuerte Menos ágil Que él Se había procurado Con maña y paciencia Todos los instrumentos De que tuvo necesidad Para esa increíble operación Que tan sólo Una medida mal tomada Un cálculo mal hecho Pudo hacer fracasar Pues si otro Había hecho todo eso Nada debía ser Imposible a Dantes Faria Había agujereado 50 pies de longitud Él Taladradará Ciento Faria A los 50 años Había empleado Tres en su maniobra Él no tiene Sino la mitad De la edad Que Faria Y por lo tanto Podrá gastar seis Faria Abate Sabio Hombre de iglesia No se había arredrado Ante la idea De atravesar La distancia Que media Entre el castillo De Yves Y las islas De Daume Ratonó Olemé Y él Edmundo el marino Dantes El atrevido buzo Que tan a menudo Se había encargado De buscar Una braca de coral En el fondo del mar ¿Dudaría en hacer Una legua a nado? ¿Una legua? ¿Y qué? ¿No había muy a menudo Pasado horas enteras En el mar Sin tocar fondo Ni salir a la orilla? No, no Dantes no necesitaba Sino que le animasen Con el ejemplo Todo lo que otro Ha hecho O podido hacer Dantes lo hará El joven Reflexionó un instante He encontrado Ya lo que buscabais Dijo al viejo Faria se conmovió Y levantó la cabeza Pintó base En su fisionomía Una expresión Tal de asombro Que indicaba Bien a las claras Que si Dantes Decía verdad No dudaría mucho tiempo El abatimiento De su nuevo amigo ¿Vos? Veamos ¿Qué habéis pensado? El pasillo Que habéis taladrado Para venir De vuestro cuarto Al mío Sigue paralelo A la galería exterior ¿No es así? Efectivamente De modo Que apenas Distará unos 15 pasos A lo más Pues bien Sobre la mitad Del pasillo Abriremos un nuevo camino Formado en figura De cruz Para eso Tomáis vuestras medidas Con más exactitud Desembocamos En la galería exterior Matamos al centinela Y escapamos Para el buen éxito De este plan No se necesita Más que valor Vos le tenéis Fuerza Que no me falta Y no hablo De la paciencia Puesto que De tenerla Habéis dado pruebas Y yo daré Las mías Una palabra Dijo el abate Vos no sabéis Mi querido compañero De qué clase Es mi valor Y en qué empleo Yo mi fuerza En cuanto A la paciencia Creo haberla tenido Bastante Continuando Cada mañana La tarea De la noche Y cada noche La tarea De todo el día Pero entonces Escuchadme bien Joven Me parecía Que hacía un servicio A Dios Libertando A una de sus criaturas Que siendo inocente No podía haber sido Condenada ¿Y qué? Preguntó Dantes ¿Por ventura No estáis en el mismo caso? ¿Os reconocéis culpable Desde que me habéis encontrado? Decid No Pero no quiero Llegarlo a ser Hasta ahora No creía tener Que luchar Más que con las cosas Y vos me proponéis Que luche con los hombres Hasta hoy He creído buscar Mi salvación Por medios inocentes Pero lo que ahora Me proponéis Es un crimen Amigo mío Nada menos Que un crimen Yo podré Agujerear un muro E inutilizar una escalera Pero no agujerearé Un pecho Ni destruiré Una existencia Dantes No pudo reprimir Un ligero movimiento De sorpresa ¿Cómo? Pudiendo veros libre Os detendrán Tales escrúpulos Pero vos mismo ¿Por qué no habéis Aplastado una noche En la cabeza De vuestro llavero Con el pie de la mesa Vestido su traje Y probado la fuga? Porque no me ha ocurrido Tal de idea Dijo Dantes No, no es eso Lo habéis hecho Porque tenéis A ciertos crímenes Un horror instintivo En el que vos No habéis satinado Siquiera Repuso el viejo Porque en las cosas Sencillas y permitidas Nuestros impulsos Naturales Nos advierten Que nos desviamos De la línea De nuestro derecho El tigre Que anhela sangre Por su naturaleza No necesita más Que una cosa Que el olfato Le advierta Que tiene más alcance Una presa Desde el momento La acecha Se precipita sobre ella Y la destroza Es su instinto Y no hace más Que obedecerle Pero al hombre Por el contrario Le repugna la sangre Las leyes sociales Prohíben el asesinato Las naturales Lo rechazan Dantes quedó confundido Era en efecto La explicación De lo que pasaba En su interior Sin haberse jamás Apercibido de ello Además Continuó Faria Hace cerca de 12 años Que estoy encarcelado He recorrido En mi imaginación Todas las evasiones Célebres Y muy raras Han sido Las que han producido Buenos resultados Poniendo en práctica Medios violentos Las evasiones felices Las fugas coronadas De un feliz éxito Son las que han sido Meditadas con cuidado Y preparadas Con lentitud Así fue como El duque de Beaufort Se escapó Del castillo de Vincennes El abate duqua Del fuerte Lefec Y la tut De la Bastilla Hay otras Que la casualidad Ofrece Y estas son Las mejores Esperemos una ocasión Creedme Y si se presenta Aprovechémosla Vos habéis podido esperar Dijo Dante suspirando Tan largo trabajo Os proporcionaba Continua ocupación Y cuando no teníais trabajo Que os distrajera Teníais esperanzas Que os consolaba Verdad es Dijo sonriendo El abate Pero advertid Que no era esa Mi única ocupación ¿Qué hacíais pues? Escribía O estudiaba Entonces ¿Os darían papel Plumas y tinta? No Pero yo mismo Hago todo eso ¿Vos mismo Hacéis papel Plumas y tinta? Exclamó Dante Sí Dante Dantes Consideraba Aquel hombre Con admiración Pero costábale Dificultad Creer lo que decía Notó lo faria Y le dijo Cuando vengáis A mi calabozo Os enseñaré Una obra completa Resultado De las meditaciones Y reflexiones De toda mi vida Que hiciera A la sombra Del coliseo En Roma Al pie De la columna De San Marcos En Venecia A orillas Del Arno En Florencia Y que jamás me imaginara Había de llegar Un día En que mis verdugos Me dejarían El tiempo necesario Para escribirla En uno de los encierros Del castillo de Eiff Es un tratado Sobre la posibilidad De una monarquía General en Italia Compondrá Un grueso volumen En cuarto ¿Y vos Lo habéis escrito? Sobre dos camisas He inventado Una preparación Que pone al lienzo Terzo y compacto Como un pergamino Sobre dos camisas He inventado Una preparación Que pone al lienzo Terzo y compacto Como un pergamino ¿Con qué? ¿Sois químico? Un poco He conocido A la Boisier Y he tratado Con bastante intimidad A Cavanis Mas para una obra Semejante Os habrán sido precisos Algunos datos históricos ¿Tenéis acaso libros? En Roma Tenía una biblioteca De cerca De cinco mil volúmenes A fuerza de leerlos Y releerlos Llegué a descubrir Que con cincuenta obras Bien escogidas Se tiene Si no un resumen Completo De los conocimientos Humanos Por lo menos Todo lo que un hombre Tiene interés En saber Consagré tres años De mi vida A leer y releer Aquellos cincuenta autores De modo Que los sabía Casi de memoria Cuando fui preso En mi calabozo Con un ligero esfuerzo De memoria He conseguido Recordarlos todos Así es que Podría recitaros A Tucídides Genofonte Plutarco Tito Livio Tácito Strava Jornandés Dante Montagne Shakespeare Espínola Maquiavelo Y Buset Y eso que no cito Sino los más importantes En este caso ¿Poseréis muchos idiomas? Hablo cinco lenguas vivas El alemán El francés El italiano El inglés Y el español Con ayuda Del griego antiguo Comprendo el moderno Solo que lo hablo mal Pero ahora Le estoy estudiando ¿Lo estudiáis? Dijo Dante Sí Me he construido Un vocabulario Con las palabras Que ya sé Las he arreglado Combinado Y dado mil giros De modo que basten A expresar mi pensamiento Sé cerca De mil voces En rigor Es todo lo que necesito Aunque en los diccionarios Creo Se cuentan cien mil Con ellas No seré Elocuente Es verdad Pero me daré A entender A las mil maneras Y esto me basta Cada vez más admirado Edmundo empezaba A encontrar sobrenaturales Las facultades De aquel hombre Extraordinario Quiso ver Si le cogerían Un embuste Sobre un punto cualquiera Y le dijo Pero como Sin daros plumas Habéis podido escribir Tratado tan voluminoso Me las he hecho excelentes Tanto que serían Preferidas a las ordinarias A ser conocidas Entre los hombres Con los cartílagos De las cabezas De esas enormes merluzas Que nos sirven En los días de vigilia Así es que veo Con gozo Amanecer los miércoles Viernes y sábados Porque con ellos Tengo esperanza De aumentar Mi provisión de plumas Pues mis trabajos Históricos son Os lo confieso Mi más dulce ocupación Al remortarme A lo pasado Olvido el presente Y camino libre Independiente En la historia Sin que recuerde Siquiera que estoy preso Pero y la tinta Dijo Dantes ¿Con qué hacéis la tinta? Había en otros tiempos Una chimenea En mi calabozo Dijo Faria La que fue tapiada Sin duda Muy poco antes De mi arribo Pero habían hecho En ella fuego Durante mucho tiempo Y por consiguiente Todo su interior Está tapiado De hollín Disolviendo Un poco En una porción De vino Que me dan Todos los domingos Me proporciono Una tinta excelente Para las notas Particulares Y que deseo Llamen la atención De los lectores Me punzo los dedos Y escribo Con mi propia sangre ¿Cuándo podré Ver todo eso? Cuando queráis O al momento Seguidme pues Y el abate Entró en el pasillo Subterráneo En que desapareció Seguido de Dantes Fin de la sección 16 Sección 17 De El Conde de Montecristo Volumen 1 De Alejandro Dumas Traducido Por Víctor Balaguer Esta grabación De LibriVox Está en el dominio público El calabozo Del abate Después de haber Atravesado Encorvándose Cuanto les fue posible Pero sin embargo Con bastante facilidad El pasillo subterráneo Dantes llegó A la extremidad opuesta Del corredor Que tenía la salida En el calabozo Del abate En aquel punto El paso se reducía De modo Que apenas dejaba El espacio suficiente Para que pudiera Deslizarse Un hombre a rastras El calabozo Del abate Estaba Embaldosado De modo que Extrayendo Una de las baldosas En el rincón Más oscuro Era como había empezado La laboriosa operación Cuyo fin Vio Dantes Colocada Nuevo la baldosa En su lugar El abate La cubría Con una vieja estera Logrando Con esta sencilla operación Ocultarla A los ojos Del carcelero Apenas hubo Entrado Y puestose de pie El joven Examinó Aquel misterioso recinto Con la mayor atención A primera vista Nada presentaba De particular Bueno Dijo el abate No son más que las doce y cuarto Aún nos quedan algunas horas Dantes Miró a su alrededor Buscando el reloj Con el cual Había podido el abate Saber con tanta exactitud La hora que era Ve de ese rayo de luz Que entra por la ventana Dijo el abate Y examinad las líneas Que hay trazadas En la pared Gracias a esas líneas Resultado de la combinación Del movimiento De la tierra Y de la elipse Que describe Alrededor del sol Sé la hora Con más exactitud Todavía Que si tuviese un reloj Porque este se desarregla Mientras que la tierra Y el sol No se desarreglan jamás Dantes Dantes se quedó a oscuras Con esta explicación Estaba en la creencia Al ver salir el sol Por detrás de las montañas Y ocultarse en el Mediterráneo Que era el sol Quien andaba Y no la tierra Este doble movimiento Del globo Que habitaba Pero que no percibía Le parecía imposible En cada palabra De su interlocutor No veía más que misterios De ciencias tan difíciles De profundizar Como las minas de oro Y de diamantes Que había visitado En un viaje Que cuando niño hiciera Aguzarate y Golconda Vamos Dijo al abate Estoy anhelando Examinar vuestros tesoros El abate se dirigió A la chimenea Arrancó con el escoplo Que tenía siempre en la mano La piedra Que en otro tiempo Formara el hogar Y que ocultaba Una cavidad bastante profunda En la que tenía escondidos Todos los objetos De que había hablado a Dantes ¿Qué es lo que queréis ver primero? Le preguntó Enseñadme vuestra obra Sobre el establecimiento De una monarquía en Italia Faria Sacó del precioso armario Tres o cuatro rollos De lienzo doblado Como las hojas Del papiro de Egipto Eran varias tiras De unas cuatro pulgadas De ancho Sobre dieciocho De largo En estas tiras Todas numeradas Había unos caracteres Que Dantes Pudo leer muy bien Por cuanto estaban escritos En italiano Idioma Que en su calidad De provenzal Comprendía perfectamente Vedla Toda está aquí Le dijo Habrá como unos ocho días Que escribí la palabra Fin Al pie de la tira Ciento setenta y ocho Dos camisas Y cuatro pañuelos Tenía Que he ido empleando En ello Si algún día Me veo libro Y encuentro en Italia Algún impresor Que se atreva a publicarla Tengo adquirida Mi reputación En efecto Dijo Dantes Ya lo veo Enseñadme ahora Os lo ruego Las plumas Con que habéis Escrito esta obra Aquí las tenéis Y Faria Enseñó al joven Un palito De seis pulgadas De largo Grueso Como el mango De un pincel En cuyo extremo Estaba sujeto Con un hilo Uno de los cartílagos Ennegrecido Aún por la tinta De que el abate Hablara a Dantes Estaba prolongado En forma de pico Y con un pequeño corte Como una pluma Ordinaria Dantes lo examinó Minuciosamente Buscando con la vista El instrumento Con el que había Podido cortarlo De un modo tan regular Ah Buscáis el cortaplumas ¿No es así? Dijo Faria Es mi obra maestra Le he hecho lo mismo Que este cuchillo Que aquí veis Con un viejo Candelero de hierro El cortaplumas Cortaba lo propio Que una navaja De afeitar Y lo que es el cuchillo Tenía la doble ventaja De poder servir A la vez de cuchillo Y de puñal Dantes contemplaba Aquellos objetos Con la misma atención Que en las tiendas De curiosidades De Marsella Había examinado Alguna vez Instrumentos Construidos por los salvajes Y traídos De los mares del sur Por los capitanes De buques Que se dedican A largos viajes En cuanto a la tinta Dijo Faria Ya sabéis Cómo me manejo Y me la voy haciendo A medida que la necesito Lo que hasta ahora Más me admira Dijo Dantes Es que os hayan bastado Los días Para tantas cosas Trabajaba también De noche De noche Sois por ventura De la familia Gatuna Para distinguir con claridad En medio de las tinieblas No Pero Dios ha dado Al hombre La inteligencia Para acudir En ayuda De la limitada Facultad De sus sentidos Me he procurado Luz ¿Y cómo? De la vienda Que me traen Separo la grasa Después la derrito Y saco Una especie De aceite compacto Aquí tenéis La vela Dijo el abate Enseñando a Dantes Una especie De lamparilla Semejante A las que se usan En las iluminaciones Públicas Pero Y fuego Aquí tenéis Dos pedernales Y lienzo Medio quemado ¿Y pajuelas? He pretestado Una enfermedad cutánea Y he pedido azufre Que se me ha concedido Dantes Colocó sobre la mesa Los objetos Que tenía en la mano Y bajó la cabeza Desconcertado En vista de tanta Perseverancia Y resolución Aún no está ahí todo Continuó Faria ¿Por qué no conviene Guardar todas Las riquezas En un solo Escondrijo Pero Primero Cerremos este Así que hubo Repuesto en su sitio La piedra El abate Se adelantó Hacia la cama Y la apartó De su lugar Detrás de la cabecera Y cerrado Con una piedra Que ajustaba Casi herméticamente Había un agujero Y en su interior Una escalera De cuerdas De unos 25 A 30 pies De longitud Dantes Dantes la examinó Reconociendo en ella Una solidez A toda prueba ¿Quién os ha provisto De la cuerda necesaria Para tan magnífica obra? Primero Eché mano De unas camisas Que tenía Luego De las sábanas De mi cama Que me entretuve En desilar Durante los tres años Que permanecí En finestrelles Luego me traspasaron Al castillo De If Allé medio Para traer conmigo Las silas Continuando aquí Mi tarea Pues que No echaron de ver Que vuestras sábanas No tenían dobladillo Es que volvía Nuevamente A coserlo ¿Con qué? Con esta aguja Y el abate Separando un girón De sus vestidos Enseñó a Dantes Una larga espina Aguda Que tenía guardada Cuidadosamente Sí Continuó Faria Había pensado Primero en descalzar Los barrotes De mi ventana Que es más grande Que la vuestra Y huir por ella Agrandándola Lo preciso En el momento De mi evasión Pero eché de ver Que caía un patio interior Y renuncié al proyecto Como muy arriesgado Con todo Conservé La escala Para algún caso Imprevisto Para una De esas evasiones De que os he hablado ya Y que la casualidad Presenta Dantes Examinando Al parecer La escala Pensaba en otra cosa Una idea Había fijado Su atención Y es que Aquel hombre Tan inteligente Tan ingenioso Tan profundo Tal vez encontraría En la incertidumbre Sobre las causas De su desgracia Lo que él No había podido adivinar ¿En qué pensáis? Le preguntó El abate Sonriendo Y tomando La distracción De Dantes Por una admiración Exaltada Hasta el último grado En dos cosas Que en este instante Se me han ocurrido Calculando Primeramente La gran suma De inteligencia Que habéis tenido Que emplear Para dar cima A los objetos Que os propusisteis Me estaba preguntando A mí mismo ¿Qué no hubierais hecho Si hubieseis estado En libertad? Nada Tal vez Las grandes ideas Que bullen ahora En mi cerebro Se hubieran evaporado En nimiedades Es preciso Ser desgraciado Para explotar Ciertos manantiales Misteriosos Ocultos En la inteligencia Humana La cautividad Ha concentrado En un solo punto Todas mis facultades Dispersas Acá y Acuya La pólvora No estalla Sin estar comprimida La cautividad Ha reunido En un solo punto Mis facultades Han entrado En contacto En un espacio reducido Y como no ignoráis Del choque De las nubes Resulta la electricidad De la electricidad El rayo Y del rayo La luz No Yo no sé nada Dijo Dantes Humillado Por su ignorancia La mayor parte De las palabras Que pronunciáis No tienen para mí Sentido conocido Qué feliz sois En ser tan sabio El abate se sonrió Me dijisteis Que pensabais En dos cosas a la vez Habéisme comunicado La primera ¿Cuál es la segunda? La segunda Es que vos Me habéis contado Vuestra vida Y aún no conocéis Los acontecimientos De la mía Vuestra edad Joven Es temprana En demasía Para que pueda Su historia Abarcar sucesos De importancia Ah, sí Muy corta Es mi historia Pero encierra Una gran desdicha Que no creo Haber merecido Y quisiera Para no blasfemar De Dios Como algunas veces Lo he hecho Poder acusar A los hombres De mi desgracia Es decir Que pretendéis Estar del todo Inocente Del crimen Que se os imputa Completamente inocente Lo juro Por las personas Que me son más queridas Por mi padre Y por Mercedes Veamos pues Dijo el abate Cerrando su escondrijo Y colocando de nuevo La cama en su lugar Contadme vuestra historia Refirióle entonces Dantés Lo que él llamaba Su historia Reducida a un viaje A la India Y dos o tres A Levante Cuando llegó A su última travesía Habló de la muerte Del capitán Leclerc Del paquete Destinado al gran mariscal De su entrevista Con este De la carta Que le encargó Dirigida al señor Noirtier De su llegada A Marsella De la entrevista Con su padre De sus amores Con Mercedes De la comida De esponsales De su arresto De su interrogatorio De su prisión Provisional En el palacio De la justicia Y por último De su prisión Definitiva Y al parecer Eterna En el castillo De If Después de esto No sabía ya Dantés Nada más Ni aun el tiempo Que estaba preso Concluida la narración El abate Reflexioné Un momento Diciendo Al cabo De un instante Hay un axioma De derecho Que viene en apoyo De lo que os decía Hace poco Que a menos Que las malas Inclinaciones Tengan su origen En una organización Anómala La naturaleza humana Repugna el crimen Con todo Con todo La civilización Ha traído consigo Necesidades Vicios Apetitos Imaginarios Que llegan a sofocar En nosotros Los buenos instintos Haciéndonos Obrar mal De ahí pues Proviene esta máxima Si queréis Descubrir al criminal Buscad primero A aquel A quien la consumación Del crimen Haya podido ser útil Veamos pues ¿A qué persona Habrá podido Producir algún beneficio Vuestra desaparición? A nadie Porque era yo Muy poca cosa Eso no es responder Puesto que esa contestación Falta a la vez A la lógica Y a la filosofía Todo es relativo Querido amigo Desde el rey Que estorba A su futuro sucesor Hasta el empleado Que estorba Al supernumerario Cada cual sirve De estorbo Al que le sigue Si el rey muere El sucesor Hereda la corona Si muere el empleado Hereda el sucesor 1200 libras De sueldo Estas 1200 libras Son su renta Y le son tan necesarias Para vivir Como al rey Los millones Cada individuo Del más alto Al más bajo En la escala social Tiene agrupado A su alrededor Un pequeño mundo De intereses Con sus oleadas Y sus imperceptibles Átomos Cual en el mundo De Descartes Tan solo Que esos pequeños mundos Van adquiriendo Mayores dimensiones A medida que van aumentando En consideración Son Como una espiral Vuelta de arriba a abajo Que se sostiene Por un juego de equilibrio Pero volvamos A nuestro mundo Hablemos de vos ¿Ibais a ser nombrado Capitán del faraón? ¿Ibais a casaros Con una joven hermosa? Sí ¿Había alguien Que tuviese interés En que no llegaseis A ser capitán del faraón? ¿Había alguien Que pudiera oponerse A que os casarais Con Mercedes? Contestad A la primera De estas preguntas Porque El orden Ha sido siempre La llave De todos los problemas Repito pues ¿Tenía alguno interés En que no fueseis Capitán del faraón? No A Bordó me querían mucho Y tanto Que si los marineros Hubiesen tenido Que elegir jefe Estoy seguro De que me hubieran nombrado Tan solo había allí Uno que me miraba Con cierta ojeriza Pues tuvo unos tres meses Antes una cuestión Con él De cuyas resultas Le propuse un desafío Que rehusó Vaya Ya vamos entrando Ese tal ¿Cómo se llama? Danglars ¿Qué empleo Desempeñaba a bordo? Era contador Y agente de negocios De mis armadores Si hubieseis llegado A ser capitán ¿Le hubierais Conservado en su destino? No Si hubiese estado En mi mano Porque no era muy exacto En sus cuentas Bien ¿Presenció alguien Vuestra última conferencia Con el capitán Leclerc? No Estábamos solos ¿Pudo alguien Oír vuestra conversación? Sí Porque la puerta Estaba entreabierta Y... Esperad Sí Sí Danglars pasó por delante En el mismo momento En que el capitán Leclerc Me entregaba el pliego Destinado al gran mariscal Bueno Ya vamos ganando terreno ¿Saltó alguien Con vos en tierra Cuando arribasteis A la isla de Elba? Nadie ¿Os entregaron Una carta? Sí El gran mariscal ¿Qué hicisteis de ella? La puse en mi cartera La puse en mi cartera Llevabais encima la cartera Sin embargo No deja de ser extraño Que una cartera Capaz Para contener Un pliego oficial Pudiese caber En el bolsillo De un marino Tenéis razón La cartera La tenía a bordo ¿Con qué? Hasta que llegasteis a bordo No guardasteis la carta En vuestra cartera Eso es De Portoferrajo a bordo ¿Dónde colocasteis la carta? La tuve siempre en la mano Cuando subisteis al faraón ¿Pudieron ver todos Así danglars como los otros Que llevabais una carta? Es muy posible Ahora escuchadme bien Reunid todos vuestros recuerdos Ved si podéis recordar En qué términos estaba concebida La denuncia que os condujo A ese encierro Oh, sí Lo que es eso lo recuerdo La leí tres veces Y todas sus palabras Han quedado grabadas En mi memoria Pues bien Repetidmela Dantés Se recogió un instante Él aquí Al pie de la letra Un amigo del trono Y de la religión Se apresura A advertir Al señor procurador del rey Que el llamado Edmundo Dantés Segundo del buque mercante Faraón Llegado esta mañana De Esmirna Después de haber hecho escala En Nápoles Y en Portoferrajo Ha sido encargado Por Murat De llevar una carta Al usurpador Y por este De entregar una Al comité bonapartista De París La prueba de su crimen Se hallará infaliblemente Procediendo a su arresto En razón A que la última De dichas cartas Se encontrará en su poder O en casa de su padre O en su camarote A bordo del faraón El abate Se encogió De hombros Esto lo veo Claro Como la luz Del día Y es preciso Que tengáis Un corazón Muy sencillo Y honrado Para no haber Adivinado El enredo Desde un principio ¿Creéis? Exclamó Dantés Oh Sería muy infame ¿Cuál era El carácter De letra Ordinario De Danglars? Una letra francesa Pura ¿En qué carácter Había escrito el anónimo? En letra caída Al lado opuesto Contrahecha ¿No es verdad? Dijo el abate Sonriendo Era demasiado igual Para ser contrahecha Mirad Y tomó su pluma O lo que él denominaba tal La mojó en tinta Y escribió con la mano izquierda Sobre un trapo Preparado al efecto Las dos o tres primeras líneas De la acusación Dantés se hizo atrás Y miró al abate Casi con terror Exclamando Oh Es admirable Cómo se asemeja A esta letra aquella Es porque había sido escrito Con la mano izquierda Hace mucho tiempo Tengo hecha la observación De que todas las letras Trazadas con la mano derecha Se diferencian Más o menos entre sí Al paso Que las que se trazan Con la mano izquierda Se parecen todas Como una gota de agua A otra gota Mucho habéis visto Y observado Creo que nada ignoráis Continuemos Pasemos a la segunda pregunta ¿Tenía alguien interés En que no os casaseis Con Mercedes? Sí Un joven que la amaba ¿Su nombre? Fernando Es nombre español Era catalán ¿Le creéis a ese Capaz de escribir una carta? No Mejor me hubiera dado Una puñalada Bien Propio del carácter español Un asesinato Sí Una vileza No ¿A más de qué? Continuó Dantes Ignoraba los pormenores Consignados en la denuncia Vos supongo que a nadie Los habríais comunicado ¿A nadie? Ni a una vuestra novia Ni a una ella En este caso Fue Danglars Oh Empiezo a creer que sí Esperad ¿Conocía a Danglars A Fernando? No Sí Ahora me acuerdo ¿Qué? Que la antevíspera De mi casamiento Les vi Sentados mano a mano Alrededor de una mesa En la taberna Del tío Pánfilo Danglars estaba alegre Y zumbón Fernando pálido Y trastornado ¿Estaban solos? No Había con ellos Un compañero Que sin duda fue Quien les hizo trabar Conocimiento Un sastre Llamado Cadrus Pero este estaba Ya veodo Ya caigo Ya caigo ¿En qué? ¿Cómo no recordé Todo esto? Cerca de la mesa En que ellos bebían Había un tintero Papel y plumas Tantés Se dio una palmada En la frente Oh Allí es donde Se escribió Aquella carta Infames Infames ¿Queréis saber Algo más? Dijo riéndose El abate Sí, sí Ya que vos Lo profundizáis todo Ya que veis Tan claras Todas las cosas Quisiera saber Por qué no se me ha tomado Más que una declaración ¿Por qué no se me ha llevado Ante un tribunal Y por qué he sido condenado Sin ser antes sentenciado? Oh Esto Dijo el abate Es algo más grave La justicia Tiene unos procedimientos Tan oscuros Y misteriosos Que es difícil Penetrarlos Todo lo que hasta aquí Hemos hecho Para hallar Vuestros dos enemigos No es más que un juego De niños Será preciso Que en este punto Me deis Las más minuciosas Y exactas indicaciones Vaya pues Preguntadme Porque estoy persuadido Que veis en su verdadero Punto de vista Los acontecimientos De mi vida pasada Con mucha más exactitud Que yo mismo ¿Quién os tomó La declaración? ¿El procurador del rey? ¿El sustituto? ¿O el juez de instrucción? ¿El sustituto? ¿Joven o viejo? Joven 27 o 28 años Bueno No pervertido aún Pero bastante ambicioso ya Dijo el apate ¿Cómo se portó con vos? Con más amabilidad Que aspereza ¿Se lo contasteis todo? Todo ¿Sus facciones experimentaron Algún cambio Durante el interrogatorio? Un instante se demudaron Luego de haber leído La carta que me comprometía Pareció abrumado Por mi desgracia ¿Por vuestra desgracia? Sí ¿Estáis bien seguros De que era vuestra desgracia Lo que le entristecía? Por lo menos me dio Muestras de su simpatía Hacia mí ¿Cuáles? Quemó la única prueba Que podía comprometerme ¿Y cuál era esa? ¿La denuncia? No La carta ¿Estáis cierto de ello? Como que la quemó Delante de mí Eso es otra cosa Este hombre Podría ser más malvado De lo que le había creído En un principio Os juro que me hacéis temblar ¿Está acaso El mundo poblado De tigres y cocodrilos? Sí Solamente que Los tigres y cocodrilos Que andan con dos pies Son más peligrosos Que los otros ¿Con qué? ¿Decís que quemó la carta? Sí Diciéndome al propio tiempo Ya lo veis No existía más Que esa prueba contra vos Y la destruyo Esta conducta Es muy sublime Para que pueda ser natural ¿Lo creéis así? Estoy seguro de ello ¿A quién iba dirigida la carta? Al señor Noirtier Calle Coq-Héron Número 13 París ¿Podéis presumir Que vuestro sustituto Tuviese algún interés En que desapareciera la carta? Tal vez Porque me hizo prometer Dos o tres veces Por lo mucho que me interesaba Según decía Que no hablaría a nadie De aquella carta Y hasta me hizo jurar Que no pronunciaría jamás El nombre escrito en el sobre Noirtier Dijo el abate Noirtier Yo conocí un Noirtier En la corte Del antiguo reino de Etruria Un Noirtier Que había sido Girondino Durante la revolución ¿Cómo se llamaba el sustituto Que entendió En vuestro interrogatorio? Villefort El abate soltó una carcajada Dantes le miraba estupefacto ¿Qué tenéis? Le dijo ¿Veis ese rayo de luz? Le preguntó el abate Sí Pues bien Todo el negocio Está ahora más claro para mí Que ese transparente Y luminoso rayo de luz Pobre joven Y ese magistrado Se ha portado también con vos Ha quemado Ha aniquilado la carta ¿Os ha hecho jurar Que no pronunciaréis jamás El nombre de Noirtier? Sí Pues ese Noirtier Pobre ciego ¿Sabéis quién es ese Noirtier? Ese Noirtier es su padre ¡Su padre! ¡Su padre! ¿Lo comprendéis bien? El padre del sustituto Un rayo que hubiese caído A los pies de Dantes Abriendo un abismo En cuyo fondo Se descubriese el infierno No hubiera producido Un efecto más pronto Más eléctrico Más destructor Que tan inesperadas palabras Levantose Comprimiéndose la cabeza Con las manos Como para impedir Que reventase Exclamando ¿Su padre? ¿Su padre? Sí Su padre Que se llama Noirtier De Villefort Repuso el abate Entonces Una luminosa chispa Despejó el cerebro Del preso Todo lo que hasta entonces Había sido para el oscuro Lo vio iluminado Por una esplendente claridad Todos los efugios De Villefort Durante el interrogatorio Aquella carta Consumida por las llamas El juramento exigido La voz casi suplicante Del magistrado Que en vez de amenazar Parecía como que suplicaba Todo le vino a la memoria Arrojó un grito Bamboleose por un momento Como un borracho Y lanzándose a través De la abertura Que conducía a su calabozo ¡Oh! Dijo ¡Es menester que me vaya! Es indispensable Que esté solo Para pensar en todo esto Al llegar a su calabozo Se dejó caer en su cama En la que le encontró El carcelero al anochecer Sentado Fijas sus pupilas Las facciones contraídas Pero inmóvil Y mudo como una estatua Durante las horas De meditación Que se sucedieron Cual si fuesen segundos Tomó una terrible resolución E hizo un formidable juramento Solo que Para cumplir ese juramento Y ejecutar su resolución Era indispensable Suponer que llegaría un día En que se vería en libertad Una voz arrancada Antes de la especie De vertiginoso insomnio En que se hallaba asumido Era la del abate Que habiendo ya recibido La visita de su carcelero Iba a partir su comida Con Edmundo La calidad del loco declarado Y sobre todo De loco divertido Daba al preso Algunos privilegios Como era El tener pan Un poco más blanco Y una botellita de vino Todos los domingos Era domingo aquel día Y el abate Fue a convidar A su compañero A partir con él Su pan y su vino Dante se accedió Había se apaciguado Ya la exaltación De su semblante Volviendo a tomar Su rostro La calma habitual Pero se veía en él Una rigidez Y tenacidad Si así puede decirse Que claramente Demostraban Una firme resolución Tomada de antemano El abate Le miró fijamente Me arrepiento De haberos ayudado En vuestras investigaciones Y de haberos dicho Lo que os he dicho ¿Por qué? Preguntó Dante Porque he hecho Nacer en vuestro corazón Un sentimiento Que no existía en él La venganza Hablemos de otra cosa Le dijo Dante Sonriendo El abate Le contempló Aún por un instante Meneó tristemente En la cabeza Y accediendo A los deseos de Dante Habló de otra cosa Faria Era uno de aquellos hombres Cuya conversación Cual la de todos Los que han sufrido Muchos contratiempos Es muy instructiva De un interés Siempre sostenido Y creciente Pero no era egoísta Y jamás hablaba De sus desgracias Dante se escuchaba Con admiración Cada una de sus palabras Que correspondían Unas a las ideas Que ya tenía Y a los conocimientos Que como marino Poseía Y versaban otras Sobre cosas Para él desconocidas Y que como aquellas auroras Boreales Y que como aquellas Auroras boreales Que alumbran A los navegantes De las latitudes Australes Mostraron al joven Nuevos paisajes Y horizontes Iluminados Con fantásticos Resplandores Dante conoció Lo feliz que sería Una organización Inteligente En seguir Aquel espíritu Remontando A alturas tan morales Filosóficas O sociales Como las que tenía Costumbre de tratar Estoy pensando Dijo Dante Que aunque solo Fuese para evitaros El tedio Que debe ocasionaros Un compañero Sin instrucción Ninguna Como lo soy yo Debierais enseñarme Una parte siquiera De lo mucho que sabéis Pues que a no ser así Quiero que os será Preferible la soledad A la compañía De un hombre Que maldita La instrucción Que tiene Si accedéis A lo que os pido Prometo Bajo mi palabra No volveros A hablar de fuga ¡Ay de mí Hijo mío! Dijo sonriendo El abate La ciencia humana Es muy limitada Cuando os habré Enseñado Las matemáticas La física La historia Y las tres O cuatro lenguas Vivas que poseo Sabréis Todo lo que yo sé Y para comunicaros Esta ciencia Con dos años Bastará Dos años Dijo Dante ¿Os parece que podré Aprender todo eso En dos años? En su aplicación No Pero sí En sus principios O teoría Aprender no es saber Hay sabios teóricos Y los hay prácticos A los primeros Tan solo la memoria Les favorece A los segundos Los constituye La filosofía ¿Pero no puede Aprenderse la filosofía? La filosofía No se aprende La filosofía Es la reunión De las ciencias Adquiridas por el hombre De cuyo conjunto Se desprende Por decirlo así La filosofía Es la esplendente nube En que puso Cristo El pie Para remontarse Al cielo ¿Con qué? Dijo Dante ¿Qué es lo que Me enseñaréis primero? Estoy anhelando empezar Estoy sediento De ciencia Todo Dijo el abate En efecto Aquella misma noche Los dos presos Combinaron un plan De educación Que se puso en ejecución Al día siguiente Dantés tenía Una memoria prodigiosa Un talento extremado La disposición natural A las matemáticas Le hacía apto Para comprender Por medio del cálculo Mientras que El numen De Marino Rectificaba Todo lo que podía haber De demasiado material En la demostración Reducida A la aridez De las cifras O a la rectitud De las líneas Como poseía Algo el italiano Y un poco el árabe Que aprendiera En uno de sus viajes A oriente Pudo comprender Muy pronto El mecanismo De los demás Al cabo de seis meses Empezó a hablar El español El inglés Y el alemán Conforme se lo prometiera Al abate faria Sea que la distracción Que le proporcionaba El estudio Le desvaneciese La idea de la libertad Sea que fuese Como hemos visto ya Rígido observador De su palabra Ello es que No habló jamás De fugarse Y los días Se sucedieron Para él Rápidos e instructivos Al cabo de un año Era ya otro hombre En cuanto al abate Dantes observó Que a pesar De la distracción Que le proporcionaba En el cautiverio Su presencia Se volvía cada día Más sombrío Y melancólico Como si una idea Incesante y eterna Pareciese agostar Su imaginación Caía en meditaciones Profundas Suspiraba Involuntariamente Se levantaba De improviso Cruzaba los brazos Y paseaba Alrededor de su calabozo Un día se paró De repente En el centro De uno de los círculos Cien veces repetidos Que describían El pavimento De su cuarto Y exclamó ¡Ah! Si no hubiese centinela Dejara de haberlo Desde el momento En que vos queráis Dijo Dantes Adivinando su pensamiento ¡Oh! Ya os lo he dicho Me repugna Un asesinato Y a pesar de eso Ese asesinato Caso de tener Que cometerse Sería tan solo Por el instinto De nuestra conservación Por un sentimiento De defensa personal No importa Jamás me atreveré Pero no por eso Dejáis de pensar en ello Sin cesar ¡Sin cesar! Murmuró el abate ¿Habréis encontrado Algún medio tal vez? ¿No es así? Sí Con tal que llegase un día Que pusieran Un centinela Sordo y ciego Llegará a ser Sordo y ciego Contestó el joven Con un acento De resolución Que asustó al abate No, no Exclamó este De ese modo No Edmundo Hizo todo lo posible Para inclinar Al anciano En favor de la idea Que había vertido No faltaron razones Con que apoyarla No le faltaron Palabras con que Al parecer Debía quedar convencido Pero no pudo arrancar Al abate La más mínima Respuesta afirmativa ¿Tenéis fuerza suficiente? Preguntó un día El abate a Dantés Más este Sin contestarle Tomó el escoplo Y lo torció En forma de herradura Aderezándolo después ¿Os comprometeríais A no matar el centinela Hasta el último extremo? Sí Bajo mi palabra En este caso Dijo el abate Podremos poner en ejecución Nuestro plan ¿Y cuánto tiempo necesitamos Para concluirlo? Un año Tal vez menos Entonces Manos a la obra Desde luego Al momento Y qué lástima de año El que hemos perdido Desde que nos hallamos juntos ¿Os parece en efecto Que lo hemos perdido? Oh, perdonad Perdonad Exclamó Dantés Ruborizándose Silencio Dijo el abate El hombre no deja jamás De ser hombre Y vos sois Uno de los mejores Que he conocido Aquí tenéis mi plan Al decir esto Mostró a Dantés Un dibujo En el que había delineado El plano de su calabozo Del de Dantés Y del pasadizo Que comunicaba El uno con el otro A la mitad De esta galería Trazaba un foso O camino cubierto Semejante a los que se practican En las minas Por el que habían de llegar Los dos presos Debajo de la galería Por la que paseaba El centinela Una vez allí Practicarían Una gran excavación Descalzarían Una de las baldosas Que forman El piso de la galería Que en un instante dado Se hundiría Con el peso del soldado Que Desapareciendo Como por escotillón Debía caer En el interior Del subterráneo Dantés Se precipitaría Sobre él En el momento En que Aturdido por la caída Sería incapaz De defenderse Le atarían De pies y manos Después De cuya operación Pasando los dos Por una de las ventanas De la galería Salvarían La altura De la muralla Exterior Por medio De la escala De cuerdas Y se fugarían Dantés Dio de palmadas Y sus ojos Brillaron de gozo Era este plan Tan sencillo Que debía salir Bien necesariamente Aquel mismo día Empezaron los mineros Su obra Con tanto más ardor Cuanto que este trabajo Sucedía a un largo reposo Y según toda probabilidad No era más Que la realización Del íntimo Y secreto Proyecto de ambos Por nada Se interrumpía Su tarea A excepción De las horas En que ambos Se veían precisados A retirarse A sus respectivas Habitaciones Para recibir Las visitas De sus carceleros Habíanse acostumbrado Ya tanto A distinguir Al menor ruido De pasos Cuando venía El carcelero Que jamás El uno ni el otro Se vieron sorprendidos La tierra La tierra No emplearon Empezaron En este trabajo En este trabajo Ejecutado Sin más instrumentos Que un escoplo Un cuchillo Y una palanca De madera Durante este tiempo Einterín Trabajaban Faria Continuó Instruyendo a Dantés Hablándole ya En un idioma Ya en otro Explicándole la historia De las naciones Y de los grandes hombres Que de vez en cuando Dejan tras de sí Rastros luminosos Que se llaman Gloria El abate Hombre de mundo Y de escogida sociedad Tenía en su modo De producirse Una especie De melancólica majestad De la que Dantés Gracias al espíritu De meditación Con que le dotara La naturaleza Supo apropiarse La elegante urbanidad Que le faltaba Y las maneras aristocráticas Que se adquieren Tan solo mediante El roce Con las clases elevadas O con la sociedad De los hombres De un mérito superior Al cabo de 15 meses Había se concluido El camino subterráneo Y se había hecho La excavación Debajo la galería De modo que se distinguían Los pasos del centinela Tanto Que los de dos obreros Que se veían precisados Al esperar Una noche oscura Y sin luna Para asegurar mejor El éxito de la operación No tenían más temor Que el de que estuviese El piso de la galería Demasiado consentido Y que se hundiese Antes de tiempo Con el peso del soldado Remediose este inconveniente Colocando para puntal Una pequeña viga Que encontraron En los cimientos Estaba Dantés Ocupado en asegurarla Cuando de repente Oyó al abate Faria Que se hallaba En el cuarto del joven Ocupado en aguzar Una clavija Para fijar La escala de cuerdas Llamarle con angustiado acento Entró Dantés Entró Dantés con prontitud Apercibiendo en el centro Del cuarto Al abate De pie Pálido Inundada de sudor La frente Y crispada las manos ¡Ah, Dios mío! Exclamó Dantés ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que tenéis? ¡Pronto! ¡Pronto! Dijo el abate ¡Escuchadme! Al ver Dantés El líbido rostro de Faria Circuidos Los ojos Por una línea azulada Sus labios blancos Sus cabellos Erizados de espanto Dejó caer El escoplo Que traía en la mano ¿Pero qué es lo que tenéis? ¡Estoy perdido! Dijo el abate ¡Escuchadme! Un mal terrible Tal vez mortal Va a acometerme El acceso se acerca Yo le siento venir El año anterior A mi prisión Ya sufrí un ataque A este mal Solo hay un remedio Que os voy a decir Corred presuroso A mi cuarto Separad los pies De mi cama Uno de ellos Está ahuecado Que en su interior Encontraréis Una botellita de cristal Medio llena De un licor encarnado Traedla O si no 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 Aquí podrían sorprendernos Ayudadme a ir a mi calabozo Mientras tengo algunas fuerzas ¿Quién sabe Cuándo me acometerá el mal? Y el tiempo Que ha de durar Dantés Sin perder su serenidad A pesar de que Este incidente No dejaba de ser grande Pasó al corredor Arrastrando a su infeliz compañero Conduciéndole con infinito trabajo Hasta la extremidad opuesta Y no descansó Un solo instante Hasta dejarle colocado En su cama Gracias Dijo el abate Cuyos miembros Tiritaban Cual si acabaran de salir De un lago de nieve Ya entra el acceso Voy a caer cataléptico Tal vez quede inmóvil Absolutamente Tal vez No dé siquiera Un quejido Pero Tal vez Y es lo más probable Arrojaré espuma Por la boca Se pondrán rígidos Mis miembros Y daré gritos dolorosos Evitad el que oigan Estos gritos Es lo más importante Porque de otro modo Me cambiarían de cuarto Y nos separarían Para siempre Cuando me veréis Inmóvil Frío Muerto Por decirlo así Tan solo Cuando llegue a ese estado Abriréis mis dientes Con el cuchillo Y verteréis en mi boca Ocho o diez gotas De este licor Y así tal vez Volveré en mi acuerdo Tal vez Exclamó dolorosamente Dantes Socorredme Socorredme Gritó el abate Yo me Yo Me El acceso Fue tan súbito Y violento Que el desgraciado preso No pudo acabar La frase comenzada Una nube Cruzó por su frente Rápida y sombría Como la tempestad del mar La crisis Dilató sus pupilas Torció su boca Enrojeció sus mejillas Agitose Echó espumarajos Arrojó aullidos Pero Dantes Conforme el mismo Faria Se lo había encargado Sofocó sus gritos Con el sobrecama Este estado Duró dos horas Y después Quedó insensible Como una masa inanimada Blanco y frío Como el mármol Endeble como un junco Se agitó Se estremeció Por efecto De una última convulsión Y quedó pálido Como un cadáver Edmundo esperó A que aquella muerte Aparente hubiese invadido Todo el cuerpo Y helado Hasta el corazón Entonces tomó El cuchillo Cuya hoja Introdujo Entre los dientes Del enfermo Desunió Aunque con sumo Trabajo Sus quijadas Fuertemente contraídas Contó hasta Diez gotas Del colorado líquido Y aguardó Una hora se pasó Sin que el viejo Hiciera el menor movimiento Dantes temió Haber esperado Demasiado Para administrarle Las gotas Y la mirada De hito en hito Sosteniendo con ambas manos Su cabeza En fin Un ligero colorido Animó sus mejillas Sus ojos Constantemente abiertos Y fijos Recobraron La facultad De mirar Exhaló Un débil Suspiro E hizo Un pequeño Movimiento Salvado Se ha salvado Exclamó Dantes El enfermo No podía hablar Aún Pero en cambio Tendió su brazo Señalando Con visible inquietud La puerta Del calabozo Dantes Fijó su atención Y oyó Los pasos Del carcelero Iban a dar Las siete Y Dantes No había ocupado En calcular El tiempo Que transcurría El joven Se precipitó En la abertura Desapareció en ella Colocó la baldosa En su lugar Por la parte de adentro Y entró en su cuarto Un instante después Abrióse la puerta Del mismo Y el llavero Encontró al preso Según costumbre Sentado en su cama Apenas volvió La espalda Y se hubo apagado En el corredor El ruido de sus pasos Que Dantes Devorado por la inquietud Tomó de nuevo Sin acordarse De comer El camino Que acababa de hacer Y levantando la baldosa Con su cabeza Entró en el cuarto Del abate Este había recobrado Ya el conocimiento Pero continúa Inerte y sin fuerzas Tendido en su cama Ya no confiaba Volver a veros Dijo a Dantes ¿Y por qué? ¿Pensabais acaso morir? No Pero como está Todo preparado Para nuestra fuga Estaba creído De que os escaparíais El rubor El rubor de haber sido Juzgado mal Hizo que el rostro Del joven Se encendiese Como una grana ¿Sin vos? Exclamó Y me habíais creído Capaz de semejante acción Ahora veo Que me equivoqué Dijo el enfermo Ah Estoy muy débil Muy quebradizo Muy abatido Ánimo Ya iréis recobrando fuerzas Dijo Dantes Sentándose en el borde De la cama de Faria Y tomándole las manos El abate Meneó tristemente la cabeza La última vez Dijo El acceso Duró media hora Y una vez desvanecido Me sentí Con bastante apetito Y me levanté Por mí solo Ahora no puedo ya mover Ni el brazo derecho Estoy como atontado Lo que prueba Haberme operado Un derrame en el cerebro Al tercer ataque Quedaré enteramente paralítico O moriré en el acto No, no Tranquilizaos No moriréis Ese tercer acceso Que teméis Si es verdad Que tenga efecto Os cogerá siendo libre Y entonces Aún podré seros Más útil que esta vez Porque podré echar mano De recursos De que ahora carezco En este maldito castillo Amigo mío Dijo el viejo No os hagáis ilusiones La crisis Porque acabo de pasar Me ha condenado A una prisión perpetua Para poder huir Es necesario Poder andar Pues bien Esperaremos ocho días Un mes Dos Tres si es necesario En este intervalo Adquiriréis nuevas fuerzas Y como todo está preparado Para la fuga Somos dueños de escoger La hora que más nos plazca Y el momento que creamos Más oportuno El día en que os encontréis Con fuerzas Para poder nadar Pondremos en ejecución Nuestros planes Nadar Amigo mío El nadar Me ha sido vedado Para siempre Dijo Faria Este brazo está paralizado No para un día Sino para mientras dure Mi existencia Probad vos mismo De levantarle Y veréis cuánto pesa El joven levantó el brazo Que volvió a caer inerte Estáis ya persuadido No es verdad Edmundo Dijo Faria Creedme Ya sé yo lo que me digo Desde el primer ataque Que sufrí de este mal No he cesado De pensar en él Y ya le esperaba Porque es un legado De familia Mi padre murió Al tercer ataque Mi abuelo lo mismo Y el médico Que me compuso Ese licor Que fue el famoso Cabanís Me predijo La misma suerte El médico se engañó Repuso Dantes En cuanto a vuestra parálisis Del brazo No es lo que más cuidado Me da Puesto que os tomaré Sobre mis espaldas Y nadaré sosteniendos Joven Dijo el abate Sois marino Sois nadador Y por consiguiente Debéis saber Que un hombre cargado Con el peso semejante No adelantaría Cincuenta brazas En el mar Creedme Dejad de alimentar Ilusiones Que no son otra cosa Que irrealizables En sueños de felicidad Dejad de alimentarlas Amigo mío Porque en cuanto a mí Este es mi puesto Y la hora de mi libertad Solo sonará Con la de mi muerte Por lo que a vos toca ¡Uy! Marchaos Sois joven Fuerte Robusto No paséis por mí Ningún cuidado Porque os relevo Del compromiso Que generosamente Habéis contraído Está bien Dijo Dantes ¿Pero qué hacéis? Me quedo Y levantándose Enseguida Y extendiendo Con solemnidad Su mano sobre el viejo Añadió Os juro por la sangre De nuestro señor Jesucristo No abandonaros Sino después De vuestra muerte Faria consideró Aquel joven Tan noble Tan sencillo De tan elevadas ideas Y leyó en sus facciones Animadas Por la expresión Del más puro entusiasmo La sinceridad De su afecto Y la lealtad De su juramento Bien Bien Dijo el enfermo Acepto Y os doy las gracias Y añadió Luego Tendiéndole la mano Vos seréis Probablemente Recompensado Por adhesión Tan desinteresada Pero como yo no puedo Y vos no queréis Escapar ya Es preciso Que obstruyáis El subterráneo Hecho Bajo la galería Pues que podría Aflijar la atención Del centinera El sonoro eco De sus pasos Sobre el trozo minado Y advertir de ello Al inspector En cuyo caso Seríamos No solo descubiertos Si que también Separados para siempre Id pues A desempeñar Este trabajo En el que Desgraciadamente No puedo ayudaros Emplead en ello Todas las noches Si es menester Y no volváis Hasta mañana Por la mañana Después de la visita Del carcelero Pues tengo que comunicaros Un importante asunto Dantes tomó la mano Del abate Quien le dio las gracias Con una sonrisa Y salió dispuesto A cumplir al mismo instante Las indicaciones O mejor dicho Las órdenes De su compañero De infortunio Fin De la sección 17